...un tiroteo terrorista en el aeropuerto ruso mientras hace el papel de un agente encubierto de la CIA. Tanto los fanáticos como los críticos se mostraron en desacuerdo con esta misión, así como con otros aspectos del juego y su presencia en línea, incluida la supuesta homofobia e islamofobia. Número 2. Duke Nukem 3D La serie Duke Nukem ha estado pateando traseros y acabándose su goma de mascar desde principios de los 90, pero su éxito no ha estado exento de controversias, gracias a su naturaleza inherentemente ajena a lo políticamente correcto. De particular interés fue Duke Nukem 3D, que fue lanzado para numerosas plataformas en 1996. Hubo un gran rechazo por parte de algunos fanáticos y miembros de la prensa como resultado de la violencia impenitente y representaciones de la sexualidad. El Women's Media Center llamó especialmente al juego como sexista y dañino para las mujeres jóvenes, lo que llevó a algunos países a censurar su contenido, mientras que algunos, como Brasil, incluso prohibieron el juego. Número 1. Toda la serie de Grand Theft Auto. Dicho de manera muy simple, Grand Theft Auto es el estándar de oro cuando se trata de incorrección política en los videojuegos. Rockstar Games se lleva los máximos honores en nuestra lista para esta franquicia, que se ha fortalecido desde 1997 y su reinado no muestra signos de perder impetu. Lo que quizás sea el aspecto más revelador de la serie Grand Theft Auto es que, como cada juego, ha logrado subir la vara en cuanto a controversia. Ya sea a través de representación gráfica de violencia, material para adultos, comentarios ofensivos, material para adultos, comentarios ofensivos a minorías o conductas dañinas a la sociedad. Tomadas con humor, aparentemente no hay tabús ni sensibilidades que Grand Theft Auto esté dispuesto a respetar. Estamos celebrando nuestro 25 aniversario, y tú has escrito esta historia con nosotros. Acompáñanos a festejar en grande el rodeo de aniversario FMR Tour, 214 de marzo, 4 de la tarde, Arena de la Unión Ganadera, porque seguimos siendo la marca de los grandes eventos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Este es un avance de la información que le presentaremos en la emisión de Contacto Nocturno. Encuentra abogado de Maru Campos varias inconsistencias en carpetas de investigación. Dejará gobierno pintas en palacio por respeto a la libertad de expresión, asegura secretario general. Triculca de vecinos contra policías en el fraccionamiento pensiones. Lo esperamos en punto de las 8 de la noche. Le recordamos que algunos segmentos de las diferentes emisiones de sus noticieros Contacto, podrá seguirlas a través de Facebook Live. Participe con nosotros y siga disfrutando de la programación de Canal 44. Porque siempre existe esa canción que nos mueve, que nos hace vibrar, nos llena de energía y nos conecta a lugares e historias increíbles. Conoce el conteo de esa música que tanto te prende. Valeria Villalobos te espera cada sábado en Top 10 Online, 8 de la noche por el canal de las noticias. El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades, desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. Aguascalientes captó más de 3 mil millones de dólares en inversión extranjera. Durango es de los primeros lugares en la creación de empleos en 2020. Recuperó más de 7 mil. Chihuahua mantiene las acciones integrales y mano firme ante la pandemia. Piensa Azul, cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Al ayudar una mano de eso va a contar. Seguimos con más aquí en Gamertag. Vamos con una recomendación interesante y es que recientemente se estrenó en la plataforma de Disney Plus la más reciente producción de Disney Animation Studios. Raya y el último dragón. Raya y el último dragón, que es una película interesante. La premisa y el mensaje de la película creo yo que va en una dirección atractiva para el público actual, más en una época en la que estamos divididos o que hemos estado divididos por cuestión de la pandemia y hemos tenido que buscar la manera de interconectarnos. Aquí se habla de esta sociedad dividida con ideologías diferentes y que obviamente esta falta de confianza en el prójimo debido a malas experiencias y como eventualmente para sobrellevar todas estas dificultades debemos de unirnos, debemos de confiar y lo hace de una manera, te digo, bien lograda. No es la historia más revolucionaria, no es la película mejor realizada, pero pues creo que para el público infantil presenta un mensaje interesante. Lo resumiste muy bien. Cuando cualquier reseña de cualquier cosa empieza con ¿Es interesante? Ya sabes que no es mala, pero tampoco vamos a decir que es bueno porque viene por parte de este estudio que conocemos como No Pixar. Este estudio conocido como No Pixar en Disney, poco a poco ha ido aprendiendo cómo hacer su propio estilo de animación por computador y creo que lo han logrado bastante bien. Obras como Big Hero 6, por ejemplo, tienen su propio estilo muy característico ya que los distingue del otro estudio de animación de computadora dentro de Disney y creo que aquí tenemos un muy buen manejo de colores, tal y como tú dijiste, a lo mejor el mensaje tiene ideas grandes, pero no logra aterrizar tan bien en su ionización. Pero nos quedamos con una película que es muy, muy bonita de ver, incluso si la ves en formato pequeño en tu casa a través de Disney Plus, es algo que realmente es muy dulce a la vista. Esta película sí fue distribuida en algunos mercados en el cine que creo que es una película que valdría la pena ver en una pantalla más grande. Lamentablemente no es algo posible para todos actualmente y siento que igual no pierdes tanto. El único problema para mí es el costo que te va... Adicional. Sobre Disney Plus son 330 pesos. Memo quejándose del precio de algo. Aparte de los 160 de la membresía mensual, échate otros 330. Ya es un precio elevado, amigo. Y la verdad es que sí, aquí, bueno, al menos en lo personal yo he mencionado que me gusta apoyar las historias originales que nos muestran tanto Disney como Pixar. Entonces, de que estaría muy suave apoyarla, estaría muy padre, amigos, porque así nos dejan de dar tanto remake, tanto live action, que ya nos tiene cansados. Sin embargo, la verdad es que si tal vez el marketing con esta película, no va a ser el más explotado. A lo mejor no vamos a tener que los juguetes, que la figura de acción, porque pues a lo mejor sí. Sí va a ver, sí va a ver. Y el diseño de los dragones se presta mucho ahí para hacer figuritas. Además es Disney, a fuerza tienen que... Sí, pero me refiero a que no va a ser de los más explotados que tiene Disney y sabe que no va a ser de sus películas favoritas, al menos no del año. Esperemos, esperemos, porque es una aventura que se arriesga y lo único que quiero decir es que esta película se hizo completamente en el contexto de la pandemia, o sea... Y sale el mensaje en los créditos, 400 hogares individuales se vincularon para poder realizar esta película que tuvo dificultades y hasta cierto punto se nota también. Sí, se nota poco. Hay que, ahorita que mencionas justamente lo de la pandemia, hay que recordar que estamos en una época en la que es necesario la confianza en el prójimo y las películas siempre vienen enfocadas a darle un aprendizaje a las generaciones más pequeñas. Claro, claro. Entonces a lo mejor y nosotros la vemos y podemos decir, pues ahí va, tú ya tienes tu aprendizaje sobre lo que es la confianza. Los niños lo están creando y lo están creando en una sociedad en la que están... En una sociedad. de sus compañeritos. Entonces, sí, véanlas, si tienen hijos. Sí, para ver en familia es muy recomendable. Sí, pero consideren el precio. Bueno, vamos a ver a continuación la recomendación del día de hoy. Raya y el último dragón. Más bien te enseña la desconfianza, ¿no? A lo largo de los años nos hemos topado con grandes películas de la mano de los creativos de Disney. Filmes que nos han enseñado grandes valores y virtudes. Obras que son dignas de disfrutar un fin de semana con toda la familia. Con el paso del tiempo, dichos filmes se han ido transformando para adaptarse a la época en la que estamos viviendo. Ahora no nos encontramos con princesas esperando a ser rescatadas y tramas románticas. Incluso vemos menos musicales. Y es aquí donde se sitúa Raya y el último dragón, la última obra maestra de la casa del ratón Mickey Mouse. Bajo la dirección de Don Hall y Carlos López Estrada, Raya y el último dragón nos cuenta la historia de Raya, una joven guerrera que se embarca en una aventura junto a su fiel compañero Tuk Tuk, quien a la vez también funge como medio de transporte para nuestra protagonista. La historia se desenvuelve en un reino llamado Kumandra, lugar que en años anteriores era protegido por dragones mágicos y donde los seres humanos podían vivir en armonía. Pero todo esto acabaría con la llegada de los Drun, unos seres malévolos que convierten a cualquiera que se cruce en su camino en piedra, incluyendo a los dragones. Es aquí donde entra Raya, con la misión de encontrar el último dragón vivo y unir a los cinco reinos, cola, garra, columna, colmillos y corazón. Este último siendo el reino donde vive Raya. Contando con obras anteriores como Zutopia y Moana, Disney nos ha entregado una historia original completamente nueva que desde el 2016 no habíamos visto. Raya y el último dragón es una película que intenta enseñarnos el valor de la confianza y la amistad. Sí, cabe destacar que no cuenta con una lección tan profunda como la de Soul, pero esta película cumple con todos los objetivos que un filme familiar necesita. El dragón perdido, Sisu, sin lugar a dudas, brinda a la película ese cómic relief que tanto caracteriza a las obras de Disney. Los guionistas Adele Lim y Jen han descrito las numerosas referencias a la cultura del sudeste asiático en Raya y el último dragón como un continuo festival de easter eggs culturales que los habitantes de aquellas regiones entenderán mejor que nadie. Raya lleva una espada inspirada en el Chris, una daga típica de Indonesia, y es curioso como cada región de Kumandra tiene un estilo diferente de lucha, acorde con sus principales inspiraciones, como el Pengak Silat indonesio o el boxeo tailandés Mautai. Uno de los grandes méritos que tiene la cinta es que demuestra las grandes habilidades que los animadores poseen. A pesar de que los personajes y la historia principal están diseñados en 3D, el filme narra al inicio el origen de Kumandra de dos dimensiones y con un relieve de sombras y diseño muy similar al de las culturas de Asia del Este, mismas en las que se inspira esta película. Este diseño brinda un sentido más mitológico y profundo a la historia de Raya. Esto mismo se presenta en la animación del agua en sí. Ya habíamos visto con anterioridad el trabajo de Disney y Pixar al momento de animar agua, y en esta ocasión no fue la excepción. Todos estos elementos solo demuestran el trabajo de los directores Don Hall y Carlos López Estrada y su implacable búsqueda por traducir sus clásicos animados a insípido fotorrealismo. Distintos tipos de animación pueden convivir siempre que se unen con inteligencia y con un claro propósito narrativo o temático. Raya y el último dragón es una película como de las que ya no hay. Un diamante en bruto en una industria que está denominada por las adaptaciones, remakes, franquicias con interminables secuelas y más. Visualmente es despampanante y con dos personajes simpáticos y felices de amar al centro de su historia. Es casi inevitable dejarse fascinar por la película, pese a lo repetitivo de su mensaje. La cinta ya está disponible en Disney Plus por un monto extra. Estás viendo Gamer Tag, después La Chica Griega y al terminar, contigo hasta el fin. Soy Guillermo Achimata y estás viendo Canal 44, el canal de las noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros. Este es un avance de la información que le daremos a conocer en la emisión de Contacto Nocturno. Muestra alza hospitalizaciones de COVID-19, 220 casos en el estado. Autoridades de Salud Federal anunciarán color de semáforo, en duda si se cambia el color o se continúa en amarillo. Se mantiene pico en casos de COVID-19 en Chihuahua. Ahora se registran 189 contagios en las últimas 24 horas. Lo esperamos en punto de las 8 de la noche. Le recordamos que algunos segmentos de las diferentes emisiones de su noticieros Contacto podrá seguirlas a través de Facebook Live. Participe con nosotros y sigue disfrutando de la programación de Canal 44. Donde quiera que se genere la noticia, ahí estaremos informándolo, porque nuestro principal compromiso es con usted. Para que siempre esté actualizado, termine su día con nosotros. Contacto Red Estatal con Edgar Román. 10 de la noche, por el canal de las noticias. En estos tiempos difíciles, en Chihuahua mantenemos el paso. Aquí lo simple no existe. Sinem, Neraco y Huercayem. Dan ganas de regresar a los estadios y a los campeonatos. También se extrañan los escenarios y ver al público de frente. En Chihuahua afrontamos lo que llega y cómo llega. Aquí quien se rinde, pierde. Porque tú decides, tú eliges. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Todo es posible. Seguimos con más aquí en Gamertag. Seguíamos discutiendo ahorita en el corte comercial sobre el costo adicional de Ryan, el último grabó. De valerle y costo. Esos 330 pesos no están tan baratos, hombre. Pero bueno, vamos a hablar de otra película, de otro filme y es que resulta y resalta, como dicen vulgarmente, que tenemos un reboot que se va a reiniciar y rehacer totalmente la franquicia en el cine de Superman. Ya no vamos a ver a Henry Cavill. Henry Cavill le seguirá siendo el brujero, pero ya no el hombre de acero. Y eso es verdad, porque rimando está. Porque ahora tenemos una nueva versión de Superman que probablemente se ha encarnado por Michael B. Jordan. ¿Michael B. Jordan? ¿El nuevo Superman es Michael B. Jordan? Yo estuve a punto de llorar por Henry Cavill, lo dijeron Michael B. Jordan y se me olvidó. Es cierto, es más cercano a nuestra edad. Amigos, yo estoy... Puede pasar. Así, miren, que me rechinan los dientes. Ay, si saben que Henry Cavill es el más adorado de todos, saben que todos lo aman. Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo queremos. Es lo más políticamente correcto. Es el más políticamente correcto. Pero es correcto. Sí dijo ahí algunos comentarios bastante incómodos. Aparte no es afroamericano. Sí, aparte no hace integración. Su piel no integra a toda la sociedad. Cámbialo inmediatamente. No, y es que esto está interesante hablando de la película y de su realización porque el guionista, no sé si vieron eso, el guionista de la nueva película de Superman no es un guionista conocido dentro de la industria. Pero ¿quién tienes del otro? J.J. Abrams. J.J. Abrams. Pero es producción de J.J. Pero el guionista es un cuate que es un activista social barra periodista barra educador y es reconocido por estar en el mundo social por sus palabras, por los libros que escribe sobre el racismo. Empieza a hablar mucho. Entonces, el que este cuate esté escribiendo el guion de la nueva película de Superman, alguien que ni siquiera escribía películas antes, habla de que puede ser algo súper bien hecho o que vaya por todo. Súper bien. Pero que el nuevo Superman vaya a ser una persona afroamericana por su guionista tiene perfecto sentido. Sí, pero le faltó un poco de exprimir más a alguien. Porque no es afroamericano, porque viene Kriptón. Y que obviamente solucionaron este problema y dijeron, ¿no es el Superman que ustedes ven siempre? No, no es Clark Kent. Sí, se están yendo cómic, ¿no? Sí. Ahorita nos estamos pasando a otra tierra y estamos en la tierra, acuérdame, si me equivoco, 23. La 23. O la 2. O la 2, depende. Y ahí es en donde encontramos a este otro Superman, que es el que les vamos a presentar en pantalla. No hay conflicto, chavos. Henry Cavill sigue ahí. Sí, ahí sigue. Posiblemente para utilizarlo. Si sigue habiendo DCU, pues ahí sale. Yo solamente les voy a decir. Si sale Tom Welling, ¿por qué no también? Multiverso. Es Cortez, ¿no? Se llama Cortez, es la identidad secreta de este nuevo Superman. Su nombre kriptoniano es Kal-El. O sea, ya es como es Kal-El con el guión. Este es pegado, es Kal-El. Porque es diferente. Es una nueva generación. ¿Saben qué hace este Superman cuando no está pateado traseros ni salvando al mundo a través de... Calvin Ellis. Calvin Ellis. Calvin Ellis. ¿Sabes lo que él hace cuando no está haciendo eso? Es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el presidente Superman. Como una película de Samuel L. Jackson. Tú dime si eso no es un potencial para una excelente película de superhéroes. Nada más esa sola premisa cala bastante. No, sí, ahí está. Veremos las aventuras de Kal-El, mejor conocido como Calvin Ellis. En el nuevo presidente Superman. Presidente Superman. En el nuevo remake de la película de Superman vamos a conocer más a continuación. El doctor profesor. Han pasado casi 10 años desde que Man of Steel llegó a los cines. Después de tanta espera, los fanáticos de Superman pueden estar contentos, pues finalmente habrá una película del hombre de acero. Esta nueva producción parece estar apenas en sus etapas más tempranas de desarrollo. Pero quizá lo que no le agradece a muchos es que todo apunta a que Henry Cavill no se pondrá de nuevo la icónica capa roja. Se ha confirmado por varias fuentes que Warner Bros. está preparando un reboot de Superman. El filme está siendo escrito por el guionista Taeneji Coates con el director J.J. Abrams como productor bajo su compañía Bad Robot. Se desconocen detalles precisos sobre la trama y todavía no hay más talento ni actores ni director vinculados al proyecto. Aquí la obvia pregunta es ¿qué sucederá con Harry Cavill? El británico intérprete que le ha dado vida al kriptoniano en el universo extendido de DC. Obviamente habían circulado rumores de que el estudio se quería alejar de la continuidad que creó Zack Snyder que comenzó con Man of Steel en el 2013. Pero el equipo de Cavill y el mismo han reiterado varias veces que tienen muchas ganas de hacer otra película del superhéroe. Quizá la respuesta obvia para que Cavill regrese es el inminente multiverse Con la película de Flash que ya está rodando siendo la confirmación de que existe un multiverso dentro de las múltiples franquicias de DC eso podría abrir paso a una nueva versión de Superman que no necesariamente se deshaga de la que hemos visto bajo relación de Snyder y con Henry Cavill. Después de todo parece que el firme se realizará como parte del contrato que Abrams firmó para desarrollar contenido para HBO Max. Hace unas semanas también el director Andy Muschietti encargado de la película del Corredor Escarlata reveló que había elegido a la actriz Sacha Calle como Supergirl y que la heroína tendría una aparición en su filme. Dado que ambos personajes ella y Kal-El son primos quizá sea una de esas producciones que podrían sentar las bases para dar paso a una nueva versión del último hijo de Krypton en el cine. Considerando que Tainé Chikous previamente trabajó en Black Panther persiste el rumor de que Michael B. Jordan podría ser una nueva versión de Superman una que sea una referencia directa a la Tierra 23 una de las dimensiones paralelas en el universo de DC en los cómics. Por otro lado cabe la posibilidad de que incluso al tratarse de un reboot pueda mantenerse a Cavill como el actor responsable de darle vida al personaje algo similar parece que sucederá con The Suicide Squad filme de James Gunn que no está siendo catalogado como una secuela pero mantiene continuidad con el universo extendido de DC y también con los actores que previamente dieron vida a esos personajes en la película del 2016 entre los que incluyen nombres como Margot Robbie Viola Davis y también Joe Kinnaman a pesar de la notable ausencia de Will Smith como Deadshot la otra opción es que realmente se trate de algo completamente nuevo y separado del resto de la franquicia esto en la misma forma en la que The Batman película con el director Matt Reeves y Robert Pattinson será una nueva historia que no tiene relación alguna con el resto de las películas y que parece que se mantendrá en solitario por el momento solo queda esperar por más detalles que revelen hacia donde emprenderá el vuelo esta nueva historia del hombre de acero que tal muy buenas tardes gracias por continuar con nosotros este es un avance de la información que le presentaremos en la emisión de contacto nocturno encuentra abogado de Maru Campos varias inconsistencias en carpetas de investigación dejará gobierno pintas en palacio por respeto a la libertad de expresión asegura secretario general trifulca de vecinos contra policías en el fraccionamiento pensiones lo esperamos en punto de las 8 de la noche le recordamos que algunos segmentos de las diferentes emisiones de sus noticieros contacto podrá seguirlas a través de facebook live participe con nosotros y siga disfrutando de la programación de canal 44 también los sábados seguimos informando porque la noticia jamás se detiene nuestro equipo periodístico siempre está alerta por las calles de nuestra ciudad en busca de la información que usted necesita saber al comenzar su día contacto en movimiento con Martín López sábado 7 de la mañana por el canal de las noticias no pudiste ir a ver a tu familia pero igual te mantuviste cerca no pudiste ir a la escuela pero igual seguiste enseñando la contingencia sanitaria nos ha limitado pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente por eso si tu INE venció en 2019 o 2020 igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021 en 2021 el voto sale y vale contamos todas contamos todos INE honestidad pásala la recta final del programa vamos ahora a hablar de Orbital Racer esta recomendación que me genera un poco de conflicto porque creo yo en relación a amor y odio es que no fíjate es de esas recetas donde no necesariamente la suma de sus ingredientes nos va a dar un buen sabor porque tenemos elementos de simulación con elementos de racing de carreras y de ifteo y todo en el espacio no sé como que en papel suena muy cool como que en papel suena cool pero al final te das cuenta que es un juego que trata de tener este aspecto serio en el ámbito de simulación pero carrera orbital espacial con misiles misiles todo me recuerda a superman 64 por los agujeros yo estaba pensando en un mario kart espacial con simulador en el que vas compitiendo pero al mismo tiempo les vas poniendo al pie a los rivales ahí lanzándoles cuetes no hay conchita azul aquí sí verdad también puso como wipe out que tenía elementos también de cuetitos y así o f-zero o todos pero en f-zero es que siento que sí que a lo mejor como dices querían ahí mostrar no sé y aquí hay una variedad de cosas bonitas mírenlas pero la verdad es que siento que terminaron topando un poco con pared y luego y en el espacio fíjense que allá no hay nada con que topar con pared fíjense no hay paredes y aparte nada más nos ofrecen tres naves distintas entonces hoy siento que ahí ahí sí se fueron un poquito cerrados el problema del juego es la poca variedad porque con cada nave tienes un un tablero distinto obviamente tienes estas distintos ahí entra lo de simulación ahí entra lo de simulación que está padre ver los tableros porque son de planetas alienígenas entonces se ven ahí las letras de los diferentes planetas la cosa es que no hay suficiente variedad para darnos ese como a mí me gustaba me gustaría pensar que que se pareciese algo como lo de este juego de Podracer de 64 de Star Wars Star Wars Episode I Razer ese pero no lo consiguen porque ni siquiera llegan a más naves de lo que ese juego proponía hace tantos años entonces ese tema hace que merma un poquito y por eso es que tiene tanto potencial pero no le explota porque es pocos elementos en pantalla pocos elementos a escoger pocas pantallas pocos escenas pocas cosas yo digo que hay que ver cómo está y luego muy bien yo creo que hay que darle una oportunidad tú mereces y por eso estamos recomendándolo evidentemente la gente siempre pregunta qué onda con Orbital Razer nunca cómo está Orbital Razer pero estoy de acuerdo con lo que dijo Mike en papel esto se escucha como un juego que debería ser exitoso por lo divertido que son estos elementos individualmente gráficamente no está mal valdría la pena ver qué tanto puede avanzar porque esto es algo que se soluciona muy fácil con parches con parches y expansiones nuevas pistas nuevos circuitos para recorrer nuevos vehículos podría suceder creo que como fundamento mecánico tiene un muy buen punto de inicio y creo que tiene un bastante potencial por eso mismo sí yo creo que a lo mejor en cuestión de premisa original cumple es una premisa original es algo refrescante pero definitivamente a veces otra vez las recetas originales no necesariamente aluden a un público mayor que garantice el éxito de un título así entonces definitivamente dependerá de la adopción por parte del público por el momento probablemente no habías escuchado de él conócelo a continuación y déjanos tus comentarios en redes sociales esto es Orbital Razer Dicen que en el espacio nadie puede escucharte gritar lo bueno es que entonces nadie se puede enojar si llegas a hacer mucho ruido al driftear o al menos eso es lo que esperamos al entrar al mundo de alta velocidad de Orbital Razers aquí se nos presenta una combinación única de simuladores espaciales y de carrera que probablemente nadie pidió pero aún así fascina de una manera interesante la dinámica es bastante sencilla elige entre acción explosiva y de ritmo rápido o una simulación más realista en la que derrapar en cada esquina que se convierte en algo más que un truco sino en una necesidad las carreras nos permitirán explorar distintos lugares como los anillos de Saturno o la ciudad orbital de Venus al ser un simulador de carreras para un jugador ambientado en el espacio Orbital Razer combina la libertad de movimiento de los simuladores espaciales 6DOF con la emoción de las carreras como se dijo anteriormente hay un modo orientado hacia la acción y otros hacia la simulación realista bueno lo más realista que podríamos llegar a ser lo más realista que podría llegar a ser un juego sobre carreras espaciales claro comenzando por el modo de acción aquí el asunto tiene que ver con una jugabilidad rápida y satisfactoria simplemente salta a la cabina y usa tu velocidad y potenciadores disponibles incluidos misiles explosivos y minas para vencer a tus oponentes mientras en algo como Wipeout o una versión un poco más moderna de Star Wars Episode 1 Razer piensa en algo como Wipeout una versión un poco más moderna de Star Wars Episode 1 Razer aunque si se ofrece algo de desafío aquí el propósito de este modo realmente es ser lo más explosivo y divertido posible si lo que se busca es algo de mayor complejidad técnica debemos de dar el salto al modo de simulación este modo pone mucho más énfasis en el realismo todas las naves se comportan de acuerdo con las leyes de la física neutoniana con fuerzas propulsoras plausibles esto hace que volar sea mucho más desafiante pero también excepcionalmente satisfactorio ya que te deslizarás hacia los lados en los límites de los controles la mayor parte del tiempo aquí es en donde Orbital Razer encuentra la manera de sentirse distinto a juegos de premisas similares y aunque podemos atestiguar que es un poco difícil acostumbrarse a estos controles si puedes agregar una nueva capa de dinamismo inesperado a la experiencia no te preocupes si todo se vuelve demasiado abrumador el juego ofrece controles totalmente personalizables para que nuestro estilo de juego personal pueda armonizar con la naturaleza técnica de Orbital Razer sus ocho ubicaciones distintas todas basadas en lugares reales de nuestro sistema solar crean un total de 24 pistas para poder poner a prueba nuestras habilidades en dado caso de que necesites un poco de ayuda extra Orbital Razer pone sobre la mesa una escuela de vuelo completa y jugable para el modo de simulación probablemente el único problema que encontremos de momento es que solo se cuenta con tres modelos de diferentes naves cada una con tres variantes adicionales es posible que esto pueda solucionarse con una actualización en un futuro ya que obviamente es difícil programar muchos vehículos que respondan a las mecánicas y físicas complejas de Orbital Razer pero de momentos la ausencia de un colorido elenco de naves hace mucho ruido y no para bien con todo y eso gracias a una inteligencia artificial desafiante pero flexible carreras adaptables que mantienen los circuitos frescos incluso después de haberlos pasado decenas de veces y un modo de carreras convincente que trae a la mesa una progresión entretenida Orbital Razer se convierte en un juego que no podemos evitar recomendar usted tiene derecho a estar bien informado y nosotros lo sabemos por eso hemos formado un equipo fuerte respaldado por la experiencia y profesionalismo de camarógrafos reporteros y editores que lo mantendrán bien informado en tiempo real de todo lo que sucede contacto nocturno con Marcos Monroy 8 de la noche por el canal de las noticias recordemos las luchas que hicieron historia en nuestra ciudad los luchadores que se convirtieron en estrellas juarenses hoy ídolos de multitudes porque recordar es volver a vivir ídolos del ring sábado 5 de la tarde por el canal de las noticias para todos los fanáticos de los videojuegos y las consolas pónganse listos porque en Control Gamer les daremos los consejos más actuales para que le saquen el mayor provecho a sus consolas los videojuegos más nuevos y populares y los trucos que todo buen gamer debe conocer los tendrás aquí todos los sábados en punto de las 6 de la tarde por el canal de las noticias el primer amor jamás se olvida pierdo la cabeza cuando estás cerca de mí lo haré todo por ti ¿entiendes? y ni las advertencias todos los hombres quieren lo mismo lo mismo sí Julia no empieces él no es para ti aunque suene trillado ni las intrigas podrán borrar todo lo que ellos sienten ¿te enamoraste de una pueblerina ingenua? perdóname la chica griega de lunes a viernes 6 de la tarde por el canal de las noticias entrando en la recta final del programa vamos ahora a hablar de Orbital Racer esta recomendación que me genera un poco de conflicto porque creo yo en relación amor y odio es que no fíjate es de esas recetas donde no necesariamente la suma de sus ingredientes nos va a dar un buen sabor porque tenemos elementos de simulación con elementos de racing ¿no? de carreras y de ifteo y todo en el espacio no sé como que en papel suena muy cool pero al final te das cuenta que es un juego que trata de tener este aspecto serio en el ámbito de simulación pero carrera orbital espacial con misiles misiles todo me recuerda a superman 64 ¿por qué? con los agujeros yo estaba pensando en un mario kart espacial con simulador en el que vas compitiendo pero al mismo tiempo les vas poniendo al pie a los rivales ahí lanzándoles cuentes también puse como wipe out que tenía elementos también de cuetitos o F-Zero pero la verdad es que siento que sí que a lo mejor como dices querían ahí mostrarnos y aquí hay una variedad de cosas bonitas mírenlas pero la verdad es que siento que terminaron topando un poco con pared y luego y en el espacio fíjense en el espacio fíjense que allá no hay nada con que topar con pared fíjense no hay paredes y aparte y aparte nada más nos ofrecen tres naves distintas entonces hoy siento que ahí ahí sí se fueron un poquito cerrados yo creo que el gran problema del juego es la poca variedad porque con cada nave tienes un tablero distinto obviamente tienes estas distintos pero ahí entra lo de simulación ahí entra lo de simulación que está padre ver los tableros porque son de planetas alienígenas entonces se ven ahí las letras de los diferentes planetas la cosa es que no hay suficiente variedad para darnos ese como a mí me gustaba me gustaría pensar que que se pareciese algo como lo de este juego de podracer de 64 de Star Wars Star Wars Episode I Razer ese pero no lo consiguen porque ni siquiera llegan a más naves de lo que ese juego proponía hace tantos años entonces ese tema hace que merma un poquito y por eso es que tiene tanto potencial pero no le explota porque es pocos elementos en pantalla pocos elementos a escoger pocas pantallas pocos escenas pocas cosas yo digo que hay que ver cómo está y luego muy bien gracias yo creo que hay que darle una oportunidad tú mereces y por eso estamos recomendándolo evidentemente la gente siempre pregunta qué onda con Orbital Razer nunca cómo está Orbital Razer pero estoy de acuerdo con lo que dijo Mike en papel esto se escucha como un juego que debería ser exitoso por lo divertido que son estos elementos individualmente gráficamente no está mal valdría la pena ver qué tanto puede avanzar porque esto es algo que se soluciona muy fácil con parches con parches y expansiones nuevas pistas nuevos circuitos para recorrer nuevos vehículos podría suceder creo que como fundamento mecánico tiene un muy buen punto de inicio y creo que tiene un bastante potencial por eso mismo sí yo creo que a lo mejor y en cuestión de premisa original cumple es una premisa original es algo refrescante pero definitivamente a veces otra vez las recetas originales no necesariamente aluden a un público mayor que garantice el éxito de un título así entonces definitivamente dependerá de la adopción por parte del público por el momento probablemente no habías escuchado de él conócelo a continuación y déjanos tus comentarios en redes sociales esto es Orville Razer Dicen que en el espacio nadie puede escucharte gritar lo bueno es que entonces nadie se puede enojar si llegas a hacer mucho ruido al driftear o al menos eso es lo que esperamos al entrar al mundo de alta velocidad de Orbital Razers aquí se nos presenta una combinación única de simuladores espaciales y de carrera que probablemente nadie pidió pero aún así fascina de una manera interesante la dinámica es bastante sencilla elige entre acción explosiva y de ritmo rápido o una simulación más realista en la que derrapar en cada esquina que se convierte en algo más que un truco sino en una necesidad las carreras nos permitirán explorar distintos lugares como los anillos de Saturno o la ciudad orbital de Venus al ser un simulador de carreras para un jugador ambientado en el espacio Orbital Razer combina la libertad de movimiento de los simuladores espaciales 6DOF con la emoción de las carreras como se dijo anteriormente hay un modo orientado hacia la acción y otros hacia la simulación realista bueno lo más realista que podríamos llegar a ser un juego sobre carreras espaciales claro comenzando por el modo de acción aquí el asunto tiene que ver con una jugabilidad rápida y satisfactoria simplemente salta a la cabina y usa tu velocidad y potenciadores disponibles incluidos misiles explosivos y minas para vencer a tus oponentes mientras en algo como Wipeout o una versión un poco más moderna de Star Wars Episode 1 Razer piensa en algo como Wipeout una versión un poco más moderna de Star Wars Episode 1 Razer aunque si se ofrece algo de desafío aquí el propósito de este modo realmente es ser lo más explosivo y divertido posible si lo que se busca es algo de mayor complejidad técnica debemos de dar el salto al modo de simulación este modo pone mucho más énfasis en el realismo todas las naves se comportan de acuerdo con las leyes de la física neutoniana con fuerzas propulsoras plausibles esto hace que volar sea mucho más desafiante pero también excepcionalmente satisfactorio ya que te deslizarás hacia los lados en los límites de los controles la mayor parte del tiempo aquí es en donde Orbital Razer encuentra la manera de sentirse distinto a juegos de premisas similares y aunque podemos atestiguar que es un poco difícil acostumbrarse a estos controles si puedes agregar una nueva capa de dinamismo inesperado a la experiencia no te preocupes si todo se vuelve demasiado abrumador el juego ofrece controles totalmente personalizables para que nuestro estilo de juego personal pueda armonizar con la naturaleza técnica de Orbital Razer sus 8 ubicaciones distintas todas basadas en lugares reales de nuestro sistema solar crean un total de 24 pistas para poder poner a prueba nuestras habilidades en dado caso de que necesites un poco de ayuda extra Orbital Razer pone sobre la mesa una escuela de vuelo completa y jugable para el modo de simulación probablemente el único problema que encontremos de momento es que solo se cuenta con tres modelos de diferentes naves cada una con tres variantes adicionales es posible que esto pueda solucionarse con una actualización en un futuro ya que obviamente es difícil programar muchos vehículos que respondan a las mecánicas y físicas complejas de Orbital Razer pero de momentos la ausencia de un colorido elenco de naves hace mucho ruido y no para bien con todo y eso gracias a una inteligencia artificial desafiante pero flexible carreras adaptables que mantienen los circuitos frescos incluso después de haberlos pasado decenas de veces y un modo de carreras convincente que trae a la mesa una progresión entretenida Orbital Razer se convierte en un juego que no podemos evitar recomendar hay que ser el bien sabiendo a quien canal 44 el canal con alma electrónica don Arnoldo Cavada de la O te das cuenta que es un juego para adultos entonces en ese momento era complicado y era muy polémico porque aparte venía de un personaje que no era para adultos era un personaje lindo y que era para un público infantil pero un día tuvo un día malo y se despertó de malas ese es el nombre del juego lo entendiste ahí lo tiene amigos otro juego también que a lo mejor no en su totalidad no por completo es políticamente incorrecto sin embargo GTA también causó mucha no por eso está ahí porque no lo es en su totalidad en su totalidad pero de todos no le han comprobado nada que causó mucho mucho válgames así es como me cambió el válgame es el índice con el que vamos a medir un porcentaje de válgames y que digo no hace falta detallar lo que vemos en GTA para que sea políticamente incorrecto creo que nos daban mucha libertad y trataban de darnos la mayor realidad que se pudiera a través de nuestros personajes y las misiones que teníamos por cumplir y en sí lo que podemos hacer en este mundo abierto entonces realmente hay un mundo de posibilidades con Grand Theft Auto tienes algo que es políticamente incorrecto en el mismo estilo que una película de Tarantino puede ser una sátira a la sociedad a través de violencia y más violencia pero chicos el más controversial de todos obviamente es Pokémon el maltrato animal aunque sean criaturas de ficción no es ningún chiste chicos vamos a ver a continuación los más políticamente incorrectos oye los mamás dejando menores de edad la que se vayan a la aventura lo sentimos generación de cristal esta lista los va a incomodar hoy te traemos nuestro top 5 de juegos políticamente incorrectos número 5 Conker's Bad For Day gracias a la aparente ternura de su protagonista Conker's Bad For Day podría haberse confundido fácilmente con una imitación de Sonic the Hedgehog o cualquier otro juego de plataformas inofensivos con una mascota en cambio este juego para el Nintendo 64 fue desarrollado por la compañía Rare como una especie de antítesis de esta idea un juego violento pero inminentemente jugable con un sentido único del humor vulgar Conker bebió maldijo e hizo casi todo lo posible para destacarse de sus adorables compañeros animales y precisamente gracias a esta postura ajena a lo políticamente correcto es lo que ha hecho del juego un clásico en nuestros tiempos número 4 Bully Bully marca la primera aparición de Rockstar Game en la lista pero confía en nosotros no será la última los desarrolladores lanzaron Bully al público en el año del 2006 y casi de inmediato se enfrentaron a comentarios negativos gracias a la naturaleza a menudo políticamente incorrecta de sus juegos los críticos afirmaron que Bully glorificaba el acoso escolar o al menos lo trivializaba hasta el punto de hacerlo divertido algunas personas también se quejaron del nivel de violencia y comportamiento antisocial del juego aunque esto no impidió que Bully ganara numerosos premios por su inteligente diseño y su versión de los tropos típicos de un sandbox número 3 Call of Duty Modern Warfare 2 hubo un grupo de acusaciones controversiales a los pies de Call of Duty Modern Warfare 2 cuando fue lanzado por Infinity War y Activision en 2009 quizá una de las más preocupantes sin embargo fue con respecto al cuarto nivel del juego no Russians aquí el jugador tiene la tarea de participar en un tiroteo terrorista en el aeropuerto ruso mientras hace el papel de un agente encubierto de la CIA tanto los fanáticos como los críticos se mostraron en desacuerdo con esta misión así como con otros aspectos del juego y su presencia en línea incluida la supuesta homofobia e islamofobia número 2 Duke Nukem 3D la serie Duke Nukem ha estado pateando traseros y acabándose su goma de mascar desde principios de los 90 pero su éxito no ha estado exento de controversias gracias a su naturaleza inherentemente ajena a lo políticamente correcto de particular interés fue Duke Nukem 3D que fue lanzado para numerosas plataformas en 1996 hubo un gran rechazo por parte de algunos fanáticos y miembros de la prensa como resultado de la violencia impenitente y representaciones de la sexualidad el Women's Media Center llamó especialmente al juego como sexista y dañino para las mujeres jóvenes lo que llevó a algunos países a censurar su contenido mientras que algunos como Brasil incluso prohibieron el juego número 1 toda la serie de Grand Theft Auto dicho de manera muy simple Grand Theft Auto es el estándar de oro cuando se trata de incorrección política en los videojuegos Rockstar Games se lleva los máximos honores en nuestra lista para esta franquicia que se ha fortalecido desde 1997 y su reinado no muestra signos de perder impetu lo que quizás sea el aspecto más revelador de la serie Grand Theft Auto es que como cada juego ha logrado subir la vara en cuanto a controversia ya sea a través de representación gráfica de violencia material para adultos comentarios ofensivos material para adultos comentarios ofensivos a minorías o conductas dañinas a la sociedad tomadas con humor aparentemente no hay tabús ni sensibilidades que Grand Theft Auto esté dispuesto a respetar Estamos celebrando nuestro 25 aniversario y tú has escrito esta historia con nosotros acompáñanos a festejar en grande el rodeo de aniversario FMR Tour 14 de marzo 4 de la tarde arena de la unión ganadera porque seguimos siendo la marca de los grandes eventos ¿Qué tal? Muy buenas tardes gracias por continuar con nosotros este es un avance de la información que le presentaremos en la emisión de Contacto Nocturno Encuentra abogado a través de Facebook Live Participe con nosotros y siga disfrutando de la programación de Canal 44 Porque siempre existe esa canción que nos mueve que nos hace vibrar nos llena de energía y nos conecta a lugares e historias increíbles conoce el conteo de esa música que tanto te prende Valeria Villalobos te espera cada sábado en Top 10 Online 8 de la noche por el canal de las noticias El crimen organizado avanza los jóvenes sin oportunidades desempleo en aumento Es el México del retroceso de Morena Llegó la hora de corregirlo El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos Aguascalientes captó más de 3 mil millones de dólares en inversión extranjera Durango es de los primeros lugares en la creación de empleos en 2020 recuperó más de 7 mil Chihuahua mantiene las acciones integrales y mano firme ante la pandemia Piensa Azul Cambiemos hacia el futuro Únete a Acción por México Partido Acción Nacional Gracias Te seguimos con más aquí en Gamertag vamos con una recomendación interesante y es que recientemente se estrenó en la plataforma de Disney Plus la más reciente producción de Disney Animation Studios Raya y el Último Dragón Raya y el Último Dragón que es una película interesante la premisa y el mensaje de la película creo yo que va en una dirección pues atractiva para el público actual más en una época en la que estamos pues divididos o que hemos estado divididos por cuestión de la pandemia y hemos tenido que buscar la manera de interconectarnos aquí se habla ¿no? de esta sociedad dividida con ideologías diferentes y que obviamente esta falta de confianza en el prójimo debido a malos a malas experiencias y como eventualmente para sobrellevar todas estas dificultades debemos de unirnos debemos de confiar y lo hace de una manera te digo bien lograda no es la historia más revolucionaria no es la película mejor realizada pero pues creo que para el público infantil presenta un mensaje interesante lo resumiste muy bien cuando cualquier reseña de cualquier cosa empieza con es interesante ya sabes que no es mala pero tampoco vamos a decir que es bueno porque viene por parte de este estudio que conocemos como No Pixar este estudio conocido como No Pixar en Disney poco a poco ha ido aprendiendo como hacer su propio estilo de animación por computador y creo que lo han logrado bastante bien obras como Big Hero 6 por ejemplo tienen su propio estilo muy característico ya que los distingue del otro estudio de animación de computadora dentro de Disney y creo que aquí tenemos un muy buen manejo de colores tal y como tú dijiste a lo mejor el mensaje tiene ideas grandes pero no logra aterrizar tan bien en su ionización pero nos quedamos con una película que es muy muy bonita de ver incluso si la ves en formato pequeño en tu casa a través de Disney Plus es algo que realmente es muy dulce a la vista esta película si fue distribuida en algunos mercados en el cine que creo que es una película que valdría la pena ver una pantalla más grande lamentablemente no es algo posible para todos actualmente y siento que igual no pierdes tanto el único problema para mí es el costo que te va adicional sobre Disney Plus son 330 pesos wow aparte de tus 160 memos quejándose del precio de algo aparte de los 160 de la membresía mensual echate otros 330 ya es un precio elevado y la verdad es que si aquí bueno al menos en lo personal yo he mencionado que me gusta apoyar las historias originales que nos muestran tanto Disney como Pixar entonces de que estaría muy suave apoyarla estaría muy padre amigos porque así nos dejan de dar tanto remake tanto live action que ya nos tiene cansados sin embargo la verdad es que si tal vez el marketing con este con esta película a lo mejor no va a ser el más explotado a lo mejor no vamos a tener que los juguetes que la figura de acción porque pues a lo mejor sí va a ver y el diseño de los dragones se presta mucho ahí para hacer figuritas además es Disney a fuerza sí pero me refiero a que no va a ser de los más explotados que tiene Disney y sabe que no va a ser de sus películas favoritas al menos no del año esperemos esperemos porque es una aventura que se arriesga y lo único que quiero decir es que esta película se hizo completamente en el contexto de la pandemia o sea y sale el mensaje en los créditos 400 hogares individuales se vincularon para poder realizar esta película que tuvo dificultades y hasta cierto punto se nota también sí se nota poco hay que ahorita que mencionas justamente lo de la pandemia hay que recordar que estamos en una época en la que es necesario la confianza en el prójimo y las películas siempre vienen enfocadas a darle un aprendizaje a las generaciones más pequeñas entonces a lo mejor y nosotros la vemos y podemos decir pues ahí va tú ya tienes tu aprendizaje sobre lo que es la confianza los niños lo están creando y lo están creando en una sociedad en la que están en una sociedad en la que están estamos en una sociedad en la cual están aparte o sea no tienen la misma oportunidad de generar la confianza o de aprenderla de sus compañeritos entonces sí véanlas si tienen hijos sí para ver en familia es muy recomendable pero consideren el precio vamos a ver a continuación la recomendación del día de hoy Raya y el último dragón más bien te enseñé la desconfianza a lo largo de los años nos hemos topado con grandes películas de la mano de los creativos de Disney filmes que nos han enseñado grandes valores y virtudes obras que son dignas de disfrutar un fin de semana con toda la familia con el paso del tiempo dichos filmes se han ido transformando para adaptarse a la época en la que estamos viviendo ahora no nos encontramos con princesas esperando ser rescatadas y tramas románticas incluso vemos menos musicales y es aquí donde se sitúa Raya y el último dragón la última obra maestra de la casa del ratón Mickey Mouse bajo la dirección de Don Howe y Carlos López Estrada Raya y el último dragón nos cuenta la historia de Raya una joven guerrera que se embarca en una aventura junto a su fiel compañero Tuk Tuk quien a la vez también funge como medio de transporte para nuestra protagonista la historia se desenvuelve en un reino llamado Kumandra lugar que en años anteriores era protegido por dragones mágicos y donde los seres humanos podían vivir en armonía pero todo esto acabaría con la llegada de los Drun unos seres malévolos que convierten a cualquiera que se cruce en su camino en piedra incluyendo a los dragones es aquí donde entra Raya con la misión de encontrar el último dragón vivo y unir a los cinco reinos cola, garra, columna, colmillos y corazón este último siendo el reino donde vive Raya contando con obras anteriores como Zutopia y Moana Disney nos ha entregado una historia original completamente nueva que desde el 2016 no habíamos visto Raya y el último dragón es una película que intenta enseñarnos el valor de la confianza y la amistad si, cabe destacar que no cuenta con una lección tan profunda como la de Soul pero esta película cumple con todos los objetivos que un filme familiar necesita el dragón perdido Sisu sin lugar a dudas brinda la película ese comic relief que tanto caracteriza las obras de Disney los guionistas Adele Lin y Jen han descrito las numerosas referencias a la cultura del sudeste asiático en Raya y el último dragón como un continuo festival de easter eggs culturales que los habitantes de aquellas regiones entenderán mejor que nadie Raya lleva una espada inspirada en el Chris una daga típica de Indonesia y es curioso como cada región de Kumandra tiene un estilo diferente de lucha acorde con sus principales inspiraciones como el Penkak Silat indonesio o el boxeo tailandés Mautai uno de los grandes méritos que tiene la cinta es que demuestra las grandes habilidades que los animadores poseen a pesar de que los personajes y la historia principal están diseñados en 3D el filme narra al inicio el origen de Kumandra de dos dimensiones y con un relieve de sombras y diseño muy similar al de las culturas de Asia del Este mismas en las que se inspira esta película este diseño brinda un sentido más mitológico y profundo a la historia de Raya esto mismo se presenta en la animación del agua en sí ya habíamos visto con anterioridad el trabajo de Disney y Pixar al momento de animar agua y en esta ocasión no fue la excepción todos estos elementos solo demuestran el trabajo de los directores Don Hall y Carlos López Estrada y su implacable búsqueda por traducir sus clásicos animados a insípido fotorrealismo distintos tipos de animación pueden convivir siempre que se unen con inteligencia y con un claro propósito narrativo temático Raya y el último dragón es una película como de las que ya no hay un diamante en bruto en una industria que está denominada por las adaptaciones remakes franquicias con interminables secuelas y más visualmente es despampanante y con dos personajes simpáticos y felices de amar al centro de su historia es casi inevitable dejarse fascinar por la película pese a lo repetitivo de su mensaje la cinta ya está disponible en Disney Plus por un monto extra estás viendo Gamertag después la chica griega y al terminar contigo hasta el fin soy Guillermo Achimata y estás viendo Canal 44 el canal de las noticias que tal muy buenas tardes gracias por continuar con nosotros este es un avance de la información que le daremos a conocer en la emisión de contacto nocturno muestra alza hospitalizaciones de COVID-19 220 casos en el estado autoridades de salud federal anunciarán color de semáforo en duda si se cambia el color o se continúa en amarillo se mantiene pico en casos de COVID-19 en Chihuahua se registran 189 contagios en las últimas 24 horas lo esperamos en punto de las 8 de la noche le recordamos que algunos segmentos de las diferentes emisiones de sus noticieros contacto podrá seguirlas a través de Facebook Live participe con nosotros y siga disfrutando de la programación de Canal 44 donde quiera que se genere la noticia ahí estaremos informando porque nuestro principal compromiso es con usted para que siempre esté actualizado termine su día con nosotros contacto red estatal con Edgar Román 10 de la noche por el canal de las noticias en estos tiempos difíciles en Chihuahua mantenemos el paso aquí lo simple no existe dan ganas de regresar a los estadios y a los campeonatos también se extrañan los escenarios y ver al público de frente en Chihuahua afrontamos lo que llega y como llega aquí quien se rinde pierde porque tú decides tú eliges instituto estatal electoral de Chihuahua todo es posible seguimos con más aquí en Gamertag seguíamos discutiendo ahorita en el corte comercial sobre el costo adicional de Ryan esos 330 pesos no están tan baratos hombre pero bueno vamos a hablar de otra película de otro filme y es que resulta y resalta como dicen vulgarmente que tenemos un reboot que se va a reiniciar y rehacer totalmente la franquicia en el cine de Superman ya no vamos a ver a Henry Cavill Henry Cavill le seguirá siendo el brujero pero ya no el hombre de acero y eso es verdad porque rimando está porque ahora tenemos una nueva versión de Superman que probablemente sea encarnado por Michael B. Jordan Michael B. Jordan el nuevo Superman es Michael B. Jordan yo estuve a punto de llorar por Henry Cavill le lo dijeron Michael B. Jordan y se me olvidó es cierto es más cercano a nuestra edad puede pasar así miren que me rechinan los dientes si saben que Henry Cavill es el más adorado de todos saben que todos lo aman todos lo quieren es lo más políticamente correcto es el más políticamente correcto pero es correcto si dijo ahí algunos comentarios bastante incómodos aparte no es no es afroamericano oye aparte no hace integración su piel no integra a toda la sociedad cambia no y es que esto está interesante hablando de la película y de su realización porque el guionista no sé si vieron eso el guionista de la película la nueva película de Superman no es un guionista conocido dentro de la industria pero quien tienes del otro J.J. Abrams pero es producción de J.J. Abrams pero el guionista es un cuate que es un activista social barra barra periodista barra educador y es reconocido por estar en el mundo social por sus palabras por los libros que escribe sobre sobre el sobre la vamos el racismo empieza a hablar mucho entonces el que este cuate esté escribiendo el guion de la nueva película de Superman alguien que ni siquiera escribía películas antes habla de que puede ser algo súper bien hecho o quien sabe o que vaya por todo pero que el nuevo Superman vaya a ser una persona afroamericana por su guionista tiene perfecto sentido una persona de color porque no es afroamericano porque viene Kripton y que obviamente solucionaron este problema y dijeron ¿no es el Superman que ustedes ven siempre? no, no es no les estamos quitando a Clark Kent ahorita nos estamos pasando a otra tierra y estamos en la tierra corregirme si me equivoco 23 la 23 o la 2 o la 2 depende y ahí es es en donde encontramos a este otro Superman que es el que les vamos a presentar en pantalla no hay conflicto chavos Henry Cavill sigue ahí ahí sigue posiblemente para utilizarlo si sigue habiendo DC y you pues ahí ahí sale yo solamente les voy a decir porque no también es Cortez se llama Cortez es la identidad secreta de este nuevo Superman su nombre kriptoniano es Kal-El o sea ya es como es Kal-El con el guión este es pegado es Kal-El porque es diferente es una nueva generación ¿saben qué hace este Superman cuando no está pateado traseros ni salvando al mundo a través de Calvin Ellis ¿sabes lo que él hace cuando no está haciendo eso? es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica es el presidente de Superman una película de Samuel L. Jackson tú dime si eso no es un potencial pero una excelente película de superhéroes nada más esa sola premisa cala bastante no si ahí está veremos las aventuras de Kal-El mejor conocido como Calvin Ellis presidente Superman presidente Superman en el nuevo remake de la película de Superman vamos a conocer más a continuación el doctor para que se recorra han pasado casi 10 años desde que Man of Steel llegó a los cines después de tanta espera los fanáticos de Superman pueden estar contentos pues finalmente habrá una película del hombre de acero esta nueva producción parece estar apenas en sus etapas más tempranas de desarrollo pero quizá lo que no le agradece a muchos es que todo apunta a que Henry Cavill no se pondrá de nuevo la icónica capa roja se ha confirmado por varias fuentes que Warner Bros está preparando un reboot de Superman el filme está siendo escrito por el guionista Taenechi Coates con el director J.J. Abrams como productor bajo su compañía Bad Robot se desconocen detalles precisos sobre la trama y todavía no hay más talento ni actores ni director vinculados al proyecto aquí la obvia pregunta es ¿qué sucederá con Harry Cavill? el británico intérprete que le ha dado vida a Kryptoniano en el universo extendido de DC obviamente habían circulado rumores de que el estudio se quería alejar de la continuidad que creó Zack Snyder que comenzó con Man of Steel en el 2013 pero el equipo de Cavill y el mismo han reiterado varias veces que tienen muchas ganas de hacer otra película del superhéroe quizá la respuesta obvia para que Cavill regrese es el inminente multiverse con la película de Flash que ya está rodando siendo la confirmación de que existe un multiverso dentro de las múltiples franquicias de DC eso podría abrir paso a una nueva versión de Superman que no necesariamente se deshaga de la que hemos visto bajo relación de Snyder y con Henry Cavill después de todo parece que el firme se realizará como parte del contrato que Abrams firmó para desarrollar contenido para HBO Max Hace unas semanas también el director Andy Muschietti encargado de la película del Corredor Escarlata reveló que había elegido a la actriz Sacha Calle como Supergirl y que la heroína tendría una aparición en su filme dado que ambos personajes ella y Kal-El son primos quizá sea una de esas producciones que podrían sentar las bases para dar paso a una nueva versión del último Hijo de Kripton en el cine considerando que Taenechikous previamente trabajó en Black Panther persiste el rumor de que Michael B. Jordan podría ser una nueva versión de Superman una que sea una referencia directa a la Tierra 23 una de las dimensiones paralelas en el universo de DC en los cómics por otro lado cabe la posibilidad de que incluso al tratarse de un reboot pueda mantenerse a Cavill como el actor responsable de darle vida al personaje algo similar parece que sucederá con The Suicide Squad filme de James Gunn que no está siendo catalogado como una secuela pero mantiene continuidad con el universo extendido de DC y también con los actores que previamente dieron vida a esos personajes en la película del 2016 entre los que incluyen nombres como Margo Robbie Viola Davis y también Joan Kinnaman a pesar de la notable ausencia de Will Smith como Deadshot la otra opción es que realmente se trate de algo completamente nuevo y separado del resto de la franquicia esto en la misma forma en la que The Batman película con el director Matt Reeves y Robert Pattinson será una nueva historia que no tiene relación alguna con el resto de las películas y que parece que se mantendrá en solitario por el momento solo queda esperar por más detalles que revelen hacia donde emprenderá el vuelo esta nueva historia del hombre de acero que tal muy buenas tardes gracias por continuar con nosotros este es un avance de la información que le presentaremos en la emisión de contacto nocturno encuentra abogado de Maru Campos varias inconsistencias en carpetas de investigación dejará gobierno pintas en palacio por respeto a la libertad de expresión asegura secretario general trifulca de vecinos contra policías en el fraccionamiento pensiones lo esperamos en punto de las 8 de la noche le recordamos que algunos segmentos de las diferentes emisiones de sus noticieros contacto podrá seguirlas a través de facebook live participe con nosotros y siga disfrutando de la programación de canal 44 también los sábados seguimos informando porque la noticia jamás se detiene nuestro equipo periodístico siempre está alerta por las calles de nuestra ciudad en busca de la información que usted necesita saber al comenzar su día contacto en movimiento con Martín López sábado 7 de la mañana por el canal de las noticias no pudiste ir a ver a tu familia pero igual te mantuviste cerca no pudiste ir a la escuela pero igual seguiste enseñando la contingencia sanitaria nos ha limitado pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente por eso si tu INE venció en 2019 o 2020 igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021 en 2021 el voto sale y vale contamos todas contamos todos INE honestidad pásala la recta final del programa vamos ahora a hablar de Orbital Racer esta recomendación que me genera un poco de conflicto porque creo yo en relación a amor y odio es que no fíjate es de esas recetas donde no necesariamente la suma de sus ingredientes nos va a dar un buen sabor porque tenemos elementos de simulación con elementos de racing de carreras y de ifteo y todo en el espacio no sé como que en papel suena muy cool pero al final te das cuenta que es un juego que trata de tener este aspecto serio en el ámbito de simulación pero carrera orbital espacial con misiles misiles todo me recuerda a Superman 64 ¿por qué? cuerdos de agujeros yo estaba pensando en un Mario Kart espacial con simulador en el que vas compitiendo pero al mismo tiempo les vas poniendo a los rivales ahí lanzándoles cuetes también puse como wipe out que tenía elementos también de cuetitos o F-Zero o todos es que siento que sí que a lo mejor como dices querían ahí mostrarnos y aquí hay una variedad de cosas bonitas mírenlas pero la verdad es que siento que terminaron topando un poco con pared y luego y en el espacio fíjense que allá no hay nada con que topar con pared no hay paredes y aparte nada más nos ofrecen tres naves distintas entonces hoy siento que ahí ahí sí se fueron un poquito cerrados el problema del juego es la poca variedad porque con cada nave tienes un tablero distinto obviamente tienes estas distintos pero ahí entra lo de simulación ahí entra lo de simulación que está padre ver los tableros porque son de planetas alienígenas entonces se ven ahí las letras de los diferentes planetas la cosa es que no hay suficiente variedad para darnos ese como a mí me gustaba me gustaría pensar que que se pareciese algo como lo de este juego de podracer de 64 de Star Wars Star Wars Episode One Racer ese pero no lo consiguen porque ni siquiera llegan a más naves de lo que ese juego proponía hace tantos años entonces ese tema hace que merma un poquito y por eso es que tiene tanto potencial pero no le explota porque es pocos elementos en pantalla pocos elementos a escoger pocas pantallas pocos escenas pocas cosas yo digo que hay que ver cómo está y luego muy bien gracias yo creo que hay que darle una oportunidad tú mereces sí por eso estamos recomendándolo evidentemente la gente siempre pregunta qué onda con Orbital Razer nunca cómo está Orbital Razer pero estoy de acuerdo con lo que dijo Mike y en papel esto se escucha como un juego que debería ser exitoso por lo divertido que son estos elementos individualmente gráficamente no está mal valdría la pena ver qué tanto puede avanzar porque esto es algo que se soluciona muy fácil con parches con parches expansiones nuevas pistas nuevos circuitos para recorrer nuevos vehículos podría suceder creo que como fundamento mecánico tiene un muy buen punto de inicio y creo que tiene un bastante potencial por eso mismo sí yo creo que a lo mejor y en cuestión de premisa original cumple es una premisa original es algo refrescante pero definitivamente a veces otra vez las recetas originales no necesariamente aluden a un público mayor que garantice el éxito de un título así entonces definitivamente dependerá de la adopción por parte del público por el momento probablemente no habías escuchado de él conócelo a continuación y déjanos tus comentarios en redes sociales esto es Orbital Razer Dicen que en el espacio nadie puede escucharte gritar lo bueno es que entonces nadie se puede enojar si llegas a hacer mucho ruido al driftear o al menos eso es lo que esperamos al entrar al mundo de alta velocidad de Orbital Razers aquí se nos presenta una combinación única de simuladores espaciales y de carrera que probablemente nadie pidió pero aún así fascina de una manera interesante la dinámica es bastante sencilla elige entre acción explosiva y de ritmo rápido o una simulación más realista en la que derrapar en cada esquina que se convierte en algo más que un truco sino en una necesidad las carreras nos permitirán explorar distintos lugares como los anillos de Saturno o la ciudad orbital de Venus al ser un simulador de carreras para un jugador ambientado en el espacio Orbital Razer combina la libertad de movimiento de los simuladores espaciales 6DOF con la emoción de las carreras como se dijo anteriormente hay un modo orientado hacia la acción y otros hacia la simulación realista bueno lo más realista que podríamos llegar a ser lo más realista que podría llegar a ser un juego sobre carreras espaciales claro comenzando por el modo de acción aquí el asunto tiene que ver con una jugabilidad rápida y satisfactoria simplemente salta a la cabina y usa tu velocidad y potenciadores disponibles incluidos misiles explosivos y minas para vencer a tus oponentes mientras en algo como Wipeout o una versión un poco más moderna de Star Wars Episode 1 Razer piensa en algo como Wipeout una versión un poco más moderna de Star Wars Episode 1 Razer aunque si se ofrece algo de desafío aquí el propósito de este modo realmente es ser lo más explosivo y divertido posible si lo que se busca es algo de mayor complejidad técnica debemos de dar el salto al modo de simulación este modo pone mucho más énfasis en el realismo todas las naves se comportan de acuerdo con las leyes de la física newtoniana con fuerzas propulsoras plausibles esto hace que volar sea mucho más desafiante pero también excepcionalmente satisfactorio ya que te deslizarás hacia los lados en los límites de los controles la mayor parte del tiempo aquí es en donde Orbital Razer encuentra la manera de sentirse distinto a juegos de premisas similares y aunque podemos atestiguar que es un poco difícil acostumbrarse a estos controles si puedes agregar una nueva capa de dinamismo inesperado a la experiencia no te preocupes si todo se vuelve demasiado abrumador el juego ofrece controles totalmente personalizables para que nuestro estilo de juego personal pueda armonizar con la naturaleza técnica de Orbital Razer sus ocho ubicaciones distintas todas basadas en lugares reales de nuestro sistema solar crean un total de 24 pistas para poder poner a prueba nuestras habilidades en dado caso de que necesites un poco de ayuda extra Orbital Razer pone sobre la mesa una escuela de vuelo completa y jugable para el modo de simulación probablemente el único problema que encontremos de momento es que solo se cuenta con tres modelos de diferentes naves cada una con tres variantes adicionales es posible que esto pueda solucionarse con una actualización en un futuro ya que obviamente es difícil programar muchos vehículos que respondan a las mecánicas y físicas complejas de Orbital Razer pero de momentos la ausencia de un colorido elenco de naves hace mucho ruido y no para bien con todo y eso gracias a una inteligencia artificial desafiante pero flexible carreras adaptables que mantienen los circuitos frescos incluso después de haberlos pasado decenas de veces y un modo de carreras convincente que trae a la mesa una progresión entretenida Orbital Razer se convierte en un juego que no podemos evitar recomendar usted tiene derecho a estar bien informado y nosotros lo sabemos por eso hemos formado un equipo fuerte respaldado por la experiencia y profesionalismo de camarógrafos reporteros y editores que lo mantendrán bien informado en tiempo real de todo lo que sucede contacto nocturno con Marcos Monroy 8 de la noche por el canal de las noticias recordemos las luchas que hicieron historia en nuestra ciudad los luchadores que se convirtieron en estrellas juarenses hoy ídolos de multitudes porque recordar porque recordar es volver a vivir ídolos del ring sábado 5 de la tarde por el canal de las noticias para todos los fanáticos de los videojuegos y las consolas pónganse listos porque en Control Gamer les daremos los consejos más actuales para que le saquen el mayor provecho a sus consolas los videojuegos más nuevos y populares y los trucos que todo buen gamer debe conocer los tendrás aquí todos los sábados en punto de las 6 de la tarde por el canal de las noticias el primer amor jamás se olvida pierdo la cabeza cuando estás cerca de mí lo haré todo por ti ¿entiendes? y ni las advertencias todos los hombres quieren lo mismo lo mismo si Julia no empieces él no es para ti aunque suene trillado ni las intrigas podrán borrar todo lo que ellos sienten ¿te enamoraste de una pueblerina ingenua? perdóname la chica griega de lunes a viernes 6 de la tarde por el canal de las noticias entrando en la recta final del programa vamos ahora a hablar de Orbital Racer esta recomendación que me genera un poco de conflicto porque creo yo en relación a amor y odio es que no fíjate es de esas recetas donde no necesariamente la suma de sus ingredientes nos va a dar un buen sabor porque tenemos elementos de simulación con elementos de racing de carreras y drifteo y todo en el espacio no sé como que en papel suena muy cool como que en papel suena cool pero al final te das cuenta que es un juego que trata de tener este aspecto serio en el ámbito de simulación pero carrera orbital espacial con drifting con misiles misiles todo me recuerda a Superman 64 ¿por qué? por los agujeros yo estaba pensando en un Mario Kart espacial con simulador en el que vas compitiendo pero al mismo tiempo les vas poniendo a los rivales ahí lanzándoles cuetes también puse como Wipeout que tenía elementos también de cuetitos o F-Zero o todos pero en F-Zero es que siento que sí que a lo mejor como dices querían ahí mostrarnos y aquí hay una variedad de cosas bonitas mírenlas pero la verdad es que siento que terminaron topando un poco con pared y luego y en el espacio o con asteroides está más difícil fíjense que allá no hay nada con que topar con pared fíjense que no hay paredes y aparte y aparte nada más nos ofrecen tres naves distintas entonces hoy siento que ahí ahí sí se fueron un poquito cerrados el problema del juego es la poca variedad porque con cada nave tienes un tablero distinto obviamente tienes estas distintos pero ahí entra lo de simulación ahí entra lo de simulación que está padre ver los tableros porque son de planetas alienígenas entonces se ven ahí las letras de los diferentes planetas la cosa es que no hay suficiente variedad para darnos ese como a mí me gustaría pensar que que se pareciese algo como como lo de este juego de pot racer de 64 de star wars star wars episode one racer ese pero no lo consiguen porque ni siquiera llegan a más naves de lo que ese juego proponía hace tantos años entonces ese tema hace que merma un poquito y por eso es que tiene tanto potencial pero no le explota porque es pocos elementos en pantalla pocos elementos a escoger pocas pantallas pocos escenas pocas cosas yo digo que hay que ver como está y luego muy bien gracias yo creo que hay que darle una oportunidad tú mereces y por eso estamos recomendando evidentemente la gente siempre pregunta que onda con orbital racer nunca como está orbital racer pero estoy de acuerdo con lo que dijo mike en papel esto se escucha como un juego que debería ser exitoso por lo divertido que son estos elementos individualmente gráficamente no está mal valdría la pena ver qué tanto puede avanzar porque esto es algo que se soluciona muy fácil con parches con parches y expansiones nuevas pistas nuevos circuitos para recorrer nuevos vehículos podría suceder creo que como fundamento mecánico tiene un muy buen punto de inicio y creo que tiene un bastante potencial por eso mismo si yo creo que a lo mejor y en cuestión de premisa original cumple es una premisa original es algo refrescante pero definitivamente a veces otra vez las recetas originales no necesariamente aluden a un público mayor que garantice el éxito de un título así entonces definitivamente dependerá de la adopción por parte del público por el momento probablemente no habías escuchado de él conócelo a continuación y déjanos tus comentarios en redes sociales esto es Orbital Razer Dicen que en el espacio nadie puede escucharte gritar lo bueno es que entonces nadie se puede enojar si llegas a hacer mucho ruido al driftear o al menos eso es lo que esperamos al entrar al mundo de alta velocidad de Orbital Razers aquí se nos presenta una combinación única de simuladores espaciales y de carrera que probablemente nadie pidió pero aún así fascina de una manera interesante la dinámica es bastante sencilla elige entre acción explosiva y de ritmo rápido o una simulación más realista en la que derrapar en cada esquina que se convierte en algo más que un truco sino en una necesidad las carreras nos permitirán explorar distintos lugares como los anillos de Saturno o la ciudad orbital de Venus al ser un simulador de carreras para un jugador ambientado en el espacio Orbital Razer combina la libertad de movimiento de los simuladores espaciales 6DOF con la emoción de las carreras como se dijo anteriormente hay un modo orientado hacia la acción y otros hacia la simulación realista bueno lo más realista que podríamos llegar a ser un juego sobre carreras espaciales claro comenzando por el modo de acción aquí el asunto tiene que ver con una jugabilidad rápida y satisfactoria simplemente salta a la cabina y usa tu velocidad y potenciadores disponibles incluidos misiles explosivos y minas para vencer a tus oponentes mientras en algo como Wipeout o una versión un poco más moderna de Star Wars Episode 1 Razer piensa en algo como Wipeout una versión un poco más moderna de Star Wars Episode 1 Razer aunque si se ofrece algo de desafío aquí el propósito de este modo realmente es ser lo más explosivo y divertido posible si lo que se busca es algo de mayor complejidad técnica debemos de dar el salto al modo de simulación este modo pone mucho más énfasis en el realismo todas las naves se comportan de acuerdo con las leyes de la física newtoniana con fuerzas propulsoras plausibles esto hace que volar sea mucho más desafiante pero también excepcionalmente satisfactorio ya que te deslizarás hacia los lados en los límites de los controles la mayor parte del tiempo aquí es en donde Orbital Razer encuentra la manera de sentirse distinto a juegos de premisas similares y aunque podemos atestiguar que es un poco difícil acostumbrarse a estos controles si puedes agregar una nueva capa de dinamismo inesperado a la experiencia no te preocupes si todo se vuelve demasiado abrumador el juego ofrece controles totalmente personalizables para que nuestro estilo de juego personal pueda armonizar con la naturaleza técnica de Orbital Razer sus ocho ubicaciones distintas todas basadas en lugares reales de nuestro sistema solar crean un total de 24 pistas para poder poner a prueba nuestras habilidades en dado caso de que necesites un poco de ayuda extra Orbital Razer pone sobre la mesa una escuela de vuelo completa y jugable para el modo de simulación probablemente el único problema que encontremos de momento es que solo se cuenta con tres modelos de diferentes naves cada una con tres variantes adicionales es posible que esto pueda solucionarse con una actualización en un futuro ya que obviamente es difícil programar muchos vehículos que respondan a las mecánicas y físicas complejas de Orbital Razer pero de momentos la ausencia de un colorido elenco de naves hace mucho ruido y no para bien con todo y eso gracias a una inteligencia artificial desafiante pero flexible carreras adaptables que mantienen los circuitos frescos incluso después de haberlos pasado decenas de veces y un modo de carreras convincente que trae a la mesa una progresión entretenida Orbital Razer se convierte en un juego que no podemos evitar recomendar cuando un amigo se va una estrella se ha perdido hay que ser el bien sabiente te das cuenta que es un juego para adultos entonces en ese momento era complicado y era muy polémico porque aparte venía de un personaje que no era era un personaje lindo y que era para un público infantil pero un día tuvo un día malo y se despertó de malas y ese es el nombre del juego lo entendiste ahí lo tiene amigos otro juego también que a lo mejor no en su totalidad no por completo es políticamente incorrecto sin embargo GTA también causó mucha bueno no por eso está ahí porque no lo es sí porque en su totalidad en su totalidad pero de todas maneras no le han comprobado nada que causó mucho mucho válgames así es como me cambió el válgames es el índice con el que vamos a medir cuando el válgames un porcentaje de válgames no hace falta detallar lo que vemos en GTA para que sea políticamente incorrecto creo que nos daban mucha libertad y trataban de darnos la mayor realidad que se pudiera a través de nuestros personajes y las misiones que teníamos por cumplir y en sí lo que podemos hacer en este mundo abierto entonces realmente hay un mundo de posibilidades porque con Granted Photo tienes algo que es políticamente incorrecto en el mismo estilo que una película de Tarantino puede ser una sátira a la sociedad a través de violencia violencia y más violencia pero chicos el más controversial de todos obviamente es Pokémon el maltrato animal aunque sean criaturas de ficción no es ningún chiste chicos vamos a ver a continuación los más políticamente incorrectos lo sentimos generación de cristal esta lista los va a incomodar hoy te traemos nuestro top 5 de juegos políticamente incorrectos número 5 Conker's Bad 4 Day Gracias a la aparente ternura de su protagonista Conker's Bad 4 Day podría haberse confundido fácilmente con una imitación de Sonic the Hedgehog o cualquier otro juego de plataformas inofensivos con una mascota en cambio este juego para el Nintendo 64 fue desarrollado por la compañía Rare como una especie de antítesis de esta idea un juego violento pero inminentemente jugable con un sentido único del humor vulgar Conker bebió maldijo e hizo casi todo lo posible para destacarse de sus adorables compañeros animales y precisamente gracias a esta postura ajena a lo políticamente correcto es lo que ha hecho del juego un clásico en nuestros tiempos número 4 Bully Bully marca la primera aparición de Rockstar Game en la lista pero confía en nosotros no será la última los desarrolladores lanzaron Bully al público en el año del 2006 y casi de inmediato se enfrentaron a comentarios negativos gracias a la naturaleza a menudo políticamente incorrecta de sus juegos los críticos afirmaron que Bully glorificaba el acoso escolar o al menos lo trivializaba hasta el punto de hacerlo divertido algunas personas también se quejaron del nivel de violencia y comportamiento antisocial del juego aunque esto no impidió que Bully ganara numerosos premios por su inteligente diseño y su versión de los tropos típicos de un sandbox número 3 Call of Duty Modern Warfare 2 hubo un grupo de acusaciones controversiales a los pies de Call of Duty Modern Warfare 2 cuando fue lanzado por Infinity War y Activision en 2009 quizá una de las más preocupantes sin embargo fue con respecto al cuarto nivel del juego no Russians aquí el jugador tiene la tarea de participar en un tiroteo terrorista en el aeropuerto ruso mientras hace el papel de un agente encubierto de la CIA tanto los fanáticos como los críticos se mostraron en desacuerdo con esta misión así como con otros aspectos del juego y su presencia en línea incluida la supuesta homofobia e islamofobia la serie Duke Nukem ha estado pateando traseros y acabándose su goma de mascar desde principios de los 90 pero su éxito no ha estado exento de controversias gracias a su naturaleza inherentemente ajena a lo políticamente correcto de particular interés fue Duke Nukem 3D que fue lanzado para numerosas plataformas en 1996 hubo un gran rechazo por parte de algunos fanáticos y miembros de la prensa como resultado de la violencia impenitente y representaciones de la sexualidad el Women's Media Center llamó especialmente al juego como sexista y dañino para las mujeres jóvenes lo que llevó a algunos países a censurar su contenido mientras que algunos como Brasil incluso prohibieron el juego número 1 toda la serie de Grand Theft Auto dicho de manera muy simple Grand Theft Auto es el estándar de oro cuando se trata de incorrección política en los videojuegos Rockstar Games se lleva los máximos honores en nuestra lista para esta franquicia que se ha fortalecido desde 1997 y su reinado no muestra signos de perder impetu lo que quizás sea el aspecto más revelador de la serie Grand Theft Auto es que como cada juego ha logrado subir la vara en cuanto a controversia ya sea a través de representación gráfica de violencia material para adultos comentarios ofensivos material para adultos comentarios ofensivos a minorías o conductas dañinas a la sociedad tomadas con humor aparentemente no hay tabús ni sensibilidades que Grand Theft Auto esté dispuesto a respetar estamos celebrando nuestro 25 aniversario y tú has escrito esta historia con nosotros acompáñanos a festejar en grande el rodeo de aniversario FMR Tour 14 de marzo 4 de la tarde Arena de la Unión Ganadera porque seguimos siendo la marca de los grandes eventos ¿Qué tal? Muy buenas tardes gracias por continuar con nosotros este es un avance de la información que le presentaremos en la emisión de Contacto Nocturno encuentra abogado de Maru Campos varias inconsistencias en carpetas de investigación dejará gobierno pintas en palacio por respeto a la libertad de expresión asegura secretario general trifulca de vecinos contra policías en el fraccionamiento pensiones Lo esperamos en punto de las 8 de la noche le recordamos que algunos segmentos de las diferentes emisiones de sus noticieros Contacto podrá seguirlas a través de Facebook Live participe con nosotros y siga disfrutando de la programación de Canal 44 Porque siempre existe esa canción que nos mueve que nos hace vibrar nos llena de energía y nos conecta a lugares e historias increíbles conoce el conteo de esa música que tanto te prende Valeria Villalobos te espera cada sábado en Top 10 Online 8 de la noche por el canal de las noticias El crimen organizado avanza los jóvenes sin oportunidades desempleo en aumento es el México del retroceso de Morena llegó la hora de corregirlo el pan gobierna mejor y gobierna para todas y todos Aguascalientes captó más de 3 mil millones de dólares en inversión extranjera Durango es de los primeros lugares en la creación de empleos en 2020 recuperó más de 7 mil Chihuahua mantiene las acciones integrales y mano firme ante la pandemia Piensa Azul cambiemos hacia el futuro Únete a Acción por México Partido Acción Nacional Gracias en una época en una época en la que estamos pues divididos o que hemos estado divididos por cuestión de la pandemia y hemos tenido que buscar la manera de interconectarnos aquí se habla de esta sociedad dividida con ideologías diferentes y que obviamente esta falta de confianza en el prójimo debido a malas experiencias y como eventualmente para sobrellevar todas estas dificultades debemos de unirnos debemos de confiar y lo hace de una manera te digo bien lograda no es la historia más revolucionaria no es la película mejor realizada pero pues creo que para el público infantil presenta un mensaje interesante lo resumiste muy bien cuando cualquier reseña de cualquier cosa empieza con es interesante ya sabes que no es mala pero tampoco vamos a decir que es bueno porque viene por parte de este estudio que conocemos como No Pixar este estudio conocido como No Pixar en Disney poco a poco ha ido aprendiendo como hacer su propio estilo de animación por computador y creo que lo han logrado bastante bien en obras como Big Hero 6 por ejemplo tienen su propio estilo muy característico ya que los distingue del otro estudio de animación de computadora dentro de Disney y creo que aquí tenemos un muy buen manejo de colores tal y como tú dijiste a lo mejor el mensaje tiene ideas grandes pero no logra aterrizar tan bien en su ionización pero nos quedamos con una película que es muy muy bonita de ver incluso si la ves en formato pequeño en tu casa a través de Disney Plus es algo que realmente es muy dulce a la vista esta película fue distribuida en algunos mercados en el cine que creo que es una película que valdría la pena ver una pantalla más grande lamentablemente no es algo posible para todos actualmente y siento que igual no pierdes tanto el único problema para mí es el costo que te va adicional sobre Disney Plus son 330 pesos wow aparte de tus 160 me hemos quejándose del precio de algo aparte de los 160 de la membresía mensual echate otros 330 ya es un precio elevado amigo y la verdad es que si aquí bueno al menos en lo personal yo he mencionado que me gusta apoyar las historias originales que nos muestran tanto Disney como Pixar entonces de que estaría muy suave apoyarla estaría muy padre amigos porque así nos dejan de dar tanto remake tanto live action que ya nos tiene cansados sin embargo la verdad es que si tal vez el marketing con esta película a lo mejor no va a ser el más explotado a lo mejor no vamos a tener que los juguetes que la figura de acción porque pues a lo mejor sí va a haber y el diseño de los dragones se presta mucho ahí para hacer figuritas además es Disney a fuerza tiene que sí pero me refiero a que no va a ser de los más explotados que tiene Disney y sabe que no va a ser de sus películas favoritas al menos no del año esperemos esperemos porque es una aventura que se arriesga y lo único que quiero decir es que esta película se hizo completamente en el contexto de la pandemia o sea y sale el mensaje en los créditos 400 hogares individuales se vincularon para poder realizar esta película que tuvo dificultades y hasta cierto punto se nota también se nota poco hay que ahorita que mencionas justamente lo de la pandemia hay que recordar que estamos en una época en la que es necesario la confianza en el prójimo y las películas siempre vienen enfocadas a darle un aprendizaje a las generaciones más pequeñas claro entonces a lo mejor y nosotros la vemos y podemos decir pues ahí va tú ya tienes tu aprendizaje sobre lo que es la confianza los niños lo están creando y lo están creando en una sociedad en la que están en una sociedad en la que están estamos en una sociedad en la cual están aparte o sea no tienen la misma oportunidad de generar la confianza o de aprenderla de sus compañeritos entonces si véanlas si tienen hijos si para ver en familia es muy recomendable pero consideren el precio vamos a ver a continuación la recomendación del día de hoy Raya y el último dragón más bien te enseña la desconfianza a lo largo de los años nos hemos topado con grandes películas de la mano de los creativos de Disney filmes que nos han enseñado grandes valores y virtudes obras que son dignas de disfrutar un fin de semana con toda la familia con el paso del tiempo dichos filmes se han ido transformando para adaptarse a la época en la que estamos viviendo ahora no nos encontramos con princesas esperando ser rescatadas y tramas románticas incluso vemos menos musicales y es aquí donde se sitúa Raya y el último dragón la última obra maestra de la casa del ratón Mickey Mouse bajo la dirección de Don Hall y Carlos López Estrada Raya y el último dragón nos cuenta la historia de Raya una joven guerrera que se embarca en una aventura junto a su fiel compañero Tuk Tuk quien a la vez también funge como medio de transporte para nuestra protagonista la historia se desenvuelve en un reino llamado Kumandra lugar que en años anteriores era protegido por dragones mágicos y donde los seres humanos podían vivir en armonía pero todo esto acabaría con la llegada de los Drun unos seres malévolos que convierten a cualquiera que se cruce en su camino en piedra incluyendo a los dragones es aquí donde entra Raya con la misión de encontrar el último dragón vivo y unir a los cinco reinos cola garra columna colmillos y corazón este último siendo el reino donde vive Raya contando con obras anteriores como Zutopia y Moana Disney nos ha entregado una historia original completamente nueva que desde el 2016 no habíamos visto Raya y el último dragón es una película que intenta enseñarnos el valor de la confianza y la amistad si cabe destacar que no cuenta con una lección tan profunda como la de Soul pero esta película cumple con todos los objetivos que un filme familiar necesita el dragón perdido Sisu sin lugar a dudas brinda a la película ese comic relief que tanto caracteriza las obras de Disney los guionistas Adele Lim y Jen han descrito las numerosas referencias a la cultura del sudeste asiático en Raya y el último dragón como un continuo festival de easter eggs culturales que los habitantes de aquellas regiones entenderán mejor que nadie Raya lleva una espada inspirada en el Chris una daga típica de Indonesia y es curioso como cada región de Kumandra tiene un estilo diferente de lucha acorde con sus principales inspiraciones como el Pengak Silat indonesio o el boxeo tailandés Mautai uno de los grandes méritos que tiene la cinta es que demuestra las grandes habilidades que los animadores poseen a pesar de que los personajes y la historia principal están diseñados en 3D el filme narra al inicio el origen de Kumanga de dos dimensiones y con un relieve de sombras y diseño muy similar al de las culturas de Asia del Este mismas en las que se inspira esta película este diseño brinda un sentido más mitológico y profundo a la historia de Raya esto mismo se presenta en la animación del agua en sí ya habíamos visto con anterioridad el trabajo de Disney y Pixar al momento de animar agua y en esta ocasión no fue la excepción todos estos elementos solo demuestran el trabajo de los directores Don Hall y Carlos López Estrada y su implacable búsqueda por traducir sus clásicos animados a insípido fotorrealismo distintos tipos de animación pueden convivir siempre que se unen con inteligencia y con un claro propósito narrativo o temático Raya y el último dragón es una película como de las que ya no hay un diamante en bruto en una industria que está denominada por las adaptaciones remakes franquicias con interminables secuelas y más visualmente es despampanante y con dos personajes simpáticos y felices de amar al centro de su historia es casi inevitable dejarse fascinar por la película pese a lo repetitivo de su mensaje la cinta ya está disponible en disney plus por un monto extra estás viendo gamertag después la chica griega y al terminar contigo hasta el fin soy guillermo achemata y estás viendo canal cuarenta y cuatro el canal de las noticias qué tal muy buenas tardes gracias por continuar con nosotros este es un avance de la información que le daremos a conocer en la emisión de contacto nocturno muestra alza hospitalizaciones de covid diecinueve doscientos veinte casos en el estado autoridades de salud federal anunciarán color de semáforo en duda si se cambia el color o se continúa en amarillo se mantiene pico en casos de covid diecinueve en chihuahua se registran ciento ochenta y nueve contagios en las últimas veinticuatro horas lo esperamos en punto de las ocho de la noche le recordamos que algunos segmentos de las diferentes emisiones de sus noticieros contacto podrá seguirlas a través de facebook live participe con nosotros y sigue disfrutando de la programación de canal cuarenta y cuatro donde quiera que se genere la noticia ahí estaremos informándolo porque nuestro principal compromiso es con usted para que siempre esté actualizado termine su día con nosotros contacto red estatal con Edgar Román 10 de la noche por el canal de las noticias en estos tiempos difíciles en chihuahua mantenemos el paso aquí lo simple no existe dan ganas de regresar a los estadios y a los campeonatos también se extrañan los escenarios y ver al público de frente en chihuahua afrontamos lo que llega y como llega aquí quien se rinde pierde porque tú decides tú eliges instituto estatal electoral de chihuahua todo es posible seguimos con más aquí en gamertag seguíamos discutiendo ahorita en el corte comercial sobre el costo adicional de raya en el último grabó esos 330 pesos no están tan baratos hombre pero bueno vamos a hablar de otra película de otro filme y es que resulta y resalta como dicen vulgarmente que tenemos un reboot que se va a reiniciar y rehacer totalmente la franquicia en el cine de superman ya no vamos a ver a henry cavill henry cavill le seguirá siendo el brujero pero ya no el hombre de acero y eso es verdad porque rimando está porque ahora tenemos una nueva versión de superman que probablemente sea encarnado por michael b jordan michael b jordan el nuevo superman es michael b jordan yo estuve a punto de llorar por henry cavill y lo dijeron michael b jordan y se me olvidó es cierto es más cercano a nuestra edad puede pasar así miren que me rechinan los dientes si saben que henry cavill es el más adorado de todos saben que todos lo han que no lo queremos es lo más políticamente correcto es el más políticamente correcto pero es correcto si dijo hay algunos comentarios bastante incómodos aparte no es no es afroamericano oye aparte no hace integración su piel no integra a toda la sociedad cambia no y es que esto está interesante hablando de la película y de su realización porque el guionista no sé si vieron eso el guionista de la película la nueva película de superman no es un guionista conocido dentro de la industria pero quien tienes del otro J.J. Abrams pero es producción de J.J. Abrams pero el guionista es un cuate que es un activista social barra barra periodista barra educador y es reconocido por estar en el mundo social por sus palabras por los libros que escribe sobre sobre el sobre la vamos el racismo empieza a hablar mucho entonces el que este cuate esté escribiendo el guion de la nueva película de superman alguien que ni siquiera escribía películas antes habla de que puede ser algo super bien hecho o quien sabe o que se vaya por todo pero que el nuevo superman vaya a ser una persona afroamericana por su guionista tiene perfecto sentido una persona de color porque no es afroamericano porque viene criptón obviamente solucionaron este problema y dijeron no es el superman que ustedes ven siempre no no es no les estamos quitando a Clark que él es Henry Cary ahorita nos estamos pasando a otra tierra y estamos en la tierra me equivoco 23 la 23 o la 2 o la 2 depende es en donde encontramos a este otro superman que es el que les vamos a presentar en pantalla no hay conflicto chavos Henry Cavill sigue ahí sigue posiblemente para utilizarlo si sigue habiendo DCU pues ahí sale yo solamente les voy a decir porque no también es cortis se llama cortis es la identidad secreta de este nuevo superman su nombre criptoneado criptoneano es calel o sea ya es como cal el con el guion este es pegado es calel porque es diferente es una nueva generación ¿saben qué hace este superman cuando no está pateado traseros ni salvando al mundo a través de calvin ellis ¿sabes lo que él hace cuando no está haciendo eso? es el presidente de los estados unidos de norteamérica es el presidente superman una película de samuel l jackson tú dime si eso no es un potencial pero una excelente película de superhéroes nada más esa sola premisa cala bastante no si ahí está veremos las aventuras de cal el mejor conocido como calvin ellis presidente superman en el nuevo remake de la película de superman vamos a conocer más a continuación el doctor para que se repobre han pasado casi 10 años desde que man of steel llegó a los cines después de tanta espera los fanáticos de superman pueden estar contentos pues finalmente habrá una película del hombre de acero esta nueva producción parece estar apenas en sus etapas más tempranas de desarrollo pero quizá lo que no le agradece a muchos es que todo apunta a que henry cavill no se pondrá de nuevo la icónica capa roja se ha confirmado por varias fuentes que warner bros está preparando un reboot de superman el filme está siendo escrito por el guionista taeneji coates con el director jj abrams como productor bajo su compañía bad rabbit se desconocen detalles precisos sobre la trama y todavía no hay más talento ni actores ni director vinculados al proyecto aquí la obvia pregunta es qué sucederá con henry cavill el británico intérprete que le ha dado vida a kriptoniano en el universo extendido de dc obviamente habían circulado rumores de que el estudio se quería alejar de la continuidad que creó Zack Snyder que comenzó con man of steel en el 2013 pero el equipo de cavill y el mismo han reiterado varias veces que tienen muchas ganas de hacer otra película del superhéroe quizá la respuesta obvia para que cavill regrese es el inminente multiverse con la película de flash que ya está rodando siendo la confirmación de que existe un multiverso dentro de las múltiples franquicias de dc eso podría abrir paso a una nueva versión de superman que no necesariamente se deshaga de la que hemos visto bajo relación de Snyder y con henry cavill después de todo parece que el firme se realizará como parte del contrato que abrams firmó para desarrollar contenido para HBO max hace unas semanas también el director Andy Muschietti encargado de la película del corredor escarlata reveló que había elegido a la actriz Sacha Calle como supergirl y que la heroína tendría una aparición en su filme dado que ambos personajes ella y Kal-El son primos quizá sea una de esas producciones que podrían sentar las bases para dar paso a una nueva versión del último Hijo de Kripton en el cine considerando que Taenechikous previamente trabajó en Black Panther persiste el rumor de que Michael B. Jordan podría ser una nueva versión de superman una que sea una referencia directa a la tierra 23 una de las dimensiones paralelas en el universo de DC en los cómics por otro lado cabe la posibilidad de que incluso al tratarse de un reboot pueda mantenerse a Cavill como el actor responsable de darle vida al personaje algo similar parece que sucederá con The Suicide Squad filme de James Gunn que no está siendo catalogado como una secuela pero mantiene continuidad con el universo extendido de DC y también con los actores que previamente dieron vida a esos personajes en la película del 2016 entre los que incluyen nombres como Margo Robbie Viola Davis y también John Kinnaman a pesar de la notable ausencia de Will Smith como Deadshot la otra opción es que realmente se trate de algo completamente nuevo y separado del resto de la franquicia esto en la misma forma en la que The Batman película con el director Matt Reeves y Robert Pattinson será una nueva historia que no tiene relación alguna con el resto de las películas y que parece que se mantendrá en solitario por el momento solo queda esperar por más detalles que revelen hacia donde emprenderá el vuelo esta nueva historia del hombre de acero que tal muy buenas tardes gracias por continuar con nosotros este es un avance de la información que le presentaremos en la emisión de contacto nocturno encuentra abogado de Maru Campos varias inconsistencias en carpetas de investigación dejará gobierno pintas en palacio por respeto a la libertad de expresión asegura secretario general trifulca de vecinos contra policías en el fraccionamiento pensiones lo esperamos en punto de las 8 de la noche le recordamos que algunos segmentos de las diferentes emisiones de sus noticieros contacto podrá seguirlas a través de facebook live participe con nosotros y siga disfrutando de la programación de canal 44 también los sábados seguimos informando porque la noticia jamás se detiene nuestro equipo periodístico siempre está alerta por las calles de nuestra ciudad en busca de la información que usted necesita saber al comenzar su día contacto en movimiento con Martín López sábado 7 de la mañana por el canal de las noticias no pudiste ir a ver a tu familia pero igual te mantuviste cerca no pudiste ir a la escuela pero igual seguiste enseñando la contingencia sanitaria nos ha limitado pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente por eso si tu INE venció en 2019 o 2020 igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021 en 2021 el voto sale y vale contamos todas contamos todos INE honestidad pásala la recta final del programa vamos ahora a hablar de Orbital Racer esta recomendación que me genera un poco de conflicto porque creo yo en relación a amor y odio es que no fíjate es de esas recetas donde no necesariamente la suma de sus ingredientes nos va a dar un buen sabor porque tenemos elementos de simulación con elementos de racing de carreras y lifteo y todo en el espacio no sé o sea como que en papel suena muy cool ajá sí como que en papel suena cool pero al final te das cuenta que es un juego que trata de tener este aspecto serio en el ámbito de simulación pero carrera orbital espacial con drifting con misiles misiles y dices todo me recuerda a superman 64 ¿por qué? con los agujeros yo estaba pensando en un Mario Kart espacial así con simulador en el que vas compitiendo pero al mismo tiempo les vas poniendo a los rivales ahí lanzándoles cuetes sí verdad también puso como wipe out que tenía elementos también de cuetitos o F-Zero o todos es que siento que sí que a lo mejor como dices querían ahí mostrarnos y aquí hay una variedad de cosas bonitas mírenlas pero la verdad es que siento que terminaron topando un poco con pared y luego y en el espacio fíjense que allá no hay nada con que topar con pared no hay paredes y aparte nada más nos ofrecen tres naves distintas entonces hoy siento que ahí ahí sí se fueron un poquito cerrados el problema del juego es la poca variedad porque con cada nave tienes un tablero distinto obviamente tienes estas distintos pero ahí entra lo de simulación ahí entra lo de simulación que está padre ver los tableros porque son de planetas alienígenas entonces se ven ahí las letras de los diferentes planetas la cosa es que no hay suficiente variedad para darnos ese como a mí me gustaba me gustaría pensar que que se pareciese algo como lo de este juego de podracer de 64 Star Wars pero no lo consiguen porque ni siquiera llegan a más naves de lo que ese juego proponía hace tantos años entonces ese tema hace que merma un poquito y por eso es que tiene tanto potencial pero no le explota porque es pocos elementos en pantalla pocos elementos a escoger pocas pantallas pocos escenas pocas cosas yo digo que hay que ver cómo está y luego muy bien gracias yo creo que hay que darle una oportunidad tú mereces sí por eso estamos recomendándolo evidentemente la gente siempre pregunta qué onda con Orbital Razer nunca cómo está Orbital Razer pero estoy de acuerdo con lo que dijo Mike en papel esto se escucha como un juego que debería ser exitoso por lo divertido que son estos elementos individualmente gráficamente no está mal valdría la pena ver qué tanto puede avanzar porque esto es algo que se soluciona muy fácil con parches con parches expansiones nuevas pistas nuevos circuitos para recorrer nuevos vehículos podría suceder creo que como fundamento mecánico tiene un muy buen punto de inicio y creo que tiene un bastante potencial por eso mismo sí yo creo que a lo mejor y en cuestión de premisa original cumple es una premisa original es algo refrescante pero definitivamente a veces otra vez las recetas originales no necesariamente aluden a un público mayor que garantice el éxito de un título así entonces definitivamente dependerá de la adopción por parte del público por el momento probablemente no habías escuchado de él conócelo a continuación y déjanos tus comentarios en redes sociales esto es Orbital Razer Dicen que en el espacio nadie puede escucharte gritar lo bueno es que entonces nadie se puede enojar si llegas a hacer mucho ruido al driftear o al menos eso es lo que esperamos al entrar al mundo de alta velocidad de Orbital Razers aquí se nos presenta una combinación única de simuladores espaciales y de carrera que probablemente nadie pidió pero aún así fascina de una manera interesante la dinámica es bastante sencilla elige entre acción explosiva y de ritmo rápido o una simulación más realista en la que derrapar en cada esquina que se convierte en algo más que un truco sino en una necesidad las carreras nos permitirán explorar distintos lugares como los anillos de Saturno o la ciudad orbital de Venus al ser un simulador de carreras para un jugador ambientado en el espacio Orbital Razer combina la libertad de movimiento de los simuladores espaciales 6DOF con la emoción de las carreras como se dijo anteriormente hay un modo orientado hacia la acción y otros hacia la simulación realista bueno lo más realista que podríamos llegar a ser lo más realista que podría llegar a ser un juego sobre carreras espaciales claro comenzando por el modo de acción aquí el asunto tiene que ver con una jugabilidad rápida y satisfactoria simplemente salta a la cabina y usa tu velocidad y potenciadores disponibles incluidos misiles explosivos y minas para vencer a tus oponentes mientras en algo como Wipeout o una versión un poco más moderna de Star Wars Episode 1 Razer piensa en algo como Wipeout una versión un poco más moderna de Star Wars Episode 1 Razer aunque si se ofrece algo de desafío aquí el propósito de este modo realmente es ser lo más explosivo y divertido posible si lo que se busca es algo de mayor complejidad técnica debemos de dar el salto al modo de simulación este modo pone mucho más énfasis en el realismo todas las naves se comportan de acuerdo con las leyes de la física Newtoniana con fuerzas propulsoras plausibles esto hace que volar sea mucho más desafiante pero también excepcionalmente satisfactorio ya que te deslizarás hacia los lados en los límites de los controles la mayor parte del tiempo aquí es en donde Orbital Razer encuentra la manera de sentirse distinto a juegos de premisas similares y aunque podemos atestiguar que es un poco difícil acostumbrarse a estos controles si puedes agregar una nueva capa de dinamismo inesperado a la experiencia no te preocupes si todo se vuelve demasiado abrumador el juego ofrece controles totalmente personalizables para que nuestro estilo de juego personal pueda armonizar con la naturaleza técnica de Orbital Razer sus ocho ubicaciones distintas todas basadas en lugares reales de nuestro sistema solar crean un total de 24 pistas para poder poner a prueba nuestras habilidades en dado caso de que necesites un poco de ayuda extra Orbital Razer pone sobre la mesa una escuela de vuelo completa y jugable para el modo de simulación probablemente el único problema que encontremos de momento es que solo se cuenta con tres modelos de diferentes naves cada una con tres variantes adicionales es posible que esto pueda solucionarse con una actualización en un futuro ya que obviamente es difícil programar muchos vehículos que respondan a las mecánicas y físicas complejas de Orbital Razer pero de momentos la ausencia de un colorido elenco de naves hace mucho ruido y no para bien con todo y eso gracias a una inteligencia artificial desafiante pero flexible carreras adaptables que mantienen los circuitos frescos incluso después de haberlos pasado decenas de veces y un modo de carreras convincente que trae a la mesa una progresión entretenida Orbital Razer se convierte en un juego que no podemos evitar recomendar usted tiene derecho a estar bien informado y nosotros lo sabemos por eso hemos formado un equipo fuerte respaldado por la experiencia y profesionalismo de camarógrafos reporteros y editores que lo mantendrán bien informado en tiempo real de todo lo que sucede contacto nocturno con Marcos Monroy 8 de la noche por el canal de las noticias recordemos las luchas que hicieron historia en nuestra ciudad los luchadores que se convirtieron en estrellas juarenses hoy ídolos de multitudes porque recordar porque recordar es volver a vivir ídolos del ring sábado 5 de la tarde por el canal de las noticias para todos los fanáticos de los videojuegos y las consolas pónganse listos porque en Control Gamer les daremos los consejos más actuales para que le saquen el mayor provecho a sus consolas los videojuegos más nuevos y populares y los trucos que todo buen gamer debe conocer los tendrás aquí todos los sábados en punto de las 6 de la tarde por el canal de las noticias el primer amor jamás se olvida pierdo la cabeza cuando estás cerca de mí lo haré todo por ti ¿entiendes? y ni las advertencias todos los hombres quieren lo mismo lo mismo si Julia no empieces él no es para ti aunque suene trillado ni las intrigas podrán borrar todo lo que ellos sienten ¿te enamoraste de una pueblerina ingenua? perdóname la chica griega de lunes a viernes 6 de la tarde por el canal de las noticias entrando en la recta final del programa vamos ahora a hablar de Orbital Racer esta recomendación que me genera un poco de conflicto porque creo yo en relación a amor y odio es que no fíjate es de esas recetas donde no necesariamente la suma de sus ingredientes nos va a dar un buen sabor porque tenemos elementos de simulación con elementos de racing ¿no? de carreras y drifteo y todo en el espacio no sé como que en papel suena muy cool como que en papel suena cool pero al final te das cuenta que es un juego que trata de tener este aspecto serio en el ámbito de simulación pero carrera orbital espacial con drifting con misiles misiles todo me recuerda a Superman 64 ¿por qué? ¿cuérdios agujeros? yo estaba pensando en un Mario Kart espacial así con simulador en el que vas compitiendo pero al mismo tiempo les vas poniendo al pie a los rivales ahí lanzándoles cuentes también puse como wipe out que tenía elementos también de cuetitos y así o F-Zero o todos pero la verdad es que siento que sí que a lo mejor como dices querían ahí mostrar no sé y aquí hay una variedad de cosas bonitas mírenlas pero la verdad es que siento que terminaron topando un poco con pared y luego y en el espacio fíjense en el espacio fíjense que allá no hay nada con qué topar con pared fíjense no hay paredes y aparte nada más nos ofrecen tres naves distintas entonces hoy siento que ahí sí se fueron un poquito cerrados el problema del juego es la poca variedad porque con cada nave tienes un tablero distinto obviamente tienes estados distintos pero ahí entra lo de simulación ahí entra lo de simulación que está padre ver los tableros porque son de planetas alienígenas entonces se ven ahí las letras de los diferentes planetas la cosa es que no hay suficiente variedad para darnos ese como a mí me gustaba me gustaría pensar que que se pareciese algo como lo de este juego de podracer de 64 Star Wars Star Wars Episode 1 Razer ese pero no lo consiguen porque ni siquiera llegan a más naves de lo que ese juego proponía hace tantos años entonces ese tema hace que merma un poquito y por eso es que tiene tanto potencial pero no le explota porque es pocos elementos en pantalla pocos elementos a escoger pocas pantallas pocos escenas pocas cosas yo digo que hay que ver cómo está y luego muy bien yo creo que hay que darle una oportunidad tú mereces y por eso estamos recomendándolo evidentemente la gente se me pregunta qué onda con Orbital Razer nunca cómo está Orbital Razer pero estoy de acuerdo con lo que dijo Mike en papel esto se escucha como un juego que debería ser exitoso por lo divertido que son estos elementos individualmente gráficamente no está mal valdría la pena ver qué tanto puede avanzar porque esto es algo que se soluciona muy fácil con parches con parches y expansiones nuevas pistas nuevos circuitos para recorrer nuevos vehículos podría suceder creo que como fundamento mecánico tiene un muy buen punto de inicio y creo que tiene un bastante potencial por eso mismo sí, yo creo que a lo mejor en cuestión de premisa original cumple es una premisa original es algo refrescante pero definitivamente a veces otra vez las recetas originales no necesariamente aluden a un público mayor que garantice el éxito de un título así entonces definitivamente dependerá de la adopción por parte del público por el momento probablemente no habías escuchado de él conócelo a continuación y déjanos tus comentarios en redes sociales esto es Orbital Razer Dicen que en el espacio nadie puede escucharte gritar lo bueno es que entonces nadie se puede enojar si llegas a hacer mucho ruido al driftear o al menos eso es lo que esperamos al entrar al mundo de alta velocidad de Orbital Razers aquí se nos presenta una combinación única de simuladores espaciales y de carrera que probablemente nadie pidió pero aún así fascina de una manera interesante la dinámica es bastante sencilla elige entre acción explosiva y de ritmo rápido o una simulación más realista en la que derrapar en cada esquina que se convierte en algo más que un truco sino en una necesidad las carreras nos permitirán explorar distintos lugares como los anillos de Saturno o la ciudad orbital de Venus al ser un simulador de carreras para un jugador ambientado en el espacio Orbital Razer combina la libertad de movimiento de los simuladores espaciales 6DOF con la emoción de las carreras como se dijo anteriormente hay un modo orientado hacia la acción y otros hacia la simulación realista bueno lo más realista que podríamos llegar a ser lo más realista que podría llegar a ser un juego sobre carreras espaciales claro comenzando por el modo de acción aquí el asunto tiene que ver con una jugabilidad rápida y satisfactoria simplemente salta a la cabina y usa tu velocidad y potenciadores disponibles incluidos misiles explosivos y minas para vencer a tus oponentes mientras en algo como Wipeout o una versión un poco más moderna de Star Wars Episode I Razer piensa en algo como Wipeout una versión un poco más moderna de Star Wars Episode I Razer aunque si se ofrece algo de desafío aquí el propósito de este modo realmente es ser lo más explosivo y divertido posible si lo que se busca es algo de mayor complejidad técnica debemos de dar el salto al modo de simulación este modo pone mucho más énfasis en el realismo todas las naves se comportan de acuerdo con las leyes de la física newtoniana con fuerzas propulsoras plausibles esto hace que volar sea mucho más desafiante pero también excepcionalmente satisfactorio ya que te deslizarás hacia los lados en los límites de los controles la mayor parte del tiempo aquí es en donde Orbital Racer encuentra la manera de sentirse distinto a juegos de premisas similares y aunque podemos atestiguar que es un poco difícil acostumbrarse a estos controles si puedes agregar una nueva capa de dinamismo inesperado a la experiencia no te preocupes si todo se vuelve demasiado abrumador el juego ofrece controles totalmente personalizables para que nuestro estilo de juego personal pueda armonizar con la naturaleza técnica de Orbital Racer sus ocho ubicaciones distintas todas basadas en lugares reales de nuestro sistema solar crean un total de 24 pistas para poder poner a prueba nuestras habilidades en dado caso de que necesites un poco de ayuda extra Orbital Racer pone sobre la mesa una escuela de vuelo completa y jugable para el modo de simulación probablemente el único problema que encontremos de momento es que solo se cuenta con tres modelos de diferentes naves cada una con tres variantes adicionales es posible que esto pueda solucionarse con una actualización en un futuro ya que obviamente es difícil programar muchos vehículos que respondan a las mecánicas y físicas complejas de Orbital Racer pero de momentos la ausencia de un colorido elenco de naves hace mucho ruido y no para bien con todo y eso gracias a una inteligencia artificial desafiante pero flexible carreras adaptables que mantienen los circuitos frescos incluso después de haberlos pasado decenas de veces y un modo de carreras convincente que trae a la mesa una progresión entretenida Orbital Racer se convierte en un juego que no podemos evitar recomendar hay que ser el bien sabiente te das cuenta que es un juego para adultos entonces en ese momento era complicado y era muy polémico porque aparte venía de un personaje que no era para adultos era un personaje lindo y que era para un público infantil pero un día tuvo un día malo y se despertó de malas y ese es el nombre del juego no lo entendiste ahí lo tiene amigos otro juego también que a lo mejor no en su totalidad no por completo es políticamente incorrecto sin embargo GTA también causó mucha bueno no por eso está ahí porque no lo es en su totalidad en su totalidad pero de todas maneras no le he comprobado nada lo que causó mucho mucho válgames así es como me dio el válgame es el índice con el que vamos a medir cuando el válgame un porcentaje de válgames y es que digo no hace falta detallar lo que vemos en GTA para que sea políticamente incorrecto creo que nos daban mucha libertad y trataban de darnos la mayor realidad que se pudiera a través de nuestros personajes y las misiones que teníamos por cumplir y en sí lo que podemos hacer en este mundo abierto entonces realmente hay un mundo de posibilidades con Grand Theft Auto tienes algo que es políticamente incorrecto el mismo estilo que una película de Tarantino puede ser una sátira a la sociedad a través de violencia y más violencia pero chicos el más controversial de todos obviamente es Pokémon el maltrato animal aunque sean criaturas de ficción no es ningún chiste chicos vamos a ver a continuación los más políticamente incorrectos oye y los mamás dejando menores de edad la que se vayan a la aventura lo sentimos generación de cristal esta lista los va a incomodar hoy te traemos nuestro top 5 de juegos políticamente incorrectos número 5 Conker's Bad 4 Day gracias a la aparente ternura de su protagonista Conker's Bad 4 Day podría haberse confundido fácilmente con una imitación de Sonic the Hedgehog o cualquier otro juego de plataformas inofensivos con una mascota en cambio este juego para el Nintendo 64 fue desarrollado por la compañía Rare como una especie de antítesis de esta idea un juego violento pero inminentemente jugable con un sentido único del humor vulgar Conker bebió maldijo e hizo casi todo lo posible para destacarse de sus adorables compañeros animales y precisamente gracias a esta postura ajena a lo políticamente correcto es lo que ha hecho del juego un clásico en nuestros tiempos número 4 Bully Bully marca la primera aparición de Rockstar Game en la lista pero confía en nosotros no será la última los desarrolladores lanzaron Bully al público en el año del 2006 y casi de inmediato se enfrentaron a comentarios negativos gracias a la naturaleza a menudo políticamente incorrecta de sus juegos los críticos afirmaron que Bully glorificaba el acoso escolar o al menos lo trivializaba hasta el punto de hacerlo divertido algunas personas también se quejaron del nivel de violencia y comportamiento antisocial del juego aunque esto no impidió que Bully ganara numerosos premios por su inteligente diseño y su versión de los tropos típicos de un sandbox número 3 Call of Duty Modern Warfare 2 hubo un grupo de acusaciones controversiales a los pies de Call of Duty Modern Warfare 2 cuando fue lanzado por Infinity War y Activision en 2009 quizá una de las más preocupantes sin embargo fue con respecto al cuarto nivel del juego no Russians aquí el jugador tiene la tarea de participar en un tiroteo terrorista en el aeropuerto ruso mientras hace el papel de un agente encubierto de la CIA tanto los fanáticos como los críticos se mostraron en desacuerdo con esta misión así como con otros aspectos del juego y su presencia en línea incluida la supuesta homofobia en Islamofobia Número 2 Duke Nukem 3D La serie Duke Nukem ha estado pateando traseros y acabándose su goma de mascar desde principios de los 90 pero su éxito no ha estado exento de controversias gracias a su naturaleza inherentemente ajena a lo políticamente correcto de particular interés fue Duke Nukem 3D que fue lanzado para numerosas plataformas en 1996 hubo un gran rechazo por parte de algunos fanáticos y miembros de la prensa como resultado de la violencia impenitente y representaciones de la sexualidad el Women's Media Center llamó especialmente al juego como sexista y dañino para las mujeres jóvenes lo que llevó a algunos países a censurar su contenido mientras que algunos como Brasil incluso prohibieron el juego Número 1 Toda la serie de Grand Theft Auto dicho de manera muy simple Grand Theft Auto es el estándar de oro cuando se trata de incorrección política en los videojuegos Rockstar Games se lleva los máximos honores en nuestra lista para esta franquicia que se ha fortalecido desde 1997 y su reinado no muestra signos de perder impetu lo que quizás sea el aspecto más revelador de la serie Grand Theft Auto es que como cada juego ha logrado subir la vara en cuanto a controversia ya sea a través de representación gráfica de violencia material para adultos comentarios ofensivos material para adultos comentarios ofensivos a minorías o conductas dañinas a la sociedad tomadas con humor aparentemente no hay tabús ni sensibilidades que Grand Theft Auto esté dispuesto a respetar estamos celebrando nuestro 25 aniversario y tú has escrito esta historia con nosotros acompáñanos a festejar en grande el rodeo de aniversario FMR Tour 14 de marzo 4 de la tarde arena de la unión ganadera porque seguimos siendo la marca de los grandes eventos ¿Qué tal? Muy buenas tardes gracias por continuar con nosotros este es un avance de la información que le presentaremos en la emisión de Contacto Nocturno encuentra abogado de Maru Campos varias inconsistencias en carpetas de investigación dejará gobierno pintas en palacio por respeto a la libertad de expresión asegura Secretario General trifulca de vecinos contra policías en el fraccionamiento pensiones Lo esperamos en punto de las 8 de la noche le recordamos que algunos segmentos de las diferentes emisiones de sus noticieros Contacto podrá seguirlas a través de Facebook Live participe con nosotros y siga disfrutando de la programación de Canal 44 Porque siempre existe esa canción que nos mueve que nos hace vibrar nos llena de energía y nos conecta a lugares e historias increíbles conoce el conteo de esa música que tanto te prende Valeria Villalobos te espera cada sábado en Top 10 Online 8 de la noche por el canal de las noticias El crimen organizado avanza los jóvenes sin oportunidades desempleo en aumento es el México del retroceso de Morena llegó la hora de corregirlo el pan gobierna mejor y gobierna para todas y todos Aguascalientes captó más de 3 mil millones de dólares en inversión extranjera Durango es de los primeros lugares en la creación de empleos en 2020 recuperó más de 7 mil Chihuahua mantiene las acciones integrales y mano firme ante la pandemia Piensa Azul cambiemos hacia el futuro Únete a Acción por México Partido Acción Nacional Gracias en una época en una época en la que estamos divididos o que hemos estado divididos por cuestión de la pandemia y hemos tenido que buscar la manera de interconectarnos aquí se habla de esta sociedad dividida con ideologías diferentes y que obviamente esta falta de confianza en el prójimo debido a malas experiencias y como eventualmente para sobrellevar todas estas dificultades debemos de unirnos debemos de confiar y lo hace de una manera te digo bien lograda no es la historia más revolucionaria no es la película mejor realizada pero pues creo que para el público infantil presenta un mensaje interesante lo resumiste muy bien cuando cualquier reseña de cualquier cosa empieza con es interesante ya sabes que no es mala pero tampoco vamos a decir que es bueno porque viene por parte de este estudio que conocemos como No Pixar este estudio conocido como No Pixar en Disney poco a poco ha ido aprendiendo como hacer su propio estilo de animación por computador y creo que lo han logrado bastante bien obras como Big Hero 6 por ejemplo tienen su propio estilo muy característico ya que los distingue del otro estudio de animación de computadora dentro de Disney y creo que aquí tenemos un muy buen manejo de colores tal y como tú dijiste a lo mejor el mensaje tiene ideas grandes pero no logra aterrizar tan bien en su ionización pero nos quedamos con una película que es muy muy bonita de ver incluso si la ves en formato pequeño en tu casa a través de Disney Plus es algo que realmente es muy dulce a la vista esta película si fue distribuida en algunos mercados en el cine que creo que es una película que valdría la pena ver una pantalla más grande lamentablemente no es algo posible para todos actualmente y siento que igual no pierdes tanto el único problema para mí es el costo que te va adicional sobre Disney Plus son 330 pesos ya es un precio elevado y la verdad es que si aquí bueno al menos en lo personal yo he mencionado que me gusta apoyar las historias originales que nos muestran tanto Disney como Pixar entonces de que estaría muy suave apoyarla estaría muy padre amigos porque así nos dejan de dar tanto remake tanto live action que ya nos tiene cansados sin embargo la verdad es que si tal vez el marketing con este con esta película a lo mejor no va a ser el más explotado a lo mejor no vamos a tener que los juguetes que la figura de acción porque pues a lo mejor sí va a haber sí va a haber y el diseño de los dragones se presta mucho ahí para hacer figuritas además es Disney a fuerza tiene que sí pero me refiero a que no va a ser de los más explotados que tiene Disney y sabe que no va a ser de sus películas favoritas al menos no del año esperemos esperemos porque es una aventura que se arriesga y lo único que quiero decir es que esta película se hizo completamente en el contexto de la pandemia o sea y sale el mensaje en los créditos 400 hogares individuales se vincularon para poder realizar esta película que tuvo dificultades y hasta cierto punto se nota también sí hay que ahorita que mencionas justamente lo de la pandemia hay que recordar que estamos en una época en la que es necesario la confianza en el prójimo y las películas siempre vienen enfocadas a darle un aprendizaje a las generaciones más pequeñas claro claro entonces a lo mejor y nosotros la vemos y podemos decir pues ahí va tú ya tienes tu aprendizaje sobre lo que es la confianza los niños lo están creando y lo están creando en una sociedad en la que están en una sociedad en la que están estamos en una sociedad en la cual están aparte o sea no tienen la misma oportunidad de generar la confianza o de aprenderla de sus compañeritos entonces sí véanlas si tienen hijos sí para ver en familia es muy recomendable pero consideren el precio vamos a ver a continuación la recomendación del día de hoy Raya y el último dragón más bien te enseña la desconfianza a lo largo de los años nos hemos topado con grandes películas de la mano de los creativos de Disney filmes que nos han enseñado grandes valores y virtudes obras que son dignas de disfrutar un fin de semana con toda la familia con el paso del tiempo dichos filmes se han ido transformando para adaptarse a la época en la que estamos viviendo ahora no nos encontramos con princesas esperando ser rescatadas y tramas románticas incluso vemos menos musicales y es aquí donde se sitúa Raya y el último dragón la última obra maestra de la casa del ratón Mickey Mouse bajo la dirección de Don Howe y Carlos López Estrada Raya y el último dragón nos cuenta la historia de Raya una joven guerrera que se embarca en una aventura junto a su fiel compañero Tuk Tuk quien a la vez también funge como medio de transporte para nuestra protagonista la historia se desenvuelve en un reino llamado Kumandra lugar que en años anteriores era protegido por dragones mágicos y donde los seres humanos podían vivir en armonía pero todo esto acabaría con la llegada de los Drun unos seres malévolos que convierten a cualquiera que se cruce en su camino en piedra incluyendo a los dragones es aquí donde entra Raya con la misión de encontrar el último dragón vivo y unir a los cinco reinos cola garra columna colmillos y corazón este último siendo el reino donde vive Raya contando con obras anteriores como Zootopia y Moana Disney nos ha entregado una historia original completamente nueva que desde el 2016 no habíamos visto Raya y el último dragón es una película que intenta enseñarnos el valor de la confianza y la amistad si cabe destacar que no cuenta con una lección tan profunda como la de Soul pero esta película cumple con todos los objetivos que un filme familiar necesita el dragón perdido Sisu sin lugar a dudas brinda a la película ese comic relief que tanto caracteriza a las obras de Disney los guionistas Adele Lim y Jen han descrito las numerosas referencias a la cultura del sudeste asiático en Raya y el último dragón como un continuo festival de easter eggs culturales que los habitantes de aquellas regiones entenderán mejor que nadie Raya lleva una espada inspirada en el Chris una daga típica de Indonesia y es curioso como cada región de Kumandra tiene un estilo diferente de lucha acorde con sus principales inspiraciones como el Pencak Silat indonesio o el boxeo tailandés Mautai uno de los grandes méritos que tiene la cinta es que demuestra las grandes habilidades que los animadores poseen a pesar de que los personajes y la historia principal están diseñados en 3D el filme narra al inicio el origen de Kumanga de dos dimensiones y con un relieve de sombras y diseño muy similar al de las culturas de Asia del Este mismas en las que se inspira esta película este diseño brinda un sentido más mitológico y profundo a la historia de Raya esto mismo se presenta en la animación del agua en sí ya habíamos visto con anterioridad el trabajo de Disney y Pixar al momento de animar agua y en esta ocasión no fue la excepción todos estos elementos solo demuestran el trabajo de los directores Don Hall y Carlos López Estrada y su implacable y su implacable búsqueda por traducir sus clásicos animados a insípido fotorrealismo distintos tipos de animación pueden convivir siempre que se unen con inteligencia y con un claro propósito narrativo temático Raya y el último dragón es una película como de las que ya no hay un diamante en bruto en una industria que está denominada por las adaptaciones remakes franquicias con interminables secuelas y más visualmente es despampanante y con dos personajes simpáticos y felices de amar al centro de su historia es casi inevitable dejarse fascinar por la película pese a lo repetitivo de su mensaje la cinta ya está disponible en Disney Plus por un monto extra estás viendo Gamertag después la chica griega y al terminar contigo hasta el fin soy Guillermo Achimata y estás viendo Canal 44 el canal de las noticias ¿Qué tal? Muy buenas tardes gracias por continuar con nosotros este es un avance de la información que le daremos a conocer en la emisión de contacto nocturno muestra alza hospitalizaciones de COVID-19 220 casos en el estado autoridades de salud federal anunciarán color de semáforo en duda si se cambia el color o se continúa en amarillo se mantiene pico en casos de COVID-19 en Chihuahua se registran 189 contagios en las últimas 24 horas lo esperamos en punto de las 8 de la noche le recordamos que algunos segmentos de las diferentes emisiones de sus noticieros contacto podrá seguirlas a través de Facebook Live participe con nosotros y siga disfrutando de la programación de Canal 44 donde quiera que se genere la noticia ahí estaremos informándolo porque nuestro principal compromiso es con usted para que siempre esté actualizado termine su día con nosotros contacto red estatal con Edgar Román 10 de la noche por el canal de las noticias en estos tiempos difíciles en Chihuahua mantenemos el paso aquí lo simple no existe dan ganas de regresar a los estadios y a los campeonatos también se extrañan los escenarios y ver al público de frente en Chihuahua afrontamos lo que llega y como llega aquí quien se rinde pierde porque tú decides tú eliges instituto estatal electoral de Chihuahua todo es posible seguimos con más aquí en Gamertag seguíamos discutiendo ahorita en el corte comercial sobre el costo adicional de Ryan esos 330 pesos no están tan baratos hombre pero bueno vamos a hablar de otra película de otro filme y es que resulta y resalta como dicen vulgarmente que tenemos un reboot que se va a reiniciar y rehacer totalmente la franquicia en el cine de Superman ya no vamos a ver a Henry Cavill Henry Cavill le seguirá siendo el brujero pero ya no el hombre de acero y eso es verdad porque rimando está porque ahora tenemos una nueva versión de Superman que probablemente se ha encarnado por Michael B. Jordan Michael B. Jordan el nuevo Superman es Michael B. Jordan yo estuve a punto de llorar por Henry Cavill y lo dijeron Michael B. Jordan y se me olvidó es cierto es más cercano a nuestra edad puede pasar así miren que me rechinan los dientes si saben que Henry Cavill es el más adorado de todos saben que todos lo aman todo el mundo lo quiere todo el mundo todo el mundo lo queremos es lo más políticamente correcto es el más políticamente correcto pero es correcto sí dijo hay algunos comentarios bastante incómodos aparte no es afroamericano oye aparte no hace integración su piel no integra a toda la sociedad cambia no y es que esto está interesante hablando de la película y de su realización porque el guionista no sé si vieron eso el guionista de la película la nueva película de Superman no es un guionista conocido dentro de la industria pero quién tienes del otro J.J. Abrams J.J. Abrams pero es producción de J.J. Abrams pero el guionista es un cuate que es un activista social barra barra periodista barra educador y es reconocido por estar en el mundo social por sus palabras por los libros que escribe sobre sobre el sobre la damos el racismo empieza a hablar mucho entonces el que este cuate esté escribiendo el guion de la nueva película de Superman alguien que ni siquiera escribía películas antes habla de que puede ser algo súper bien hecho o quién sabe o que vaya por todo pero que el nuevo Superman vaya a ser una persona afroamericana por su guionista tiene perfecto sentido una persona de color porque no es afroamericano porque viene Kripton y que obviamente solucionaron este problema y dijeron ¿no es el Superman que ustedes ven siempre? no, no es no les estamos quitando a Clark Kent él es Kripp si se están yendo cómic ¿no? no, sí ahorita nos estamos pasando a otra tierra y estamos en la tierra si me equivoco 23 la 23 o la 2 o la 2 depende y ahí es es en donde encontramos a este otro Superman que es el que les vamos a presentar en pantalla no hay conflicto chavos Henry Cavill sigue ahí ahí sigue posiblemente para utilizarlo si sigue habiendo DC y U pues ahí salgo yo solamente les voy a decir si sale Tom Welling porque no también multiverso es Cortez ¿no? Cortez es la identidad secreta de este nuevo Superman su nombre kriptoniano es Kalel o sea ya es como es Kal-El con el guión este es pegado es Kal-El porque es diferente es una nueva generación ¿saben qué hace este Superman cuando no está pateado traseros ni salvando al mundo a través de Calvin Ellis Calvin Ellis ¿sabes lo que él hace cuando no está haciendo eso? es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica es el presidente Superman una película de Samuel L. Jackson tú dime si eso no es un potencial pero una excelente película de superhéroes nada más esa sola premisa kala bastante no si ahí está veremos las aventuras de Kal-El mejor conocido como Calvin Ellis presidente Superman en el nuevo remake de la película de Superman vamos a conocer más a continuación han pasado casi 10 años desde que Man of Steel llegó a los cines después de tanta espera los fanáticos de Superman pueden estar contentos pues finalmente habrá una película del hombre de acero esta nueva producción parece estar apenas en sus etapas más tempranas de desarrollo pero quizá lo que no le agradece a muchos es que todo apunta a que Henry Cavill no se pondrá de nuevo la icónica capa roja se ha confirmado por varias fuentes que Warner Bros está preparando un reboot de Superman el filme está siendo escrito por el guionista Taeneji Coates con el director J.J. Abrams como productor bajo su compañía Bad Robot se desconocen detalles precisos sobre la trama y todavía no hay más talento ni actores ni director vinculados al proyecto aquí la obvia pregunta es ¿qué sucederá con Harry Cavill? el británico intérprete que le ha dado vida al kriptoniano en el universo extendido de DC obviamente habían circulado rumores de que el estudio se quería alejar de la continuidad que creó Zack Snyder que comenzó con Man of Steel en el 2013 pero el equipo de Cavill y el mismo han reiterado varias veces que tienen muchas ganas de hacer otra película del superhéroe quizá la respuesta obvia para que Cavill regrese es el inminente multiverse con la película de Flash que ya está rodando siendo la confirmación de que existe un multiverso dentro de las múltiples franquicias de DC eso podría abrir paso a una nueva versión de Superman que no necesariamente se deshaga de la que hemos visto bajo relación de Snyder y con Henry Cavill después de todo parece que el firme se realizará como parte del contrato que Abrams firmó para desarrollar contenido para HBO Max hace unas semanas también el director Andy Muschietti encargado de la película del Corredor Escarlata reveló que había elegido a la actriz Sacha Calle como Supergirl y que la heroína tendría una aparición en su filme dado que ambos personajes ella y Kal-El son primos quizá sea una de esas producciones que podrían sentar las bases para dar paso a una nueva versión del último Hijo de Kripton en el cine considerando que Taenei Chikous previamente trabajó en Black Panther persiste el rumor de que Michael B. Jordan podría ser una nueva versión de Superman una que sea una referencia directa a la Tierra 23 una de las dimensiones paralelas en el universo de DC en los cómics por otro lado cabe la posibilidad de que incluso al tratarse de un reboot pueda mantenerse a Kavl como el actor responsable de darle vida al personaje algo similar parece que sucederá con The Suicide Squad filme de James Gunn que no está siendo catalogado como una secuela pero mantiene continuidad con el universo extendido de DC y también con los actores que previamente dieron vida a esos personajes en la película del 2016 entre los que incluyen nombres como Margot Robbie Viola Davis y también Joe Kinnaman a pesar de la notable ausencia de Will Smith como Deadshot la otra opción es que realmente se trate de algo completamente nuevo y separado del resto de la franquicia esto en la misma forma en la que The Batman película será una nueva historia que no tiene relación alguna con el resto de las películas y que parece que se mantendrá en solitario por el momento solo queda esperar por más detalles que revelen hacia donde emprenderá el vuelo esta nueva historia del hombre de acero ¿Qué tal? Muy buenas tardes gracias por continuar con nosotros este es un avance de la información que le presentaremos en la emisión de contacto nocturno encuentra abogado de Maru Campos varias inconsistencias en carpetas de investigación dejará gobierno pintas en palacio por respeto a la libertad de expresión asegura secretario general trifulca de vecinos contra policías en el fraccionamiento pensiones lo esperamos en punto de las 8 de la noche le recordamos que algunos segmentos de las diferentes emisiones de sus noticieros contacto podrá seguirlas a través de facebook live participe con nosotros xh y cc h televisión canal 44 el canal de las noticias en vivo desde los estudios en chihuahua capital contacto nocturno con marcos minroy encuentran adulto mayor sin vida en hotel san carlos podría tratarse de una sobredosis hombre amenaza con quitarse la vida en puente del amirador cuerpos de emergencia lo persuadieron de desistir en su cometido alertan por fraude en estafa por supuesta entrega de fedex además de página apócrifa de facebook apoyarán por primera vez federación de sindicatos al pan cerca de 25 mil agremiados respaldan a maru y bonilla encuentra abogado de maru campos varias inconsistencias en carpetas de investigación trifulca de vecinos contra policías en fraccionamiento pensiones muestra alza hospitalizaciones de covid-19 con 220 casos en el estado anuncian autoridades de salud federal color de semáforo en el país chihuahua continúa en amarillo hasta el domingo de ramos buenas noches chihuahua bienvenidos a la emisión estelar de contacto gracias por sintonizarnos en chihuahua aldama y aquí lecerdan saludamos con gusto al suroriente del estado camargo saucillo cárdenas y sus alrededores a donde llegamos a través del 044 y 744 de isi y a cuauhtémoc en el occidente en donde ya estamos transmitiendo a través de la señal abierta basta con escanear los canales de su televisor o teclear en su control remoto el número 44.1 vía internet canal 44.com en la sección en vivo chihuahua síganos además a través de facebook live búsquenos como canal 44 el canal de las noticias chihuahua y durante los cortes comerciales continuaremos en vivo interactuando directamente con usted conéctese y denos su punto de vista en ausencia de nuestro director de noticias y titular de este espacio informativo marcos monroy soy simón estrada comenzamos con la información y bueno tal vez y bueno tal vez habrá notado usted que no mencioné a delicias a mioki ni a rosales bueno es que a partir de hoy 12 de marzo comenzamos transmisiones además en estas ciudades en ciudad delicias en mioki y en el poblado de rosales quienes se suman a chihuahua y a cuauhtémoc con una señal de 30 kilómetros a la redonda esto gracias al trabajo de los ingenieros de canal 44 que han hecho esto posible de esta manera ampliamos la cobertura con la visión de llegar hasta el último rincón de nuestro estado en el caso de ciudad camargo seguimos trabajando y próximamente podrá usted sintonizarnos en señal abierta en el caso de delicias mioki y rosales para poder recibir la programación en su televisor debe usted escanear como le mencioné anteriormente los canales en los ajustes de su aparato o bien teclear en su control remoto el número 44.1 ahí tiene usted en pantalla las imágenes de los ingenieros de canal 44 quienes han estado trabajando arduamente durante todos estos meses para poder llegar hasta el último rincón como le comentaba de nuestro estado así es que si usted es de delicias meoki o rosales y nos está viendo a través del 044 o 744 de easy o bien a través de facebook live bueno pues ya puede encender su televisor teclear 44.1 correr la voz por supuesto para que más personas se enteren y de esta manera poder recibir las últimas noticias de lo más relevante en cuanto a nuestra entidad directamente hasta la sala hasta la cocina o hasta la estancia de su hogar unidad enlace global unidad enlace global unidad enlace global unidad enlace global fernando de la fuente ya se encuentra en las calles de la ciudad de chihuahua transmitiendo en vivo a través de la unidad enlace global y nos tiene la información más relevante en materia de seguridad acontecida durante las últimas 24 horas comenzamos contigo fernando muy buenas noches Simón muy buenas noches a ti y a toda la audiencia les informo que un hombre de aproximadamente 60 años de edad falleció en una de las habitaciones del hotel San Carlos ubicado en avenida Pacheco y calle Coronado de la colonia Obrera fueron trabajadores del hotel quienes se percataron que en uno de los cuartos se encontraba un hombre inconsciente motivo por el cual llamaron al número de emergencia 911 al arribo de los oficiales de la policía municipal iniciaron con las indagatorias correspondientes y personal de la agencia estatal de investigación se encargaron de integrar la carpeta con las evidencias extraoficialmente se manejó la versión de que podría tratarse de una sobredosis así es Fernando extraoficialmente sin embargo bueno no es la versión que se ha dado por parte de las autoridades estas son declaraciones de personas que se encontraban en este lugar y bueno ya le estaremos informando en caso de ser relevante cuál fue la causa el motivo de la muerte de esta persona de este adulto mayor al interior del hotel San Carlos y en más información Fernando un hombre de aproximadamente 40 años de edad amenazó con arrojarse del puente de la avenida Mirador que se ubica sobre la vialidad Teófilo Borunda la tarde de este viernes hecho que causó la alerta de los cuerpos de emergencia fueron los automovilistas y transeúntes quienes llamaron al 911 para informar de la situación misma que fue atendida por elementos de la policía municipal bomberos Cruz Roja Mexicana y de la Guardia Nacional ya que en primera instancia se manejó que se trataba de un hombre sin vida colgando del puente El movimiento duró 40 minutos mientras las autoridades intentaron persuadir al hombre para que aceptara su ayuda y pudiera bajar de manera segura misma que afortunadamente terminó aceptando Fernando hay muchas cuestiones muchas situaciones que hay personas que terminan desafortunadamente sin vida luego de cometer este tipo de acciones Fernando Así es Simón como bien comenta se presume que se trataba de un intento de suicidio pues se encontraba por la parte de abajo del puente o sea ahora sí que el puente que cruza el canal no solamente la calle Tífilo Bolínda sino el canal y fueron bastantes minutos los que este hombre estuvo gritando pues que se iba a quitar la vida luego ya con ayuda de los policías municipales lograron bajarlo pero también se dio un fuerte golpe que se cree lo dejó pues un poco herido por los minutos siguientes por los policías municipales no tampoco lo podían subir no pudo subir caminando el hombre hacia la avenida Tífilo Bolínda hubo gran movilización policía que en el lugar estuvieron el cuerpo de bomberos policías municipales incluso llegó la Guardia Nacional y también la Fiscalía con peritos porque si se trata de un intento de suicidio bueno pues también ellos tendrán que indagar sobre esta situación afortunadamente la ambulancia pudo entrar por el canal pudo bajar la camioneta pudo bajar y entonces ya fue cuando fue atendido este hombre el hecho generó gran conmoción en el lugar incluso algunos vecinos del sector y trabajadores que se encuentran ahí de algunos negocios salieron a ver qué estaba sucediendo porque el hombre estaba convaleciente y duró bastantes minutos ahí sin que los policías municipales pudieran hacer algo hasta que ya posteriormente llegó la Cruz Roja y lo trasladaron para su mayor atención médica pero si fue alrededor de una hora o una hora y media en que esto estuvo pasando aquí en ese punto de la ciudad en la avenida Tífilo Bolunda y calle Mirador es una altura considerable Fernando comentábamos que tal vez no es una altura en la cual bueno si caes de mala manera así puede suceder pero no es una altura que pudiera quitarte la vida si bien si te puedes llevar un buen golpe y bueno pues es que cuando las personas están nubladas de la mente por alguna situación que traen arrastrando como dicen por ahí solamente el que carga el costal sabe su peso solamente él sabe que es la situación por la que estaba atravesando y por la cual estaba en estas circunstancias y bueno pues afortunadamente Fernando ya las autoridades lo tienen en resguardo ya está siendo atendido y afortunadamente hasta el momento se reporta estable esta persona y bueno continuando con la información así es Simón y bueno sí pláticanos Fernando no pasando la información en otras latitudes pues a 12 años de prisión fue condenado Jesús Antonio Villarreal Salinas por el delito de homicidio en hechos cometidos el día 7 de marzo del 2020 en la localidad de Chinipas de Aldama donde privó de la vida a la víctima de nombre Ramón Gabriel las investigaciones ministeriales establecieron que se pelearon y cuando Ramón Gabriel cayó al suelo el ahora sentenciado lo azotó en la banqueta hasta dejarlo inconsciente y con un pedazo de concreto lo golpeó en la cabeza causándole la muerte además de la pena privativa de la libertad se le condenó a pagar la reparación del daño por la cantidad de 623 mil 493 pesos en favor de la familia de la víctima en ocasiones se ponen estas sumas estratosféricas Fernando esta pues es una suma bastante grande sin embargo bueno pues esta situación este título de reparación del daño definitivamente todos estamos de acuerdo en que el daño no se repara luego de quitar una vida gracias Fernando de la Fuente por esta intervención regresamos contigo más adelante aquí seguiremos informando y en seguimiento a los operativos desplegados en la región serrana elementos de la agencia estatal de investigación aseguraron en el municipio de Guadalupe y Calvo 120 kilogramos de marihuana fue durante la tarde de este jueves cuando los oficiales investigadores encontraron en la comunidad del muertecito siete costales y dos bolsas que contenían una hierba verde seca y olorosa con las características del enervante en mención por lo anterior se procedió al levantamiento y aseguramiento de la evidencia misma que fue consignada a la gente del ministerio público federal autoridad responsable de llevar a cabo las indagatorias correspondientes y la agencia del ministerio público de la fiscalía de distrito zona centro en el municipio de Aldama solicita la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Juan Carlos Castillo Ponce y Rodolfo Alonso Mendoza González ellos se contactaron por última vez con sus familiares el pasado cinco de marzo Juan Carlos Castillo Ponce cuenta con treinta y cinco años de edad mide uno ochenta un metro ochenta centímetros pesa ciento diez kilogramos testrigueña clara complexión robusta cabello corto lacio negro ojos café oscuro nariz ancha y grande boca grande y la vestimenta con la que contaba al momento de su desaparición era un pantalón de mezclilla azul y playera de manga corta verde mientras que Rodolfo Alonso Mendoza González tiene treinta y tres años de edad pesa setenta y cinco kilogramos unos sesenta y cinco metros de altura testrigueña clara complexión regular cabello escaso ondulado negro ojos café oscuro boca mediana y contaba con un pantalón azul marino playera roja sudadera café y cachucha la fiscalía hace el exhorto a cualquier persona que pueda tener información que pueda dar con su paradero llame a los números seis catorce cuatro veintinueve treinta y tres cero cero cuatro veintinueve treinta y tres cero cero extensión diez ochocientos cincuenta o si le parece más sencillo al nueve uno uno o cero ochenta y nueve para denuncia anónima en vivo desde el centro de mando daniel hidalgo se encuentra ya en su pantalla él nos tiene información relevante en donde hay vehículos involucrados en uno unas personas detenidas por estar desmantelando unos vehículos y en otro un choque que se dio bueno en la ciudad tú nos tienes la información continuamos contigo daniel así es y muy buenas noches a ti y a todos los televidentes te informo que elementos de la policía municipal realizaron la detención de tres personas dos hombres y una mujer por su probable relación con robo en robo de vehículos ya que fueron sorprendidos mientras desmantelaban dos automóviles en la colonia tres de mayo los hechos se registraron cerca de las dos de la tarde el miércoles en las calles Toribio Ortega y R Almada a donde arribaron los elementos luego de recibir una denuncia anónima al llegar al lugar encontraron a quienes dijeron ser jessica Nayeli QH Carlos Daniel MA y Marco Antonio IG mientras retiraban partes de dos Nisa Centra uno modelo 1995 y otro 2000 los sospechosos fueron trasladados a la comandancia norte para su registro y posteriormente fueron puestos a disposición de la fiscalía para iniciar con las averiguaciones correspondientes y determinar su responsabilidad en lo sucedido además en hechos de materia vial te informó que un aparatoso accidente ocurrió esta mañana en la avenida Juan Pablo II y Quinta Real al suroriente de la ciudad el cual dejó como saldo cuantiosos daños materiales y a dos personas lesionadas el accidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo vento de la empresa Citygate se dirigía al aeropuerto cuando el conductor de un suru blanco se atravesó en su camino tras el impacto quedaron cuantiosos daños materiales mientras que los dos conductores con golpes leves por lo que no quisieron ser trasladados a un hospital vaya que fueron considerables Daniel los daños materiales como usted lo puede constatar en pantalla mire usted como quedó este suru prácticamente sin la parte frontal del automóvil y bueno pues hubo lesiones no de gravedad afortunadamente el choque si estuvo bastante aparatoso hay que tener mucho cuidado en este tipo de vialidades que no son vialidades de alta velocidad sin embargo por el hecho de que no hay muchos saltos recurrentes ni semáforos hay personas que pues sí que le pisan y que van muy rápido hay que tener bastante precaución al circular ya estamos fin de semana y durante viernes y durante el sábado se incrementa un poco más la movilidad en la ciudad así es que bueno el exhorto como siempre de manejar con suma precaución y estar siempre a la defensiva gracias Daniel Hidalgo por esta intervención regresamos contigo más adelante seguimos en contacto Simón y en más información ponga usted atención la Fiscalía General del Estado a través de la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense advierten por una estafa por la supuesta entrega de un paquete de FedEx la modalidad resulta del envío de mensajería instantánea a la víctima donde argumentan tener un paquete a su nombre y es necesario entrar al link o enlace que se proporciona sin embargo este enlace redirecciona una instalación de una supuesta aplicación externa diseñada similarmente a la imagen de la empresa de paquetería y solicita las credenciales es decir los datos personales si no el paquete será devuelto esto tiene la intención de instalar un virus en el celular que roba los datos personales ya que cada vez es más común que se tengan instaladas aplicaciones bancarias en los dispositivos además de números telefónicos usuarios y contraseñas sincronizadas con cuentas de aplicaciones en redes sociales entre otras cosas de acuerdo con analistas de la Fiscalía General del Estado la intención es cometer delitos patrimoniales y el robo de identidad póngase usted muy listo con este tipo de estafas ya le estamos advirtiendo FedEx si usted le llega un mensaje de esta compañía de paquetería y no ha comprado nada por internet o no está esperando ningún paquete desconfía inmediatamente de ser posible mejor elimine ese mensaje y claro no vaya usted a hacer clic en este link que le estamos presentando en pantalla y lo tiene usted para que esté muy alerta pero no es el único fraude mire usted también la policía cibernética del Estado de Chihuahua alerta sobre un mensaje que se ha estado enviando vía inbox es decir a través de la mensajería de Facebook en donde se incluye un enlace con una dirección URL o liga que hace alusión a una supuesta imagen en donde se pide a la víctima que haga clic para acceder a ella es decir le mandan este mensaje le dice como usted puede ver en pantalla ¿verdad que tú eres tú el que subió estas fotos? entonces bueno le crea a usted esta curiosidad y bueno hace clic en la pantalla al parecer es Facebook pero no es Facebook es un sitio engañoso al realizar esta acción se redirecciona a una página falsa que alude a ser el sitio oficial de Facebook en donde se pide iniciar sesión dicha página al ser apócrifa roba la información del usuario con fines lucrativos en una actividad denominada phishing se exhorta a la población a analizar antes de dar clic si usted tiene dudas en cualquiera de los casos consulte con las personas más cercanas que sean de su confianza y que sepa usted que tienen más afinidad con este tema de la tecnología y bueno antes de hacer clic a estas ligas pues póngase usted muy listo tenga usted mucha precaución últimamente también ha estado circulando un mensaje de la cadena de conveniencia Oxxo en donde se dice que se va a regalar un iPhone 12 esto ha circulado durante estos últimos días a través de Whatsapp esto también es una situación de estafa así es que bueno tenga usted mucha precaución y no caiga en estos engaños es momento de hacer un corte no se vaya le recordamos que seguimos en vivo en Facebook Live estamos recibiendo sus comentarios estaremos interactuando directamente con usted puede mandarnos cualquier comentario que le parezca a usted pertinente y le estaremos dando lectura no se vaya lo esperamos en Facebook más adelante apoyarán por primera vez Federación de Sindicatos al PAN cerca de 25 mil agremiados respaldan a Maru y Bonilla encuentra abogado de Maru Campos varias inconsistencias en carpetas de investigación trifulca de vecinos contra policías en fraccionamiento pensiones el lugar donde todo nace donde hace más de 60 años surgió la flama que lleva calor a tu hogar no hay nada que nos detenga nada que nos aleje seguiremos trabajando para ti seguiremos compartiendo contigo el calor de hogar hidrogás en Soriana está lo más fresco de la cuaresma lleva frijol pinto precisimo en bolsa de 908 gramos a solo 28.90 y el aceite vegetal precisimo de 870 mililitros a solo 20 pesos en Cuaresma ahorrar es muy de nosotros Soriana la de todos los mexicanos en 2020 llevamos apoyos y servicios a quien lo necesita en 2021 seguiremos trabajando para dar resultados aprovecha en marzo el 4% de descuento en el pago de tu predial y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes también puedes pagar en línea en municipiochihuahua.gov.mx con tu contribución mejores servicios para todos Gobierno Municipal ¿Ya te diste cuenta de que Easy Móvil es lo que siempre habías querido en telefonía celular? Tienes llamadas y mensajes ilimitados también gigas ilimitados para que puedas navegar ver videos escuchar música sin preocuparte cuántos gigas te quedan Si eres cliente de Easy cámbiate ya a Easy Móvil En Easy no hay límites Disculpe señora siéntese La Fundación para una vida mejor Movimiento Naranja El futuro está en tu mano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano 8 con 19 de la noche Gracias por continuar con nosotros en Contacto Nocturno y bueno continuando con la información el dirigente del PAN Municipal Francisco Navarro anunció que los 29 sindicatos que forman parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado apoyarán los proyectos políticos de Marco Bonilla candidato a alcalde y de Maru Campos candidata a gobernadora Destacó que esta es la primera vez que la Federación de Sindicatos secundará candidaturas panistas pues en el pasado siempre se habían identificado con aspirantes priistas Además comentó que esta alianza nace de la necesidad de tener buenos gobiernos en el estado de Chihuahua e impedir que se gobierne como lo está haciendo la Federación La suma de 29 organismos sindicales de empleados federales en la entidad que brindarán su respaldo a nuestra próxima gobernadora gobernadora Maru Campos ya nuestro próximo candidato digo perdón nuestro próximo alcalde Marco Bonilla así como los demás las y los abanderados del partido Acción Nacional aquí en la capital y en el estado de Chihuahua por lo que Chihuahua se convierte en un referente a nivel nacional al consolidar una propuesta en la que suma a ciudadanos y liderazgos dentro de los diferentes ámbitos sociales se conjuntan para trabajar unidos pues hay un convencimiento total Rigoberto Machado líder sindical de la federación mencionó que son cerca de 25 mil agremiados los que forman parte de los diferentes sindicatos que estarían apoyando a Bonilla y a Campos Galván y en otra información Francisco Molina abogado de Maru Campos informó que se han encontrado una serie de inconsistencias dentro de las carpetas de investigación entre las que destacan las copias certificadas en las que supuestamente la alcaldesa con licencia firmó recibos por montos económicos otorgados por el ex gobernador César Duarte Jaques Cada cosa que hemos ido viendo en el expediente pues genera una interrogante la primera de ellas es simple y sencillamente la presentación de la denuncia que se hace en el 2017 en donde los soportes de esa presentación de denuncia están fundados expresamente por hallazgos encontrados en copias simples en segundo lugar pues está la inconsistencia de los supuestos copias certificadas que se presentan ante un medio de comunicación y de que así se hacen llegar al expediente en tercer lugar el mismo como lo conocemos bien públicamente el mismo notario ha negado que haya participado en elaboración de esas copias certificadas que obran agregadas al expediente Es momento de escuchar el punto de vista con Guillermo Hernández punto de vista pues ya llegamos al viernes y la verdad que ha sido una semana llena de controversias y vaya que no hablo de las que se generan en el poder judicial y sus magistrados que son señalados por proteger a ya sabes quién que es el caso del magistrado Luis Villegas Montes y hasta el mismo titular Pablo Héctor González Villalobos que dicen perdió todo contacto con el gobernador Corral Pablo Héctor llegó en una coyuntura de renovación ante la salida de Luz Estela Castro mejor conocida como Lucha Castro y Luis Villegas llegó en aquella famosa oxigenación duartista del poder judicial junto con Rafael Quintana Gabriel Sepúlveda Jorge Ramírez Alvidres y César Ramírez todos por así convenir al entonces mandatario está muy clara la disputa por la sucesión esto ya está polarizado los que están con Maru y los que están en contra la defensa de la alcaldesa con licencia está a cargo de uno de los despachos más caros del país donde Francisco Molina solo es la punta pero se dice que detrás está Luzano Gracia Diego Fernández de Ceballos Arturo Chávez Chávez y hasta César Jauregui Robles quien fuera secretario de gobierno con Javier Corral es lo que está en los corrillos cafeteros es obvio que están preparando el escenario para echar al gobernador fuera del pan hasta ese grado llega el encono y ya hay voces que aseguran que Dante Delgado Ranauro abrirá las puertas de Movimiento Ciudadano para recibirlo al concluir su periodo en temas más domésticos está en recurso de inconformidad que presentara el cabrito Falomir contra Miguel Rix por la candidatura a la presidencia municipal precisamente por Movimiento Ciudadano donde el líder nacional lo calificó de Esquirol yo soy Guillermo Hernández Huereca y este es mi punto de vista punto de vista unidad de enlace global Fernando de la Fuente nuevamente en su pantalla él nos tiene información durante esta mañana hubo nuevamente una manifestación en el fraccionamiento pensiones recordará usted este caso si no bueno pues ya le estaremos informando precisamente y dándole unos antecedentes por lo pronto Fernando de la Fuente nos tiene información sobre esta situación continuamos contigo Fernando Simón obstaculizando eso pero en realidad es la única manera de que nos volteen a ver no es justo este muchas personas muchas personas creen que nosotros somos unos zánganos y no nosotros somos personas trabajadoras que no tenemos los medios para hacernos de una casa como un crédito de Infonavit como un crédito de cualquiera que le podamos llamar mira algunas de las mejoras son que aquí no había luz mercurial entre todos hemos puesto eso los parques se mantienen limpios que nos ayuden que el gobierno nos voltee a ver y que nos cumpla todo lo que nos ha prometido en esas mesas de trabajo que la venta se va a realizar que no van a venir a desalojar de esta manera los manifestantes cerraron ambos sentidos del periférico R. Almada la calle Zoología y todos los accesos al fraccionamiento con la intención de evitar el desalojo entre gritos y aplausos enviaron a un abogado a dialogar con los agentes ministeriales quienes mantenían cerrada la calle momentos después del bloqueo los vecinos decidieron liberar el periférico R. Almada para concentrarse en bloquear los accesos al fraccionamiento y evitar que el camión de la mudanza se llevara los muebles de los afectados sin embargo por parte de las autoridades trascendió que las seis casas que fueron desalojadas mediante una orden judicial tenían ya la autorización de quienes las habitaban y que se les había ofrecido un albergue para pasar la noche y al momento en que los agentes ministeriales se retiraban del lugar vecinos arremetieron contra ellos y comenzó una trifulca que la comida se les había ofrecido en el lugar de la montaña no se les había ofrecido claro no se les había ofrecido では では ¡Gracias por ver el video! 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 Dry Gras Anual y Perene, Alfalfa Coupe 101, Royal ST, Belleza Verde, Sacate Bromo, Cajum, Orchard, Potomac, TLC. Tenemos los mejores precios de la ciudad. Además, te asesoramos sin costo alguno. Visítanos. México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro. Va por nuestra gente. Va por el bienestar. Va por las familias. Va por esta tierra. Va por México. La democracia es mucho más que ir a votar el día de las elecciones. Es ejercer nuestro derecho a participar en la toma de decisiones para beneficio de todos. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua trabaja de manera permanente a fin de garantizar que tu decisión sea respetada. Participar en la democracia es tu derecho. Protegerlo es nuestra razón de ser. Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. En vivo desde el Centro de Mando. Daniel Hidalgo nuevamente en su pantalla. Daniel, tú nos tienes información en cuanto a las personas hospitalizadas en materia de COVID. Al parecer ha habido un pequeño repunte. Platícanos. Así es, Simón. Te informo que la Secretaría de Salud informó que hasta este viernes hay 220 pacientes hospitalizados por coronavirus en los diversos nosocomios del Estado. De los pacientes hospitalizados, el 64% son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, 27% del sector salud, 5% del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, y un 3% de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Además, el 1% del programa IMSS-Bienestar y de todos estos 220 pacientes, un total de 60 se encuentran intubados. Bueno, pues ahí tiene usted la información. Un ligero repunte en las hospitalizaciones. Hemos estado fluctuando, hemos estado subiendo y bajando un poco. Afortunadamente no se han dado los picos que tuvimos en el pico tan enorme que tuvimos en la semana 40 y 41. Sin embargo, bueno, esto nos recuerda que la pandemia continúa. Hay que seguirnos cuidando para evitar estas proyecciones que hemos visto ya anteriormente. Afortunadamente la ciudadanía ha hecho caso de las instrucciones de la Secretaría de Salud. Esto del ligero repunte en las hospitalizaciones nos recuerda que aunque estemos en semáforo amarillo, tenemos que seguirnos cuidando. Incluso si pasamos al semáforo verde, significa que todavía seguimos en pandemia. Ya se levantan un poco las restricciones. Sin embargo, bueno, pues en cualquier momento puede haber un repunte. Hay otros países, Daniel, como por ejemplo Italia, que ya llevan en un tercer repunte y ya están obligando otra vez a las personas a recluirse nuevamente. Esperemos nosotros no llegar a ese escenario. Todo depende de nosotros. Y bueno, precisamente más adelante le estaremos hablando del semáforo en el que nos encontramos. Gracias, Daniel Hidalgo, por esta intervención. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Igualmente, Simón. Y bueno, este viernes, al filo de las seis de la tarde, tiempo local, la Subsecretaría de Salud Federal, encabezada por Hugo López-Gatell, presentó los nuevos semáforos epidemiológicos de los 32 estados de la República. Luego de dos semanas de que el país se mantuviera prácticamente todo el territorio en semáforo amarillo y después de revisar las cifras de contagios y muertes, se tomó la decisión, por parte de las autoridades de salud federal, de continuar en el mismo color, por lo menos hasta el 28 de marzo, que es el Domingo de Ramos. Ocho entidades se mantienen en semáforo naranja de riesgo alto y tres en semáforo verde de riesgo mínimo. Aquí se agrega el caso de Sonora, quien es el primer estado del norte del país en avanzar a verde. Los médicos de la Secretaría informaron que gran parte de los contagios y muertes actuales son remanentes de semanas atrasadas, por lo cual se terminaron de revisar conforme a los protocolos para poder publicarlo en la tabla de contagios y de esta manera se tomó la decisión de permanecer en amarillo. Hasta el momento las autoridades estatales no han realizado pronunciamiento alguno, sin embargo, bueno, normalmente, luego de los comunicados federales, la Secretaría de Salud Estatal anuncia las nuevas modificaciones en la entidad, así que estaremos pendientes y les seguiremos informando si habrá algún cambio para Chihuahua o seguiremos con las mismas restricciones. Fernando de la Fuente nuevamente en su pantalla. Nos tiene ya las estadísticas actualizadas al día de hoy en materia de COVID proporcionadas por la Secretaría de Salud. Continuamos contigo, Fernando. Simón, hasta este día la Secretaría de Salud ha registrado 56.424 casos de COVID en el estado. presentando un aumento de 189 en las últimas 24 horas, mientras que las muertes han llegado a las 5.481. Son 47.185 los casos recuperados, 30.632 los casos descartados y 1.545 los casos sospechosos. En cuanto a los confirmados, Fernando fueron 20 los municipios que mostraron nuevos casos, liderazgo que mantiene Ciudad Juárez con un total de 29.352. Le sigue la capital del estado con 14.674, Delicias con 2.107, Parral con 2.215, Cuauhtémoc con 1.852 casos y Nuevo Casas Grandes con 812. Dos municipios de entre 100 a 200 casos registraron nuevos cambios y fueron Allende y Aldama con 118 y 186 contagios respectivamente. Y en donde han muerto un total de 2.778 personas es en Juárez. Le sigue la capital del estado con 1.313, Delicias con 293 y Parral con un acumulado de 225. Nuevo Casas Grandes ha presentado 74 fallecimientos, Mioqui 63, Camargo 65, Saucillo 54, Rosales 19, Ojinaga 22, Aldama 11 e Ignacio Salagosa con un acumulado de tres decesos a causa de dicho padecimiento. Mientras que a nivel nacional son ya 2.150.955 los casos confirmados, 193.152 las defunciones y 46.221 los casos activos. Gracias Fernando de la Fuente por esta información, que tengas un excelente fin de semana, nos vemos el lunes. Igual para ti y para toda la audiencia, Simón, hasta el lunes. Bueno y continuando con la información, la mañana de este jueves la alcaldesa de Chihuahua, María Angélica Granados Tres Palacios, en representación del municipio, inauguró un salón de usos múltiples, el cual vendrá a beneficiar alrededor de 1.200 vecinos de la colonia Riberas de Sacramento. Dicho proyecto fue solicitado por los vecinos dentro del Presupuesto Participativo 2020, para el cual se invirtió 1.162.662 pesos para la construcción a base de bloc y losas de concreto en un área de 130 metros cuadrados. Durante su mensaje, la alcaldesa indicó que la finalidad del presupuesto participativo es que los ciudadanos decidan qué obras quieren y necesitan en su colonia. Asimismo, destacó que durante mucho tiempo, Riberas de Sacramento ha carecido de espacios suficientes para la realización de eventos y actividades recreativas que le den un impulso social para desarrollarse. Y gracias a la consulta ciudadana de presupuesto participativo, vecinos de la colonia obrera cuentan ya con un espacio donde realizar actividades de índole social. Esto gracias a que postularon su proyecto ante el Gobierno Municipal. La alcaldesa María Angélica Granados Tres Palacios, acompañada de funcionarios municipales y vecinos del sector, encabezó el corte inaugural del listón e hizo entrega de este lugar, ubicado en las inmediaciones del Parque Urueta, que será destinado como centro comunitario. Dicha obra tuvo una inversión total de 1.021.400 pesos y consta de un edificio de 94 metros cuadrados construido a base de bloc. Con esta entrega se concluye un proyecto más de los 80 pertenecientes al presupuesto participativo. Se invita a la población a contribuir con el programa, enviando sus proyectos el próximo 28 de marzo, cuando se lleve a cabo una nueva consulta ciudadana, la cual será de manera virtual. El registro se puede realizar en la página www.municipiochihuahua.gov.mx www.municipiochihuahua.gov.mx Estás viendo Contacto Nocturno, después Zona Certificada y al terminar Acceso Deportivo. Soy Simón Estrada, estás viendo Canal 44, el canal de las noticias. ¿Ya conoces todo lo que ICI tiene para ti? Llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y celulares. Internet confiable y de alta velocidad para todo lo que necesites. Nadie te ofrece tanta diversión con la mejor plataforma de entretenimiento. ICI TV Smart. Con ICI Mobile tienes llamadas, mensajes y gigas ilimitados. En ICI no hay límites. Con el presupuesto participativo, este 28 de marzo, los chihuahuenses decidiremos en qué invertir el 5% del presupuesto municipal. Es muy fácil participar. Regístrate en municipiochihuahua.gov.mx donde podrás conocer las más de 400 propuestas de los ciudadanos. Niñas, niños, adolescentes y todos los chihuahuenses podemos registrarnos para participar antes del 20 de marzo y hacer juntos una mejor ciudad. Gobierno Municipal. El mundo está cambiando y nos llena de oportunidades. Sácale una sonrisa a la vida. 12-pack Tecate Roja Olight 140 pesos. O también llévate. 12-pack Curse Light 115 pesos. Sácale una sonrisa a la vida. Del río. ¿Qué te traigo? En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. Estado del Tiempo ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su noticiero Contacto Nocturno. Como siempre, es un gusto saludarlos para presentarles las condiciones del Estado del Tiempo. Estuvo acompañada de esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro Coronel en la cual se puede apreciar parte de Chihuahua Capital. Comencemos con la imagen satelital. Este día, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa acerca del Frente Frío número 42 y la décima primera tormenta invernal de la temporada los cuales se ubican sobre el noroeste de la República Mexicana y estarán generando sobre dicha región y también para el norte de México potencial de lluvias, descenso de temperatura temperatura y ráfagas intensas de viento específicamente en el estado de Chihuahua esperando que oscilen entre los 80 a los 100 kilómetros por hora con posibles tolvaneras. Veamos ahora las condiciones actuales en la capital del estado en esta noche de viernes. Temperatura en este momento se registra en los 20 grados Celsius por la tarde. Tuvimos una temperatura máxima de 28 grados y para primeras horas de mañana tendremos una mínima de 15 grados Celsius. velocidad del viento en este momento registrando mayor estabilidad a diferencia del transcurso de este día en los 20 kilómetros por hora y tenemos una noche mayormente despejada sin probabilidad de precipitación. Veamos ahora las condiciones para los próximos tres días ya mañana sábado por la tarde la temperatura máxima se espera que alcance los 25 grados Celsius con un cielo mayormente despejado sin probabilidad de lluvia una velocidad del viento en los 45 kilómetros por hora y para primeras horas del próximo domingo temperatura mínima de 3 grados domingo por la tarde máxima de 22 grados Celsius con un cielo despejado sin probabilidad de lluvia una velocidad del viento en los 20 kilómetros por hora y para primeras horas del próximo lunes temperatura mínima de 4 grados lunes iniciando con nuestra semana por la tarde la temperatura máxima se espera que alcance los 26 grados Celsius con un cielo parcialmente nublado sin probabilidad de lluvia una velocidad del viento en los 18 kilómetros por hora y para primeras horas del próximo martes temperatura mínima de 9 grados ahora antes de despedirme quiero preguntarte ¿sabías que Easy tiene todo en el mismo lugar? sí porque con Easy tienes internet con más megas al domiciliar para que trabajes estudies y hagas todo lo que quieras hacer en línea desde casa con la telefonía fija y limitada puedes llamar a teléfonos fijos y celulares para que siempre estés en contacto con tus seres queridos Easy TV Smart una plataforma donde además de ver tus películas y series favoritas también puedes controlar Easy TV con tu voz descargar aplicaciones juegos y navegar en línea directamente en tu televisión y con Easy Móvil en plan celular con gigas ilimitados tienes telefonía datos y mensajes ilimitados contrata Easy con internet telefonía ilimitada Easy TV Smart e Easy Móvil al 800-124000 aplica política de uso justo respecto a la velocidad de transmisión de datos y consumos de telefonía términos condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico en Easy.mx esto sería todo por mi parte agradezco el favor de su atención y preferencia le deseo que tenga una excelente noche Estado del Tiempo Ya viste que nadie te da mejor internet y telefonía que Easy porque tenemos internet confiable y de alta velocidad para que puedas trabajar estudiar descargar cualquier cosa que necesites y navegar todo lo que quieras y no solo eso también llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y celulares para que siempre estés cerca de quien más quieres en Easy no hay límites el mundo está cambiando y nos llena de oportunidades sácale una sonrisa a la vida Whisky Passport 154 pesos o también llévate Rom Captain Morgan 139 pesos sácale una sonrisa a la vida del río que te traigo Canal 44 siempre te mantiene informado a tiempo y con veracidad ahora puedes seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas búscanos como Canal 44 Chihuahua y listo mantente al tanto de lo que ocurre en tu ciudad el país y el mundo las 24 horas del día a través de www.canal44.com búscanos en Instagram Facebook Twitter YouTube y Whatsapp mantente siempre informado con Canal 44 el canal el canal de las noticias si amas los videojuegos abre bien los ojos y prepárate porque en Gamertag te hablaremos de todos los temas que a ti te gustan mientras nos divertimos en el proceso videojuegos películas anime series y mucho más déjanos tomar el control y síguenos de lunes a viernes a las 5 de la tarde por el canal de las noticias entonces ¿qué va a ser doctora? pues igual que ustedes pobre durante años desde antes que naciéramos nuestro futuro ya estaba escrito en el PT seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro tú cuando seas grande vas a hacer lo que tú quieras el PT está de tu lado Deportes ¿qué tal? bienvenidos a la información deportiva vamos rápidamente con información y el juego pendiente de la jornada 3 de la Liga MX ahí tenemos precisamente el partido donde Monterrey enfrentaba al equipo de León el León se puso adelante al minuto 41 Víctor Dávila ponía el 1 por 0 para el conjunto campeón del fútbol mexicano pero llegaría el empate por parte del equipo de los rayados al minuto 81 por la vía del penal Rogelio Funes Moli pondría de esta forma el 1 por 1 con este resultado Monterrey se mantiene en tercer lugar de la tabla general con 19 puntos el equipo de León en lugar 15 de la tabla general con solamente 8 puntos vamos a escuchar lo que comentó el Vasco Aguirre al término del partido la parte que lo mejor fue que se acabó el marcador fue 1-0 y no reflejó lo que pasó en el campo era para un 3-0 a favor de ellos nos pasaron por encima nos quitaron la pelota nos desarbolaron nos hicieron ver muy mal y nosotros no metimos ni las manos ya la segunda parte sí que el equipo se reorganizó se reagrupó confió más en sus posibilidades logró nivelar las acciones y y sin hacer un dominio aplastante creo que bueno pues estuvimos a la altura de las circunstancias y empatamos el partido que además pudimos hasta haber perdido con las últimas dos acciones con información del equipo de los bravos que se preparan para mañana recibir a los Pumas en el estadio olímpico Benito Juárez el día de hoy se dio a conocer por medio de un comunicado de la directiva que queda separado del equipo por 10 días precisamente Marco Fabián por indisciplina más bien en conducta incorrecta al celebrar alguna fiesta dentro de su casa en estos tiempos de COVID-19 así que de esta forma con Marco Fabián 10 días aislado prácticamente del equipo vamos a escuchar lo que comentó Jefferson Intriago en relación al partido del día de mañana ante Pumas creo que vamos a poder salir entonces ya como te dije estamos ansiosos ya queremos que sea el día viernes tenemos ya muchas ganas de jugar y darle una alegría a toda esta gente que durante mucho tiempo nos apoyó una alegría para nosotros para nuestros familiares que también sufren tanto como los hinchinos la verdad que es un rival muy importante nominado entre los cuatro grandes de acá de México entonces va a ser una linda oportunidad poder enfrentar un equipo grande y más con una entrinchada aquí para devolverle la alegría que se ha perdido durante esta semana bueno pues ahí está precisamente lo que comenta Jefferson Intriago en relación al partido del día de mañana de los dos llegan con 8 puntos precisamente en el fondo de la tabla general es lo que tenemos en Información Deportiva Deportes ¿Ya viste que nadie te da mejor internet y telefonía que Easy? porque tenemos internet confiable y de alta velocidad para que puedas trabajar estudiar descargar cualquier cosa que necesites y navegar todo lo que quieras y no solo eso también llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y celulares para que siempre estés cerca de quien más quieres en Easy no hay límites en esta misa redonda los puntos de debate siempre estarán abiertos a la discusión y el análisis pido la palabra es el foro donde damos voz a lo controversial de la información Gabriela Tellez y Francisco Ortiz Bello lo esperan el sábado a las 9 de la noche por el canal de las noticias en México el sol sale para todas porque trabajamos por tener un país donde se valore y respete a las mujeres desde hace muchos años luchamos para acabar con la discriminación y la violencia con leyes para garantizar la seguridad y la plenitud de todas las mujeres de México con gobiernos incluyentes donde la igualdad la equidad y la paridad sea una realidad en todos los niveles para escuchar la voz de las mujeres y que participen en las decisiones más importantes el sol sale para todas PRD hemos llegado ya a la parte final de esta emisión informativa gracias por habernos acompañado que tenga usted un excelente fin de semana nos vemos el lunes todo es posible y juntos podremos llegar cuando un amigo se va no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar por más que yo quiera darle el siempre me gana a mí don Arnoldo Cavada de lado 1935 2021 XH ICCH Televisión Canal 44 El canal de las noticias Clasificación A Programa apto para todo tipo de público Bienvenidos a un canal a Zona Certificada en este viernes 12 de marzo nos da muchísimo gusto que nos pueda acompañar el día de hoy y platicar de temas muy interesantes no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional y precisamente en el tema de la agricultura y de la productividad ya que el campo a nivel mundial tendrá que enfrentar diversos desafíos entre ellos uno de los retos más grandes es tener que alimentar a más de 9 mil millones de habitantes para el 2050 y vamos a tener toda la información y bueno también en lo que refiere al segmento de nuestro compañero Brian Espinosa quien nos hablará de tecnología y los traductores en tiempo real ya veremos los detalles y por parte de Mejorale MX vamos a conocer a Julieta Cifuentes quien ella labora en la ciudad de Jiménez y nos va a inspirar respecto a toda una vida trabajando y dedicando su tiempo a una gran empresa así que que les parece si iniciamos con toda la información Zona Certificada es presentado en parte por Mechatronics Automation especialistas en automatización industrial y manufactura 4.0 al alcance de todos Guma donde encuentras de todo pero más barato Instituto Superior de Ciencias el conocer impulsa la verdad y MegaClean la mejor opción en soluciones de limpieza Muy bien Bueno Mario ¿Qué te parece si platicamos ya de lleno con la información precisamente de grandes retos que vamos a estar pues viviendo principalmente en la agricultura y su productividad principalmente en el campo a nivel mundial les platicábamos que en el 2050 uno de los grandes retos es alimentar a más de 9 mil millones de habitantes sin embargo no será una tarea fácil ya que el planeta estará cada día más expuesto a los impactos negativos del cambio climático comentan que avanzan hacia las buenas prácticas o avanzar hacia las buenas prácticas llevará a la incorporación de materia orgánica y restablecimiento de microflora y fauna la cual incide en la productividad si desde luego creo que es importante todo esto cada vez vamos a estar más expuestos a los imponderables climatológicos ya sea que estemos con nuevas plagas enfermedades temperaturas extremas problemas por falta de agua incertidumbre en fin una serie de factores que nos deben de llevar a considerar que la agricultura tiene que irse adaptando a todos estos imponderables hasta hacia mil o hacia el año del dos mil cincuenta el desarrollo mundial va orientado a una nueva dieta alimenticia que está mucho más basada en los productos del campo como cereales leguminosas vegetales es la famosa y conocida dieta del milenio sino somos capaces de cambiar las nuevas prácticas hacia las prácticas sustentables de la agricultura difícilmente vamos a llegar hay muchos cambios mucho que hacer mucho que trabajar de aquí en adelante en este tema que es el alimenticio y que mucho tiene que ver con la agricultura así es y sabes obviamente la tecnología pues es uno de los temas importantes ya que precisamente las tecnologías para lograrlo existe y ha sido progresivo el interés el interés de manejar los suelos pues a eso han llevado las prácticas extractivas y también comenta el secretario que hay un arsenal así mismo en el tema de manejo genético las mejoras de las variedades hacia diferentes tipos de características genéticas que le confieren mayor habilidad de absorción de nutrientes mayor capacidad de captación de los rayos solares una mayor transformación de la fotosíntesis en granos bueno en fin hay un gran cantidad de prácticas que afortunadamente los agricultores conocen y están poniendo a prueba y precisamente que conocen innovar obviamente en el tema la tecnología que tiene que ser parte aunque sea en el campo la tecnología tiene que intervenir en todo lo que estamos viviendo en este momento creo que la tecnología no puede ser hecha a un lado en ninguno de los negocios del mundo en este preciso momento y de hecho algo importante que destacó Grupo Bimbo es que están convencidos que en los próximos 20 años habrá cambios muy relevantes en las prácticas sustentables para adquirir insumos y comentan que su objetivo es poder tener avances importantes en esta materia para el 2030 y es por eso Mario que es tan importante lo que la ONU nos ha estado comentando durante muchos años atrás es no solamente vivir por vivir sino no ser tan egoístas con nuestro planeta los cambios climáticos no solamente afectan pues si llueve o no llueve si hace frío o si no hace frío son términos mucho más grandes precisamente hasta en la alimentación que es lo que ocurre también en el campo así que si no tomamos acción todos los habitantes del planeta pues vamos a estar todavía en una circunstancia mucho más difícil es por eso que hay que pensar no solamente como persona individual o de una ciudad o de un estado sino a nivel global así que vamos a estar al pendiente de estos temas tan importantes que conllevan con la responsabilidad de cada uno de los habitantes de este planeta pero bueno que les parece si a continuación vamos con más información gracias vamos a continuar y mencionarles que la Expo MRO ha de estar llegando en próximas semanas a lo que es la capital del estado grande es la Expo MRO para los días 6 y 7 de mayo para que lo tengan muy en mente es la exposición industrial más importante del norte de México y para tener más información puedes ingresar a la página que es www.expo-medio mro.com la Expo MRO llega a Chihuahua capital vamos a ir rápidamente la pausa regresamos a todos los fanáticos de los videojuegos y las consolas pónganse listos porque en Control Gamer les daremos los consejos más actuales para que les saquen el mayor provecho a sus consolas los videojuegos más nuevos y populares y los trucos que todo buen gamer debe conocer los tendrás aquí todos los sábados en punto de las 6 de la tarde por el canal de las noticias en esta mesa redonda los puntos de debate siempre estarán abiertos a la discusión y el análisis pido la palabra es el foro donde damos voz a lo controversial de la información Gabriela Tellez y Francisco Ortiz Bello lo esperan el sábado a las 9 de la noche por el canal de las noticias canal 44 siempre te mantiene informado a tiempo y con veracidad ahora puedes seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas búscanos como canal 44 Chihuahua y listo mantente al tanto de lo que ocurre en tu ciudad el país y el mundo las 24 horas del día a través de www.canal44.com búscanos en Instagram Facebook Twitter YouTube y Whatsapp mantente siempre informado con canal 44 el canal de las noticias la prevención es importante ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y mantente a ti mismo y a otros saludables limpio y desinfecta las superficies comunes que se tocan frecuentemente y áreas con un alto nivel de tráfico en tu casa y en tu área de trabajo varias veces al día aprende las directrices de prevención descarga el folleto gratuito en Scientology.org.mx barra mantente sano una onza de prevención vale por una tonelada de cura antes del tribunal electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto la democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas ahora nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido sanciona quienes ejercen violencia política en razón de género también trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia como ves el tribunal electoral resuelve conflictos que protegen los derechos políticos electorales de todas y todos tribunal electoral del poder judicial de la federación bueno muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en zona certificada y bueno el día de hoy mario vamos a conocer otra historia de una de las mujeres que se encuentran en un cargo líder dentro de la industria y que nos inspira diariamente sobre su trabajo sobre su responsabilidad y precisamente vamos a conocer a Julieta Cifuentes Hernández que en ella pues trabaja labora en cortes reportes y presupuestos en Leviton que te parece si la escuchamos si vamos a ver y a escuchar algo de lo que nos comparten mejorale MX yo soy Julieta Cifuentes soy de aquí de Jiménez Chihuahua yo entré a trabajar a Leviton un 26 de junio de 1999 como asistente de cuentas por pagar en el área de contabilidad ahorita estoy en el puesto de costos reportes y presupuestos mi familia está orgullosa de mí de ver hasta dónde he llegado en la compañía yo me siento muy satisfecha de ver lo que he logrado en mi carrera en mi vida con mi familia muy feliz con mi trabajo con lo que hago me gusta me apasiona yo admiro mucho la gente campesina incluso aquí mismo en Jiménez tenemos un monumento al jornalero para valorar el trabajo que hacen aquí en la ciudad mi esposo es agricultor y sabe y conoce bien cómo se maneja al campo Jiménez es muy bonito es muy tranquilo y me gusta vivir aquí mismo los amaneceres son muy bonitos porque el sol sale detrás de un cerro que tenemos aquí cerca los colores en las nubes hermosos yo soy orgullosa de ser Jiménez de trabajar aquí en Leviton tal vez si no hubiera industria maquiladora aquí pues muchos de nosotros no estaríamos aquí trabajando en la misma ciudad en que nacimos tendríamos que salir a buscar otras fuentes de empleo nos han abierto muchas puertas estamos en crecimiento si sabemos que damos lo mejor de nosotros sabemos que los frutos van a ser efectivos yo estoy muy agradecida con Leviton porque para mí es una familia todos ya tenemos muchos años dentro de la compañía y nos sentimos como una gran familia tratando de salir adelante los sueños se cumplen y poco a poco los vamos logrando bueno primeramente muchas felicidades a Julieta por esta estupenda trayectoria que tiene dentro del sector de la industria maquiladora ver como también se ha expandido lo que tiene que ver con el sector a lo largo y ancho de toda la entidad y bueno regresando a lo de Julieta ahí está su trabajo su esfuerzo a lo largo de 21 21 años ahí en la planta allá en Jiménez Chihuahua muchas felicidades no únicamente a ella sino también a todos sus compañeros a todos los asociados a todos los directivos a todos quienes forman parte de la familia de Leviton así es y en especial pues en el marco internacional de las mujeres del día de la mujer pues a las mujeres que elaboran en Leviton precisamente donde pues ellas son las que nos inspiran precisamente a seguir trabajando a ser profesionales a ir escalando principalmente pues todas las tormentas que llegan a surgir precisamente cuando empezamos a trabajar pero con el esfuerzo la responsabilidad las ganas la dedicación y también pues el talento de cada una de las mujeres hacen que lleguen a estos niveles tan altos dentro de la industria así que felicidades y a Julieta pues le mandamos también un saludo gracias por abrir su corazón y platicarnos un poquito de lo que ella vivió vamos con más información muy bien y ahora vamos a platicar un poco de la reactivación económica es muy importante mayormente en este tiempo donde pasamos a color amarillo muchos negocios que estuvieron en stand-by bueno pues ahora ya pueden surgir nuevamente y que mejor que sea con el primer networking que organiza Canasintra que lleva por nombre Peace on the Table donde principalmente este evento será presencial después de muchísimos meses donde estuvimos platicando de eventos conferencias virtuales ahora cambia a presencial el 25 de marzo regístrate para que puedas tener un lugar donde pues lamentablemente todavía el aforo no es un 100% así que si tú gustas puedes ingresar a cualquiera de las plataformas de Canasintra Juárez y pues registrarte y no perderte de este primer networking muy bien bueno pues a continuación vamos rápidamente en la pausa quédese con nosotros aún tenemos más información para usted estás viendo zona certificada después acceso deportivo y al terminar contacto red estatal soy Brian Espinosa y estás viendo canal 44 el canal de las noticias la prevención es importante ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y mantente a ti mismo y a otros saludables evita el contacto con individuos enfermos e insiste en que se aíslen de otros hasta que se hayan recuperado y no tengan síntomas aprende las directrices de prevención y ayuda a tus amigos y familia a mantenerse sanos descarga el folleto gratuito en Scientology punto org punto MX barra mantente sano una onza de prevención vale por una tonelada de cura será verdad aquí dice que no está confirmado aunque es tendencia pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó ay y eso que hay muchas noticias falsas o exageradas eso sí abuela yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes no como mi compadre que siempre publica cosas sin checar verifica y participa de manera informada contra la desinformación contamos todas contamos todos INE UNESCO son tiempos de cambio tiempos de desafíos tiempos de adaptarse estos también son tiempos de ser mejores de ser solidarios y empáticos con las necesidades de los demás somos Nueva Alianza un partido abierto un partido cercano a la gente que trabaja a favor de Chihuahua y sus ciudadanos un metianos ojos Nueva Alianza Chihuahua por nuestra gente disculpe señora siéntese un mensaje de la fundación para una vida mejor estamos de retorno aquí en el programa de Zona Certificada y queremos decirles a ustedes que bueno ya está listo del otro lado del estudio nuestro compañero Brian Espinosa para traernos lo de todos los viernes que está relacionado con lo de la tecnología lo más sobresaliente al momento y Noemi nos tiene pues un tema especial el día de hoy así es fíjate que ahora la comunicación bueno bueno siempre ha sido muy importante la comunicación pero ahora la tecnología nos lleva a una traducción más rápida en tiempo real y en este dispositivo es un traductor donde Brian nos gustaría que nos platicaras precisamente sobre este aparato porque principalmente en un encuentro de negocios puede ser muy muy útil así que que te parece Brian si nos cuentas qué tal amigos de zona certificada ya llegó el viernes de tecnología y el día de hoy les voy a presentar el WT2 Edge un dispositivo fabricado por la empresa Time Kettle que se encargan de traducciones en tiempo real este dispositivo le permite hablar y escuchar al mismo tiempo conversaciones en otro idioma regularmente ya habíamos presentado dispositivos de este tipo pero tú tenías que hablar a través del dispositivo esperar a que la otra persona le traduzca el mismo dispositivo y luego la otra persona respondía pero ahora con este dispositivo la comunicación es un poco más intuitiva fluye de una manera más natural y no parecemos robots al estar hablando entonces vamos a ver el WT2 Edge de Time Kettle y regresamos con más aquí en zona certificada finalmente tenemos traducciones orgánicas en tiempo real en 40 idiomas en unos audífonos bienvenidos al 2021 llamadas de zoom globalización vivimos en una era de comunicación rápida y sencilla y sin embargo cuando se trata de traducción la mayoría de nosotros nos estamos quedando atrás todavía estamos luchando con aplicaciones de teléfono obsoletas e intérpretes caros que te dejan preguntándote ¿es esto realmente lo mejor que tenemos en pleno 2021? presentamos el WT2 Edge con Time Kettle los primeros audífonos de traducción simultánea verdaderamente bidireccionales de todo el mundo que traducen en tiempo real mientras hablas y escuchas además transmiten lo que se dijo al oído de su interlocutor en tan solo medio segundo con una precisión de hasta el 95% en 40 idiomas y 93 acentos son la herramienta definitiva para romper la barrera del idioma ya sea que se esté cerrando tratos en una videollamada o iniciando una amistad en el bar del hotel no más pausas o interpretaciones incómodas solo traducciones rápidas y precisas para que puedas sumergirte en el arte de la conversación desde reuniones hasta pedidos de comida en restaurantes si te encuentras de viaje habla con confianza sin necesidad de tener un traductor en persona hasta ahora traducir con auriculares se parecía mucho a los viejos walkie talkies solo una persona podía hablar a la vez mientras que todos los demás esperaban su turno para poder intervenir las traducciones funcionaron pero las conversaciones fueron todo menos orgánicas y naturales esos días se acabaron con el WT2 Edge con este dispositivo siempre es tu turno de hablar este es el primer par de auriculares que ofrece una verdadera traducción simultánea bidireccional lo que significa que puedes hablar y escuchar las traducciones de otras personas al mismo tiempo como se supone que debían ser las conversaciones no más pausas incómodas para esperar a que termine su interlocutor de modo que tus conversaciones fluyan naturalmente de oreja a oreja los audífonos reconocen la voz del usuario es por eso que utilizan micrófonos de formación de doble A's y reconocimiento de voz direccional para enfocarse en el sonido de tu voz separándolo de otras voces cercanas si te interesó lo puedes adquirir en Indiegogo por 135 dólares y pues ahí está el WT2 Edge de Time Kettle un producto pues que ya con la globalización es necesario ya todo mundo necesita hablar otro tipo de idioma sobre todo por cosas como las manos de Juárez en el mundo las manos de Chihuahua en el mundo si tú quieres exportar tus productos si tú quieres que tu producto entre a la globalización o si simplemente tus servicios quieren que quieres que lleguen a más personas o expandirte pues necesitas hablar más idiomas porque hay más idiomas en el mundo este tipo de productos abarca los más populares en cuanto a idiomas se refiere está el japonés el italiano está el inglés por supuesto el francés el alemán entonces es un producto que por menos de 100 dólares te puede pues ayudar a comunicarte con personas de todo el mundo y me pareció fascinante para presentarlo el día de hoy en tecnología vamos al otro lado en el estudio eso fue todo por mi parte bueno es que interesante lo que nos has mostrado gracias Brian creo que hoy en día efectivamente la comunicación pero a nivel global lo que se está haciendo se ha avanzado mucho en esto de las traducciones se ha hecho mucho hasta el momento pero al parecer no hay límites entonces se continúa avanzando de una manera sustancial así es totalmente creo que siempre la tecnología obviamente es para tener una mejor calidad de vida pero también nos ayuda muchísimo para los negocios creo que como comentaba Brian hace un momento es sumamente importante para las personas que quieran hacer negocios o sabemos aquí en Ciudad Juárez vienen muchas personas ya sea de China de Rusia de Estados Unidos de muchos lados donde vienen a hacer negocios entonces pues creo que también en Ciudad Juárez es un aparato que si podría ser de gran importancia si y ya por lo que vemos por lo que escuchábamos pues la utilidad no es tan caro y la utilidad que tiene puedes incluso viajar al extranjero a cualquier país llevas el aparato y bueno te vas a poder entender con muchísima gente en muchísimos países y para cualquier labor en ocasiones puede ser un viaje turístico un viaje de negocios puede ser una reunión de negocios puede de repente puedes estar en el trabajo y que lleguen directivos de Asia o de Estados Unidos o de Europa y bueno creo que es un artefacto muy útil y lo reiteramos pues ya por lo que nos decía Brian pues muy económico muy bien bueno vamos con más información y que les parece si ahora vamos y platicamos precisamente de la agenda ya que le voy a platicar de dos eventos de importancia a nuestra ciudad y vamos a empezar con el con esta invitación de Canasintra del análisis a la parálisis la pregunta que enfocarnos en el T-MEC un tema muy importante hoy en día con el maestro José Castañón Sandoval consejero Canasintra Ciudad Juárez esto será el miércoles 24 de junio aún hay tiempo pero necesitas registrarte será de las 3 a las 4 30 de la tarde en horario de Ciudad Juárez si tú estás interesado puedes ingresar a cualquiera de las plataformas digitales de Canasintra Juárez o al número 656-616-3457 o 656-616-3146 y el otro evento es sobre la semana IMEX también es muy interesante para cada uno de ustedes con la transmisión a partir de las 4 de la tarde el día 18 de marzo con el tema el impecable control del anexo 24 en una empresa IMEX con la licenciada Silvia Rodríguez quien es directora de comercio exterior y aduanas Trade Link Strategies así que esto será a las 4 de la tarde también hay otro tema importante ese mismo día análisis de riesgo en el anexo 31 de la empresa IMEX pero este será transmitido y compartido por el licenciado Luis Gerardo Juan donde pues él también es socio del comercio exterior NIUCO Consultores bueno y a continuación vamos a una pausa quédese con nosotros donde tenemos más información para usted no se pierdan acceso deportivo les tenemos el arranque de la jornada 11 de la liga MX también la pretemporada de las grandes ligas y la actividad de la NBA todo esto y más a las 9 de la noche del canal 44 754 por casa donde quiera que se genere la noticia ahí estaremos informándolo porque nuestro principal compromiso es con usted para que siempre esté actualizado termine su día con nosotros contacto red estatal con Edgar Román 10 de la noche por el canal de las noticias si amas los videojuegos abre bien los ojos y prepárate porque en Gamertag te hablaremos de todos los temas que a ti te gustan mientras nos divertimos en el proceso videojuegos películas anime series y mucho más déjanos tomar el control y síguenos de lunes a viernes a las 5 de la tarde por el canal de las noticias la prevención es importante ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y mantente a ti mismo y a otros saludables los gérmenes pueden viajar a través del aire de una persona a otra si estornudas o toses hazlo en un pañuelo o en el interior de tu codo para prevenir la propagación de gérmenes aprende las directrices de prevención descarga el folleto gratuito en Scientology.org.mx barra mantente sano una onza de prevención vale por una tonelada de cura entonces ¿qué va a ser doctora? pues igual que ustedes pobre durante años desde antes que naciéramos nuestro futuro ya estaba escrito en el PT seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro tú cuando seas grande vas a hacer lo que tú quieras el PT está de tu lado gracias bueno muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy no solamente en este viernes sino a lo largo de la semana donde estuvimos platicando en el marco internacional de la mujer pues a todas estas mujeres de nuestra ciudad que están trabajando en la industria con altos niveles que nos inspiran precisamente a continuar pues con esta profesión obviamente cada una de las mujeres tenemos y también la siguiente semana vamos a continuar con el tema para saber de las mujeres que continúan no solamente en Ciudad Juárez sino en Chihuahua y tendremos emprendedoras también una emprendedora que estaremos viendo su historia ella en el ramo de la carpintería así que Mario también la siguiente semana tenemos temas muy importantes sí desde luego estarán aquí con nosotros parte del comité directivo de Index Ciudad Juárez encabezado por la presidenta que es Fabiola Luna y también hablaremos de un tema interesante los créditos mixtos de Infonavit ya viene este proyecto hablaremos al respecto esto y algo más lo vamos a tener aquí en zona certificada y que estén bien es un gusto saludarle gracias por seguir en la programación de Canal 44 mi nombre es Gabriela Telles y este es un avance informativo del canal de las noticias durante la mañana corrió con preocupación la privación de la libertad de una persona horas más adelante se supo que se trataba de una joven mujer que tratando de seguir a quienes le habían chocado a su vez trasciende ellos mismos más adelante la habían sacado de la unidad se la llevaron a algún lugar y apareció maniatada después llegaron al domicilio de estas personas y hay dos un hombre y una mujer detenidos que estaban en un domicilio de Damián Carmona y Malecón con el vehículo que ella identificó que la joven que fue privada de la libertad la historia es compleja es importante porque se trata de una queja y de cómo los agresores después de chocarla todavía la habrían privado de la libertad ¿cuáles van a ser los cargos si realmente se ha puesto la denuncia hasta este momento acompáñenos porque hoy a las 10 de la noche en una hora le tendremos la información completa de Televisión Estatal Conética Román Acompañenos XHICCH XHICCH Televisión Canal 44 El canal de las noticias Clasificación B Este programa puede contener escenas de violencia adicciones sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad hoy viernes hoy viernes en acceso deportivos en acceso deportivos en acceso deportivo en acceso deportivo que tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a acceso deportivo nos da mucho gusto saludarlo invitarlo para que se quede con nosotros hoy ya viernes 12 de marzo como todos los viernes con mucha información y en compañía del señor Felipe Rosco un saludo con el gusto de siempre señor Rosco buenas tardes que tal Mauricio un gusto saludarte y saludarlos pues ya fin de semana y que les parece si iniciamos con la Liga MX que el día de hoy estará iniciando la jornada número 11 Puebla ante Atlas y Pumas visitando al equipo de los Bravos el día de hoy en un momento vamos a ver si Bravos logra pues reivindicar el camino después de pues una doble jornada fatídica y sobre todo tres juegos tres partidos inició con el Santos perdiendo Monterrey y la doble jornada mitad de semana y después la goleada con Monterrey y la derrota con Atlas y a todo esto señor se le une pues el caso del party time de Marco Fabiano por eso el fiestecito ya le dicen el fiestecito ah ya le dicen el fiestecito ah yo pensé que me decía a mí no 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 ya le dicen el fiestecito no ok si el arma dice pero para hacer paris oye bueno el equipo de Bravos no yo creo que más que obligado se tiene que buscar de una u otra forma sacar buen resultado porque ahorita la crisis que está viviendo Bravos muy complicada tabla del descenso y en la tabla del actual torneo claro por supuesto y sobre todo sabes que encender los focos rojos yo creo que ya estuvieron encendidos desde la semana pasada si no ya yo creo que ya están más que rojos están fundiendo esos focos y pues el equipo de Bravos necesita sumar en la tabla del cociente este antepenúltimo lugar en la tabla con el punto que rescató el león también lo manda al antepenúltimo lugar entonces bueno más arriba de Necaxi y de Pachuca si efectivamente y los partidos claves en cuanto a los puntos de la porcentual pues no le ha ido bien no le ha ido bien con Puebla y no le ha ido bien con Atlas con el Atlas exactamente y sobre todo Atlas que se reivindica y viene haciendo bien las cosas y también Puebla exactamente Atlas quiere salir del último lugar se ve complicado pero ahorita por lo pronto en el torneo local pues es uno de los equipos que están los primeros ocho que le parece si nos vamos con el reporte del Cruz Azul quien es el líder del torneo estará enfrentando a un equipo de los rayos del Monterrey un partido interesante para el día de mañana vamos a escuchar lo que comenta Orbelín Pineda creo que todos los partidos son muy importantes y creo que lo hemos llevado paso a paso y creo que se han dado los resultados que es la base del equipo nosotros estamos para pelear en lo más alto y como siempre lo he dicho lo vuelvo a repetir queremos ahora sí que el título estamos pensando en lo más alto y poderlo conseguir que es lo más deseado no bajar los brazos y intensos como siempre lo hemos hecho que nos sirva el torneo pasado ahora sí lo que nos pasó y no caer en la misma vamos al campamento de la Chiva Rayal del Guadalajara ya habló el conejito Brizuela se refirió al clásico del fútbol mexicano el domingo Chivas estará enfrentando la sangre considero estar en término medio en cuanto a victorias y derrotas porque si nos eliminan en las primeras liguillas que me tocó jugar en Chivas pero después en los siguientes torneos nos toca eliminarlos o en el torneo ganarles y creo que me ha tocado estar parejo pero no no considero que sea la peor pesadilla de la América para Chivas bueno pues ahí está lo que comenta el conejito Brizuela en relación al partido del clásico nacional el domingo yo sé que usted es hermano Chiva o Chiva hermano ¿quién llega el mejor no las águilas del América hay que reconocer pero los clásicos está prohibido perderlos y sobre todo yo creo que es un momento clave para que el equipo del profe Bucetich levante levante definitivamente creo que estoy de acuerdo con usted así que es un buen partido el domingo el clásico de fútbol nacional vámonos con el Toluca el que habla es Alfredo Saldiva precisamente Diablo se dice se nos subestimará al equipo del Pachuca que apenas la pasada semana consiguió su primera victoria en el torneo antes que el equipo se mantenga arriba puede quien juegue por eso somos un equipo un plantel que cualquiera pueda jugar y sabemos que los equipos como Pachuca que toca bien el balón que se preparan bien son equipos difíciles como todos repito pero no hay que subestimar a nadie tenemos que respetarlos como a todos pero al final estamos en casa queremos sumar mantenernos arriba y bueno está cerca de la calificación porque se acerca el cierre de torno y va a ser importante son dos partidos seguidos en casa que tenemos que aprovechar al máximo y mantenernos allá bueno vámonos al campamento de Santos Laguna ahí habló su director técnico el señor Almada se refirió al compromiso que sostendrán frente al equipo de Tijuana un equipo de muchísimo cuidado nosotros venimos en una línea ascendente hemos hecho muy buenos partidos tanto de local como de visita quizás de visita no hemos tenido la efectividad que quizás necesitamos para ganar que es una de las cosas que debemos mejorar así que vamos con la mayor esperanza con la mayor ilusión y sabiendo que nos vamos repito a encontrar un rival durísimo con jugadores de jerarquía pero confiando mucho en lo que hacemos nosotros bueno pues ahí está precisamente el reporte de los campamentos de la Liga MX así que hoy Bravos enfrentando a los Pumas en un momento más nuevamente con 30% de asistencia capacidad en la asistencia exactamente y suerte para el equipo de los Bravos el triunfo yo creo que más que obligado ojalá lo decíamos al principio del torneo el jugar en casa debería representar pues una aduana infranqueable una aduana donde se complicaría rescatar los puntos ojalá y así sea y ojalá que pues frente a Pumas el equipo de los Bravos logre pues encontrar el camino que todos los aficionados deseamos para el conjunto con Tens definitivamente pues ya la pausa cuando regresemos vamos a hablar precisamente de la Liga MX femenil aquí precisamente en Acceso Deportivo energía solar es la mejor fuente de energía y ahorro para tu hogar o negocio ahorra hasta un 90% en tu recibo de luz Sasholar el futuro es ahora asesoría gratuita mejoramos presupuestos llámanos al 614-111-7156 soluciones ambientales de Chihuahua soluciones solares a la medida de tus necesidades también los sábados seguimos informando porque la noticia jamás se detiene nuestro equipo periodístico siempre está alerta por las calles de nuestra ciudad en busca de la información que usted necesita saber al comenzar su día contacto en movimiento con Martín López sábado 7 de la mañana por el canal de las noticias música parodias las más locas ocurrencias y el grupo de chicos más inquietos de la televisión todo esto en un solo programa LOL TV no te lo pierdas sábado 7 de la tarde por el canal de las noticias te presentamos un programa dedicado a resolver tus dudas migratorias tus derechos y obligaciones explicadas por un experto el abogado Arturo Rodríguez de forma clara y sencilla te orientará para que puedas vivir de manera legal en los Estados Unidos visas 44 viernes 11.30 de la noche por el canal de las noticias bueno estamos de regreso y vámonos con información activa de la Liga MX femenil lo que sucedió el día de ayer estadio olímpico Benito Juárez donde las bravas precisamente de Titi González se enfrentaba al equipo del Atlas y bueno no pudo el conjunto del FC femenil ahí estamos viendo el primer gol por conducto de Vanessa González buen gol disparo bombeadito desde fuera del área déjame le digo algo este gol también de muy buena manufactura en este video mira nada más como le toca el toque exacto pone el 1x1 al 43 todo parecía que era un empate pero como le ha sucedido en muchas ocasiones o en varios partidos al equipo de las bravas es los últimos minutos le cuesta controlar el partido y con este gol precisamente al María Pérez al 83 ponía el definitivo dos goles por uno triunfo del Atlas que se mantiene como segundo lugar de la tabla general por su parte el FC Juárez femenil en el lugar 16 de la tabla general solamente con 6 puntos y la próxima jornada estará enfrentando al equipo de cruzación no camina tampoco el equipo femenil que tuvo algunas aproximaciones ahí veíamos precisamente el disparo también de Celeste Vidal que pasaba por encima del travesaño y en el último gol del equipo del Atlas señor Orozco pues una desantingencia por parte de la defensa del equipo fronterizo una serie de rebotes no logran sacar el balón dentro del área y al final de cuentas bueno pues se da el tanto de la igualada y ya lo comenta precisamente la directora técnica del conjunto fronterizo Ana González de que suele suceder este tipo de cuestiones en cada partido definitivamente así que ahí está una derrota para el equipo de las bravas bueno vamos a escuchar precisamente las palabras de la directora técnica habla Ana González un poquito frustrada de que creo que se hacen bien las cosas nos sigue faltando el cierre del partido es una casualidad una desatención y pues que ahí nos cae el gol y pues lo que queda del torneo pues no nos queda otra más que si queremos aspirar al menos a colocarnos en mejor posición pues es seguir sumando darle borrón y cuenta nueva a esto y por qué no seguir insistiendo en las cosas bueno vámonos con información de otros resultados y es que la realidad del Monterrey se metió al estadio No Cam y le pegó a la fiera de León con marcador de 3-0 en este partido de la jornada número 10 las esmeraldas de León y las rayadas del Monterrey llegaban con la urgencia de volver a festejar en la liga el primer lapso fue controlado por las norteñas que abrieron la cancha sobre todo por el costado izquierdo pero carecieron de precisión para terminar las jugadas con disparos francos a portería así llegó el descanso de medio tiempo los visitantes tenían el control absoluto en posición en contra de unas felinas que querían defenderse con eficacia al final bueno pues el equipo de las sultanas que habían sido sorprendidas en varias ocasiones consiguió esta victoria importante que le da confianza y regresar a los primeros lugares 3-0 ganó el equipo de Reyes bueno vamos a revisar otro de los compromisos el equipo de las Chivas enfrentaba al conjunto de Toluca en este partido el conjunto de Chivas Rayadas de Guadalajara y las Diablas Rojas pues empataron a un gol en el estadio Acron precisamente el partido correspondiente a la jornada 10 Alice Cervantes vendría para Arleto Bar perdón llegaría al minuto 65 para abrir el marcador era el 1-0 pero al minuto 90 prácticamente ya cuando el partido estaba por culminar vendría el tanto de Alicia Cervantes para la igualada así culminó el compromiso en la Perla Tapatía Chivas se queda con 20 puntos en el tercer lugar general mientras que las Diablas se quedaron en el sexto peldaño cosechan 16 unidades Chivas estará visitando al Atlas en el clásico Tapatío para la jornada número 11 el otro resultado el Mazatlán venció 2 por 0 al equipo de Elneca excedentes y nos da la pausa déjeme decirle que hemos aprendido en estos tiempos adaptarnos a las circunstancias y sacar lo mejor de ello es por eso que ahora tú puedes contar con Telcel y desde la comodidad de tu casa encontrar los mejores equipos y te lo entregamos hasta tu domicilio ingresa a telcel.com diagonal tienda en estos tiempos la compra en línea es una opción segura y cómoda aprovechala con las promociones especiales de Telcel así que pues ahí está no batalle precisamente métase a la tienda virtual de Telcel y obtenga las mejores ofertas vamos a hacer la pausa y regresamos Estás viendo Acceso Deportivo y al terminar Contacto Red Estatal Soy Mauricio León y estás viendo Canal 44 el canal de las noticias Tu voto tiene tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane igual cuenta En el frente están las candidaturas de mayoría relativa detrás las candidaturas de representación proporcional cuando marcas la candidatura de tu preferencia también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste y si tu candidato o candidata no gana tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la cámara por representación proporcional El 6 de junio el voto sale y vale Ine Disculpe señora siéntese Un mensaje de la fundación para una vida mejor Bueno ya vamos a ponernos serios por favor porque tenemos entrevista el día de hoy nos visita Armando a traernos una promoción muy atractiva de VIP Gas Armando bienvenido gracias por estar aquí con nosotros siempre nos trae promociones muy atractivas pero la de ahora la pica la Silverado la Silverado que no la atinamos por uno o por dos casi casi nos tocaba y luego después tanque lleno para la Silverado tanque lleno para la Silverado y ahora traemos un viaje a Cancún para cuatro se anda muy estresado y lo más importante para cuando ellos quieran ya ven que juaritos de repente que hace mucho frío que el cliente que haya ganado quiero irme a Cancún hoy pues cobra su premio y se va a Cancún es muy sencillo participar ya de cargar a cualquiera de las 52 estaciones 100 pesos o más de gasolina pide el ticket original en la parte de atrás pone nombre teléfono y dirección y lo mete en la urna que tenemos en cada una de las estaciones tienen hasta el 26 de marzo para meter sus tickets y el próximo 31 tendremos el sorteo donde vamos a conocer el ganador del viaje a Cancún y a cuatro ganadores más de gasolina gratis así es ¿cuántas sucursales de Big Gas tenemos en la ciudad? 52 sucursales en toda ciudad Juárez igual si no localizan alguno mándenos un mensaje ahí al Facebook nos encuentran como Big Gas y ahí les decimos dónde hay una estación cercana la más cercana exactamente así es puedes participar las veces que quieras no hay no hay límite no hay límite ustedes carguen 100 pesos o más de gasolina piden su ticket original y lo metan a la urna aparte de este viaje a Cancún traemos una promoción es primicia para ustedes la vamos a lanzar este próximo lunes es para nuestros amigos conductores de lo que es Uber, InDriver, Didi, Uber Eats Didi Food y todas las plataformas para transporte estén muy pendientes bueno yo les voy a decir qué es el premio y cómo participar de una vez pero a partir del 15 de marzo que es este lunes saldrá esta promoción a los clientes de Uber Didi, InDriver Didi Foods Uber Eats que carguen 200 pesos o más piden su ticket original y lo registran en www.bipgas.mx con el código de facturación vamos a regalar 30 tanques de gasolina cada mes para ellos para ellos exactamente este sí es exclusivo para clientes que sean conductores de plataforma este 30 ganadores de gasolina cada mes es una promoción permanente para que estén muy al pendiente este ahí en Facebook estará toda la información 30 ganadores de tanques llenos de gasolina para que la promoción de Cancún esa está vigente ahorita mismo podemos ahorita mismo salimos y a cargar exactamente a partir de 100 pesos a partir de 100 pesos que cargue 100 pesos 150 pesos sí porque de repente llegan a cargar 50 pesos oye aquí cargamos gasolina no tiempo aire entonces ya saben cargan 100 pesitos o más todos lo hacemos este incluso compañeros hasta más gente que conocemos los UGARS por ejemplo que tenemos esa promoción para ellos pero el viaje a Cancún está vigente ya tiene hasta el 26 de marzo para participar y en el caso de la promoción que les platicaba para los conductores de plataforma sale a partir del 15 de marzo así es que lógicamente entre más vaya y cargue esté gasolina más oportunidades tiene de ganar ¿cómo está hasta ahorita las urnas? ¿cómo se encuentran Armando? está bastante llenito la gente quiere ganar ese viaje a Cancún y espero que el ganador o ganadora pues me invite ¿no? porque yo no puedo que nos invite oye entonces el viaje es para cuatro personas para cuatro personas el ganador y los otros tres el ganador ya está hecho Armando y aquí aparte bueno este es el premio mayor así es habrá en este sorteo el 31 de marzo habrá otro otros premios más así es dentro de los segundos lugares terceros que tendrán segundo tercero cuarto y quinto lugar se van a ganar gasolina gratis gasolina cada uno entonces muy pendiente hay bastantes formas más de ganar y pues qué más forma de ganar que también con el ahorro que tenemos porque tenemos el mejor precio en toda la ciudad en nuestras 52 sucursales así que a cargar gasolina con Big Gas y además de que no hay pretexto porque hay 52 sucursales por toda la ciudad entonces por donde quiera que usted ande se va a topar una estación de Big Gas de Big Gas así es que pues ahí está es sencillo apúrese porque ¿cuándo se cierran urnas? se cierran urnas el 26 de marzo es el último día para participar ahí se termina y el 31 es el sorteo el 31 es el sorteo así es oye ¿cuál es la sucursal que más boletos junta o la sucursal que más tráfico llega? pues fíjate que todas pero quiero mandarle un saludo a la gente de allá de la Talamasca a mandar y que son muy buenos clientes hay que decirlo toda la ciudad pero allá son muy buenos clientes además un saludo hace rato andaba por allá y me dijeron un saludo saludos de deportes y él se la creyó vamos a dejarlo así gracias gracias vamos a ir a la pausa pero antes tenemos las breves deportivas patrocinadas por Vipka el jardinero Nick McCarkis anunció su retiro del béisbol después de 15 años de carrera McCarkis tres veces ganador del guante de oro tiene el récord de juegos consecutivos sin un error para un jardinero con 398 se mantuvo tan estable en el plato como en los jardines terminando con 2.388 hits en su carrera Cam Newton volvió a firmar con los patriotas de Nueva Inglaterra con un contrato por un año confirmaron fuentes cercanas el acuerdo tiene un valor cercano a los 14 millones de dólares Newton que cumplirá 32 años en mayo esperaba volver a patriotas luego de firmar un contrato modesto por un año con el equipo en el 2020 los multicampeones mundiales Juan Francisco El Gallo Estrada y Román y Chocolatito González prometieron paralizar México y Nicaragua además del mundo boxístico cuando se enfrentan este sábado en una batalla unificatoria por la división del peso superpluma ante 5.000 aficionados en el American Airlines Center de Dallas, Texas Si aún no has visto la señal de Canal 44 el canal de las noticias hacerlo es muy sencillo solo toma el control remoto de tu televisión y pones la opción menú luego te pasas a la opción de video posteriormente te vas a búsqueda automática de canales y así tu televisor buscará la señal del 44.1 el canal de las noticias empieza a disfrutar de toda nuestra programación ahora por el 44.1 también en Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua porque queremos que sigas cuidándote ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000 tienes hasta el 10 de abril y si no estás en la lista nominal pide una rectificación para que te incluyan el 6 de junio el voto sale y vale INE El mundo gira y tú giras con él disfruta de la fiesta de la vida en compañía de los que más quieres y del río ven por las botanas y las bebidas favoritas a del río sácale una sonrisa a la vida del río que te traigo llévate gratis en del río un café delicio americano o capuchino 12 onzas o variedad mini gameza chocis, marías, maravillas o variedad mini marinela gancitos, chocoroles o pingüinos cargando 300 pesos o más de gasolina en arco vigencia hasta este próximo 31 de marzo tienes hambre y aún es hora de comer o cenar pasa del río por un snack referido que tal unos panecillos unos chocolates unos cacahuates o unas papas no te quedes fuera de las dinámicas y promociones forma parte de nuestra comunidad te encuentranos en facebook instagram y tiktok como del río mx sacan una sonrisa a la vida del río que te traigo bueno vámonos con información de tom brady arrancamos con esta situación precisamente con el mariscal de campo extensión de contrato extensión de contrato exactamente quien iba a pensar señor olosco que pues tom brady lo que parecía que ya se iba a retirar que iba a decirle adiós a este deporte bueno pues ahora se ha dado a conocer que tom brady llegó a un acuerdo con el equipo de los bucaneros para una extensión de contrato por cuatro temporadas y que se pues se anula después de un año el acuerdo vincula a brady hasta a brady con tampa hasta la temporada veinte veintidós la extensión de brady ahora es de diecinueve millones de dólares contra el tope salarial de este año con los bucaneros de acuerdo a las fuentes allegadas a esta negociación cosa curiosa no Mauricio son cuatro temporadas son cuatro temporadas entonces faltaría la temporada veinte veintiuno veinte veintidós hasta el veinticuatro hasta el veinticuatro exactamente esa cosa curiosa no el hombre que tiene el récord que siete supervos ganados uno de los mejores o el mejor mariscal de todos los tiempos podríamos decir de la nfl y muchos lo consideran deportista el deportista y no es el que gana más no y fíjate no gana más y eso para reducir el tope salarial de de hecho él nunca quiso ser jugador franquista siempre estuvo a un lado con salario no pues hablar por ejemplo de patria majo vamos a hablar de dad prescott pues creo que brady debería ganar eso y más con todo lo que ha logrado reduce reduce su bolsa para poder contratar jugadores que él decide y que él arma su equipo porque hay que decirlo él es el que arma el equipo ahora yo no sé si después de su salario por otro lado tendrá algunos incentivos algunas precisamente compensaciones seguramente o patrocinios con algunos patrocinadores allegados al equipo exactamente así que bueno pues ahí está tom brady lo que pasa que muchas veces se triangulan los pagos si exactamente para evitar bueno vámonos con el básquetbol de la nba lo que sucedió el día de ahí de ayer que el irving encestó 40 puntos para guiar al equipo de los net de brooklyn a un triunfo por ciento de 21 109 sobre el celtic de boston james carden terminó con 22 tantos 10 rebotes para brooklyn que mejoró su marca 25 13 por su parte es su victoria número 12 entre ese juego landry smed aportó 18 unidades y también el reserva jeff green sumó 11 harris tuvo 12 puntos y los net ganaron sin kevin durán y sin el recién llegado blake griffin pero consiguió este triunfo no sé creo que brooklyn se está perfilando para ser unos favoritos para llegar a la final de esta temporada de la nba también hoy ganan los bravos y marco fabián de la moraga cuánto le gusta 2-0 2-0 bueno nos quedamos por 2-0 nos quedamos no nos vamos a pelear por un gol no nos vamos a pelear hemos llegado al final de esta emisión de acceso deportivo le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí nos esperamos el próximo lunes misma hora mismo canal no los mismos monos pero si con muchas ganas con muchas ganas con muchas ganas llevarle toda la información de lo que suceda el fin de semana nos vamos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! el que no vive para servir no sirve para vivir donde hay un niño Don Arnoldo Cavada de la O 1935-2021 XH-H-I-C-C-C-C-H Televisión Canal 44 El canal de las noticias En vivo desde los estudios de Canal 44 Contacto en red estatal con Edgar Román Buenas noches este es el noticiero Contacto red estatal yo soy Edgar Román le vamos a informar le recuerdo que algunos segmentos de este noticiero usted los puede ver en vivo desde cualquier parte del mundo a través de Facebook Live en Chihuahua Capital en Cuauhtémoc y a partir de esta noche en Delicias en Televisión Abierta Canal 44 en los principales municipios del estado a través del sistema de cable EASY en el 744 Iniciamos Este es un informe de última hora Estamos en vivo y nuestros reporteros se encuentran en las calles de última hora Acaban de quemar una camioneta de manera intencional Everardo Cardona se encuentra en el lugar de los hechos Adelante Buenas noches Así es Edgar nos encontramos en la entrada al fraccionamiento Santa Anita en la intersección de las calles Santa Anita y San Antonio en donde hace algunos momentos se registró un incendio intencional de una camioneta Nissan de reciente modelo la cual se encuentra estacionada en el exterior de un domicilio Hasta el momento las autoridades no han determinado la razón por la que la unidad fue incendiada por un sujeto que llegó con un contenedor de combustible para rociarlo en el cofre y posteriormente desprenderle fuego La unidad fue consumida en su totalidad Elementos del heroico cuerpo de bomberos atendieron la emergencia Sin embargo al llegar a este sitio pues no existía un hidrante que pudiera auxiliarlos para sofocar las llamas por lo que finalmente la unidad quedó totalmente destruida por el fuego trabajan los elementos ya para evitar cualquier peligro pero esto ha generado una amplia movilización a pocos metros de la avenida Manuel Gómez Morín en donde se está llevando a cabo el operativo elementos tanto de la coordinación de seguridad vial como de la policía municipal han cerrado la circulación de la calle San Antonio pero hasta el momento no ha trascendido la detención de algún sospechoso se espera que en las próximas horas o en los próximos momentos trascienda información y se solicita el apoyo de la comunidad para informar el paradero de este sujeto que muy probablemente pues llegó con la manera directa para incendiar este vehículo de reciente modelo si usted nos acaba de sintonizar en red estatal interrumpimos antes de entrar a este informativo porque acaban de quemar una camioneta de manera intencional eso ha movilizado a las policías hasta la calle San Antonio y Gómez Morín Everardo la unidad tiene estas protecciones que utilizan camionetas de escoltas los llamados tumbaburros se trata de una unidad de alguna persona de seguridad privada no este vehículo es propiedad de un joven que desconoce la razón por la que fue incendiado la protección de la unidad pues es un aditamento que él le colocó desconozco las razones por las que cuenta con él pero se descarta que sea elemento de seguridad o elemento policíaco es un joven propietario de esta unidad que ignora la razón por la que se registró esta acción en contra de su vehículo y pues se está llevando a cabo justamente la remisión de cámaras de seguridad aledañas para tratar de ubicar al responsable ya que indica no cuenta pues con alguna amenaza previa o alguna razón por la que hubieran llegado a realizar esta acción en contra de su vehículo ese detalle es importante gracias por tu reporte reporte de última hora arrancamos con el noticiero contacto red estatal levantaron a mujer tras incidente vial la unidad quedó abandonada en la Coyoacán y Anáhuac tres personas están detenidas 125 años por el asesinato de un matrimonio en el 2014 los atacaron en un domicilio de Parral Chihuahua lograron bajar a un suicida de puente en la capital del estado sujeto amenazaba con lanzarse sobre el mirador abrió en Ciudad Juárez el museo del selfie concepto innovador para tomarse fotografías robo de bicicleta en horizontes del sur ladrón fue captado por las cámaras de una vivienda se suma el sindicato de trabajadores al servicio del estado con Maru y Bonilla apoyarán a los candidatos del pan en la elección conocida panista se va con Adriana Fuentes Aurora Maynes Guaderrama compañera de fórmula hamburguesada para el asilo Santa María necesitan fondos para atención y mantenimiento descubrieron a 19 migrantes en una casa dos detenidos tras un reporte en Oasis de Revolución además trifulca tras desalojos en Chihuahua vecinos del fraccionamiento pensiones contra ministeriales en vivo desde el centro de información La información policiaca que se ha registrado en las últimas horas iniciamos con Joana Mesa buenas noches Edgar buenas noches un cadáver encobijado fue arrojado por desconocidos durante la noche de este viernes esto ocurrió en un terreno baldío ubicado en las inmediaciones de la colonia Parajes de Oriente el hallazgo fue realizado en una brecha de las calles Santiago Troncoso y Desiertos de Cabir donde los responsables dejaron el cuerpo envuelto en una tela pero se le pudo apreciar que portaba un pantalón de mezclilla en color azul y una playera blanca debido a la falta de vigilancia en ese sector los responsables se dieron a la fuga sin ser detenidos mientras que el cadáver de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para que posteriormente se le practique la necropsia de ley a fin de determinar las causas exactas de la muerte así como la identidad información reciente esta noche tiraron un encobijado en parajes de Oriente allí estuvo Canal 44 con la cobertura más temprano dos personas asesinadas en una casa Hugo Argumedo tiene los detalles buenas noches Edgar el doble homicidio movilizó a las autoridades hasta las inmediaciones de la colonia Las Almeras en donde se reportó esto por vecinos el doble homicidio se puso al descubierto cuando los vecinos observaron los pies de una de las víctimas que salían o que sobresalían de la puerta del domicilio ubicado en las calles Unidad y Hacienda de Azulilla al arribar los elementos policíacos a esta escena del crimen se percataron de que realmente había dos personas asesinadas pero se desconoce hasta el momento de manera oficial la identidad de las víctimas aunque se destacó en esta escena llegó el hermano de una de las personas que estaba sin vida al lugar para enterarse de lo ocurrido sin embargo hasta el momento no han revelado más detalles de este asesinato de dos personas en el sonido ambiental y en las imágenes se observa se escucha los fuertes vientos que estuvieron azotando Ciudad Juárez en las últimas horas y eso no impidió que actuaran los pistoleros dos ejecutados en una vivienda de las almeras gracias Hugo gracias Joana el cuerpo de un hombre que presuntamente fue asesinado a golpes fue localizado la mañana de este viernes en una vivienda de la colonia Parajes de San José el crimen fue descubierto por los familiares de la víctima quienes fueron a visitarlo a un domicilio de las calles Costa de la Gomera y Costa de Panamá luego de que no respondió a sus llamadas telefónicas en la vivienda trascendió que la víctima presentaba múltiples huellas de una golpiza además de que el cadáver estaba tirado sobre un charco de sangre pero será la necropsia de ley la que determine las causas de la muerte el hombre que fue atacado a balazos en el exterior de una vivienda de la colonia Parajes de San Isidro permanece en recuperación la agresión ocurrió durante la noche del jueves aquí se lo presentamos era de última hora ocurrió en el cruce de las calles Volcán Lascar y Fortín de la Soledad donde quedó la víctima en la vía pública hasta que sus seres queridos lo trasladaron a recibir atención médica los responsables fueron al menos dos sujetos que se dieron a la fuga a bordo de un automóvil de color gris mientras se desconoce el motivo de la agresión por lo que la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación activa esta noche le presento la cifra roja el seguimiento periodístico de los homicidios cometidos en Juárez esta noche cuatro asesinatos según los primeros datos tres serían ejecuciones obviamente ligadas a la delincuencia organizada este es el reporte del mes en los 12 días que han transcurrido de marzo tenemos 38 homicidios febrero cerró con 109 enero con 99 el total de este 2021 246 asesinatos un incidente vial llevó al levantón de una mujer posteriormente ubicaron a la víctima y arrestaron a tres personas unidad de enlace global los hechos ocurrieron en las calles de Ciudad Juárez adelante Berardo con la información así es Edgar una mujer sufrió un levantón en la colonia Cuauhtémoc después de haber deseguido a los agresores por haberla chocado cuando se trasladaba hacia su trabajo la unidad Dodge Caliber de la víctima quedó abandonada en el cruce de las calles Coyoacán y Anahuac en donde los testigos observaron que los responsables agredieron a la mujer de 20 años de edad y luego huyeron con ella en un vehículo de color negro con placas de Texas la privación de la libertad desencadenó un amplio operativo de las diversas corporaciones policiacas hasta que varios minutos después localizaron a la víctima en una zona cercana de la colonia Hidalgo y es que después de que se registró ese levantón en la colonia Cuauhtémoc elementos de la policía municipal y la coordinación de seguridad vial detuvieron a los presuntos responsables la policía municipal reveló que se trata de Carla Yamel MC de 25 años de edad quien fue señalada directamente por la víctima mientras que Oscar Delfino LR de 21 y Sherlyn Berenice SR de 25 fueron sometidos por desobediencia el arresto de los delincuentes fue llevado a cabo en las calles David Herrera Jordán mejor conocido como el malecón y Damián Carmona en donde se localizó el vehículo Kia con placas de Texas con el que raptaron a la afectada y es que los elementos de la policía municipal irrumpieron en el domicilio donde golpearon a la víctima de levantón ocurrido durante la mañana de este viernes los sujetos que privaron de la libertad a la joven que le reclamó un choque fueron sorprendidos gracias al rastreo efectuado con apoyo de testigos quienes revelaron los datos del automóvil en el que viajaban los responsables los señalados ya habían abandonado a la víctima en el cruce de las calles Chapala y Perú de la colonia Hidalgo donde presentaba golpes y ataduras pero el operativo concluyó en la vivienda de las calles Damián Carmona y Malecón en donde se desplegó el operativo correspondiente y se espera que se continúe una investigación en contra de los presuntos responsables vaya que cosas un levantón tras un incidente vial la revisión a una vivienda y luego tres personas detenidas gracias por tu reporte un presunto sicario fue detenido por la agencia estatal de investigación como responsable de haber asesinado a un integrante del cártel de los Zetas que acababa de ser liberado del ceferezo número 9 en el año 2017 Jesús Manuel DG alias El Junio de 27 años fue sometido con una orden de aprehensión por la ejecución ocurrida en el fraccionamiento Condesa de nuestra ciudad la víctima fue identificada en aquel momento como José Joaquín Márquez Ortiz alias El Chememe o El Tiburón de 35 años quien purgó una sentencia por secuestro y fue asesinado cuando subía una pica en las calles Jaime Torres Bodet y Pablo Neruda estamos viendo imágenes de archivo 44 un caso en su momento en el 2017 de alto impacto El crimen de un matrimonio en Parral Chihuahua sacudió a esa comunidad hoy hay una sentencia en contra del responsable en vivo desde el centro de información adelante Joana con los detalles y sentenciaron a 125 años de prisión a un sujeto que en noviembre del 2014 agredió sexualmente a una mujer para luego asesinarla a cuchilladas junto a su esposo esto ocurrió en una residencia del municipio de Parral se trata de Víctor Ismael Cosio Mendoza quien purgará su sentencia por la muerte violenta de Selene Ortiz Torres y Javier Villegas Romero después de asesinar a la pareja en el fraccionamiento Las Fuentes el homicida robó el vehículo Chevrolet modelo 2013 por lo que fue ubicado por las autoridades chihuahuenses hasta marzo del 2019 en la ciudad de Torrión Coahuila donde se encontraba recluido por otros delitos ahí está la información 2014 Parral Chihuahua 125 años de cárcel por el asesinato de este matrimonio gracias Johanna por tu reporte estamos en vivo transmitiendo desde Ciudad Juárez para esta frontera Chihuahua capital Delicias y Cuauhtémoc un corte regresamos enseguida lograron bajar a un suicida de puente en la capital del estado sujeto amenazaba con lanzarse sobre el mirador y también guiador ebrio se impactó detrás de ruta destrozó pick up en la Gómez Morín y San Antonio denuncia whatsapp 44 energía solar es la mejor fuente de energía y ahorro para tu hogar o negocio ahorra hasta un 90% en tu recibo de luz Sasholar el futuro es ahora asesoría gratuita mejoramos presupuestos llámanos al 614 111 7156 soluciones ambientales de Chihuahua soluciones solares a la medida de tus necesidades el mundo está cambiando y nos llena de oportunidades sácale una sonrisa a la vida tequila reposado cristalino el gimador 265 pesos o también llévate tequila double diamante 629 pesos sácale una sonrisa a la vida del río que te traigo música para odias las más locas ocurrencias y el grupo de chicos más inquietos de la televisión todo esto en un solo programa LOL TV no te lo pierdas sábado 7 de la tarde por el canal de las noticias duele todo lo que estamos viviendo duele hasta el alma pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante así que no importa si odias la política lo que realmente importa es sanar a México sanar los trabajos perdidos la inseguridad los centros de salud en RSP queremos sanarte a ti RSP sanar a México visita redes sociales progresistas punto or cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante ninguna de ellas ninguno de ellos se echó para atrás con las medidas sanitarias pertinentes sal y elige a quienes ocuparán los más de 21 mil cargos de elección popular para eso debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste el último día es el 10 de abril no lo dejes para el último si no la recoges no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia el 6 de junio el voto sale y vale INE en 2018 ofrecimos transformar la basura en energía permiso laboral para asistir a reuniones escolares impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa todas estas propuestas ya son ley en el partido verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad juntos podemos cambiar nuestra realidad partido verde gracias por continuar con nosotros estamos transmitiendo desde los estudios principales de canal 44 en ciudad juárez la primer frontera de méxico llega canal 44 esta noche a televisión abierta en delicias los residentes tienen que reprogramar su aparato con ello grupo intermedia consolida su posición en el estado con una cobertura del 85% en esta tercera expansión en esta tercera expansión el equipo de canal 44 juárez liderado por los ingenieros joel sainz y jesús burrola realizaron los trabajos necesarios para que la señal pueda llegar a más hogares además que la señal de delicias esta noche ya estamos ahí en televisión abierta también abarcará a los municipios de mioki y rosales a todos ellos un saludo y que se estén al lado de sus familias muy bien por cierto en tanto que la señal en cuauhtémoc fue instalada recientemente llegará también a las comunidades de pedernales rubio y cuauhtémoc por lo que canal 44 el canal de las noticias se convierte en la señal líder para informar a toda la comunidad corra la voz dígale a sus conocidos que ya nos pueden seguir enhorabuena gracias por su sintonía Juárez Chihuahua Cuauhtémoc y delicias en canal 44 en televisión abierta en vivo desde el centro de información le damos seguimiento a la información que presentamos un terrible ataque contra una niña y horas después se conoce que esos mismos perros agredieron a un hombre tú tienes los detalles Johanna se trata de un hombre quien denunció públicamente que también había sido atacado por los mismos perros que agredieron a una niña en los campos de fútbol en el kilómetro 20 y pues se levantaron y me empezaron me tumbaron de la bicicleta y me empezaron a agredir me rodearon todos los perros y me empezaron a aventar mordidas agarré un palo un garrote y les pegaba con el garrote pero entre más les pegaba más bravo se ponían y se me quebró el garrote y me tiraron para atrás me volvieron a tirar otra vez me levanté y me volvieron a tirar otra vez y me rodí y iban los ocho perros que aventándome mordidas y pues yo ya no traigo ni con qué darles y pues allí me agarraron no más que unos señores que revisaron de aquel lado de la carretera pues vinieron con unas piedras y me los quitaron les tiraron pedradas y corrieron los perros la víctima de este ataque es Jesús Grijalva de 59 años de edad quien se dedica a la recolección de fierro y botes de lata se encontraba en el campo buscando material que pudiera vender para reciclaje y no se percató de los animales hasta que se le fueron encima le provocaron mordidas en diversas partes del cuerpo y su familia está preocupada por su salud ya que padece diabetes y su estado de salud es complicado piden a las autoridades estatales que actúen para evitar más ataques ya que mencionan desconocen de quién son estos canes sin embargo la familia de la niña que también fue atacada el domingo insisten que pertenecen a la empresa de nombre Citco y el caso de esta pequeña de nueve años quien quedó severamente lesionada luego de que fue atacada por una manada de ocho perros se trata de la menor Andrea Saray Martínez Hernández quien se encuentra internada y recibiendo atención médica en el hospital 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social luego de que haya sido víctima del ataque ocurrido el pasado domingo en los campos de fútbol del kilómetro 20 cuando ella se encontraba con su familia sus seres queridos mencionaron que ella junto con otro pequeño caminaron hacia atrás en busca de los baños y en ese momento la manada de ocho perros salieron de una maquila y la atacaron sin que pudiera defenderse y tenemos que informar a nuestros seguidores de las diversas plataformas que no son televisión abierta por reglamentos tenemos que bloquear la imagen en televisión tenemos esa libertad de mostrar que fue lo que ocurrió porque hay mucha indignación y anoche lo decíamos que el caso de Andrea sea un ejemplo para prevenir pero también cuidar a los animales bravos gracias por tu reporte para continuar con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se realizó una caravana en Riberas del Bravo donde se invitó a las mujeres a unirse para exigir sus derechos en esta zona en donde de acuerdo a estadísticas de la fiscalía es la zona con mayores índices de violencia familiar violencia sexual violencia sexual infantil y feminicidio quisimos traer para acá el movimiento para que la comunidad se sienta también parte de esta acción del 8 de marzo nosotras venimos a alzar la voz por esas que ya no están por las que quieren hablar y no pueden entonces nosotras venimos a eso porque representamos a las que quieren hacerlo y no pueden por las que ya no están desgraciadamente a mí me puede mucho decirlo porque tienen a Riberas del Bravo como un enfoco rojo el alto índice de violencia que vivimos aquí las mujeres que aparecen aquí tiradas en los lotes baldíos en diferentes lados la caravana busca incluir a las mujeres de esa zona para que haya más sentido de pertenencia al movimiento además de concientizarla sobre sus derechos las organizadoras señalan que se eligió este sector porque es conocido como foco rojo incluye el abuso infantil doméstico acoso desapariciones y asesinatos en la caravana participaron las mujeres de esa zona la red mesa de mujeres estancias estatales y la universidad autónoma de ciudad juárez entre otras instituciones unidad satelital en chihuahua chihuahua la capital del estado simón estrada tiene detalles un hombre si va a quitar la vida no logró el objetivo afortunadamente adelante te escuchamos gracias Edgar muy buenas noches te informo que un hombre de aproximadamente 40 años de edad amenazó con arrojarse del puente de la avenida mirador que se ubica sobre la vialidad teófilo burunda la tarde de este viernes hecho que causó la alerta de los cuerpos de emergencia fueron los automovilistas y transeúntes quienes llamaron al 911 para informar de la situación misma que fue atendida por elementos de la policía municipal bomberos cruz roja mexicana y de la guardia nacional ya que en primera instancia se manejó que se trataba de un hombre sin vida colgando del puente el movimiento duró 40 minutos mientras las autoridades intentaron persuadir al hombre para que aceptara su ayuda y pudiera bajar de manera segura misma que terminó aceptando es la información Edgar desde la capital del estado gracias por tu reporte unidad unidad de enlace global regresamos a información de Ciudad Juárez inicia el fin de semana y con ello accidentes este golpe estuvo fuerte hubo gente sorprendida tú tienes la información adelante si es Edgar el conductor de una camioneta tipo pick up que chocó por alcance contra un camión de transporte pues dejó a dos personas lesionadas y aún así trató de darse a la fuga aunque su vehículo quedó varado debido a los daños mecánicos algo sorprendente que esta unidad pudiera incluso avanzar después del impacto a continuación algunos comentarios pues eso veníamos hablando mi compañero y yo y nosotros veníamos muy relajados y nomás sentimos el jalón y ya nos regresamos y no nos pasó nada pero hubo otras dos personas que salieron lesionadas pues yo pienso que es una persona irresponsable porque mirando que él sobrevivió al impacto y platicando con él que no le pasó nada y él toma la decisión de darse a la fuga casi queriéndome atropellar los hechos ocurrieron a la altura de la calle San Antonio cuando el conductor identificado como Emanuel de entre 20 y 25 años circulaba a exceso de velocidad tras impactar a la unidad de transporte 2274 de la ruta Juárez Porvenir trató de darse a la fuga pero fue capturado por agentes de seguridad vial tras registrarse una falla mecánica cabe mencionar que los pasajeros identificados como Clara Luna de 31 años y otra persona de 38 fueron trasladados a recibir atención médica esta situación se destaca también debido a que el conductor responsable se encontraba bajo los influjos del alcohol y el intentar alcanzar la fuga de manera inicial estuvo a punto de arrollar a varias personas esto ocurrió hace menos de una hora aquí cerca de las instalaciones de Canal 44 vamos a ver el momento en que este sujeto trata de escapar logramos las imágenes ahí está mire ahí está el chofer del autobús que entrevistamos se quiere dar a la fuga se mete a la gasolinera avanza afortunadamente lograron detenerlo en ese escape pudo haber atropellado a alguna persona Everardo así es incluyendo nuestro compañero camarógrafo estuvo a punto de sufrir justamente el impacto de este sujeto afortunadamente no arrolló a nadie pero se destaca es la irresponsabilidad de una persona que presuntamente se encuentra bajo los influjos del alcohol al conducir y al provocar el accidente lástima porque la camioneta la pick up está bonita o estaba gracias por tu reporte buenas noches en Ciudad Juárez crearon un concepto innovador para tomarse fotografías o selfies se trata de un negocio denominado Juárez Selfie Museum un estudio con divertidos y originales sets para que usted se tome la foto tenemos 15 diferentes sets super variados para que vengan y se tomen sus fotos para su quinceañera de pareja o simplemente porque están aburridos y buscan algo diferente que hacer el concepto nace gracias a la dueña que se inspiró en algunas cosas de Estados Unidos que ya empezaba todo este movimiento y también otras salieron de su creatividad fue como que creando y pues el punto es venir a divertirse disfrutar una experiencia totalmente diferente porque ya estamos como que hartos con toda esta pandemia que no podemos hacer prácticamente nada el costo se maneja de 250 pesos por persona por hora y en ahora pues tú tienes acceso a todos los diferentes sets cada set cuenta con su aro de luz entonces el aro de luz lo padrísimo es que lo puedes cambiar de color así si tuviste que un amigo vino y se tomó una foto en un set tú le puedes cambiar de color y ya se ve totalmente diferente eso es lo interesante pueden traer a su fotógrafo y nada más cada persona de las que vengan pues paga su entrada ya que nos manejamos con un aforo máximo de 20 personas para no poner en riesgo a nadie sí está padre la idea ya nos faltaba como un lugar recreativo en la ciudad y pues a la moda y para pues para todas las edades no nada más niños nos divertimos mucho ¿cuál fue el set que más te gustó? uy todos el de las pelotas el de las pelotas sí creo que nos divertimos más una experiencia totalmente diferente sí y tratar un poco de olvidarnos de todos los problemas que hemos ido pasando durante toda esta pandemia entonces aquí es como que venir y sacar el estrés totalmente tenemos por ejemplo uno de los sets donde tú puedes rayar prácticamente lo que tú quieras todo tu sentir todo tu estrés algo nuevo así medio pegajoso no así como dice nuestro camarógrafo Rogelio Escobar que estuvo ahí en el museo del selfie algo nuevo también ocurren cosas buenas en Juárez buenas y creativas Mahoma tiene su propio selfie es una recomendación a usted juarense a usted chihuahuense el cartón de Mahoma bueno ahorita se lo muestro él tiene algo muy interesante para usted en relación a esto de los selfies hacemos una pausa regresamos con más noticias más adelante se suma el sindicato de trabajadores al servicio del estado con Maru y Bonilla apoyarán a los candidatos del pan en la elección además conocida panista se va con Adriana Fuentes Aurora Maynes Guaderrama compañera de fórmula soy Johanna Messi y estás viendo Canal 44 el canal de las noticias llega del río y disfruta del sabor del café delicio americano y capuchino cae en la tentación con café delicio capuchino delicio más galletas emperador 30 pesos café delicio hecho con la mezcla exclusiva de Folgers para del río si amas los videojuegos abre bien los ojos y prepárate porque en Gamertag te hablaremos de todos los temas que a ti te gustan mientras nos divertimos en el proceso videojuegos películas anime series y mucho más déjanos tomar el control y síguenos de lunes a viernes a las 5 de la tarde por el canal de las noticias después de una cuarentena cuidándonos en casa hoy más que nunca debemos continuar sigue lavando tus manos frecuentemente con agua y jabón el uso de cubrebocas continúa y es obligatorio en lugares concurridos no toques nariz boca y ojos con las manos sigue manteniendo la higiene de tu entorno y la sana distancia recuerda te cuidas tú y nos cuidas a todos y hashtag usa cubrebocas y guarda tu distancia hashtag paremos el calentamiento global hashtag acceso universal a la educación hashtag discapacidad hashtag todos los derechos para todas las personas hashtag nos y nosotras hashtag paridad de género haz que tu voz escuche participa desde 6 de junio toma tu cubrebocas y sal a votar hashtag mi voto salival INE casa por México en el PES cabemos todos en este 2021 demostremos que otra política es posible la política de la paz reconciliación y la solidaridad en nuestra casa que es la casa de todas y todos los mexicanos entendemos las carencias y sabemos de las dificultades económicas que todos tenemos por eso queremos ser solidarios en el PES creemos que el transporte debe de ser gratuito para los estudiantes de todo México partido encuentro solidario la casa de todos en la C4G en la frontera algunos dicen la baica a que se refieren la bicicleta y esta noche en redes sociales es un robo muy peculiar algo que se ha registrado en otros sectores pero hoy se lo mostramos porque consideramos que es algo importante que no debe ocurrir adelante Hugo buenas noches Edgar la facilidad el descaro con el que actúan estos sujetos es increíble y en cuestión de segundos te dejan pues limpio el patio este es el video que fue captado por una cámara de seguridad de una vivienda ya en horizontes del sur imágenes que fueron compartidas a través de whatsapp 44 y en redes sociales también muestran a este sujeto que vestía pantalón de mezclilla chamarra azul llega en una camioneta tipo pick up e ingresa al patio de la vivienda así de fácil así de rápido a pesar de la presencia de un perro de la raza husky el sujeto el sujeto ingresa y carga la bicicleta en completa calma mientras el can en vez de proteger la casa trata de juguetearlo recibe jugando al principio decían le está ladrando no está jugueteando con el ladrón incluso hasta parece que le dice llévame contigo hay que pensar con este tipo de perritos porque la verdad es que son muy bonitos pero imagínate el delincuente deposita la bicicleta en la caja de la camioneta pick up Nissan Frontier reciente modelo Edgar y se da la fuga de esta manera nunca se imaginó a lo mejor de que sería grabado porque se ve perfectamente su rostro se ve como opera y muy probablemente alguna de las personas que nos esté viendo lo puede identificar puede identificar su camioneta y lo pueda denunciar porque tiene asoladas y hay muchas casas donde ha entrado a robar de esta misma manera y bueno usted puede hacer su denuncia al 911 o denuncia anónima 089 salvo Hugo que los dueños de la casa conozcan este joven y que haya dicho pues me gustó la bicicleta y voy por ella así es puede ser esto también por eso el perro no lo atacó pero la verdad es que estos perritos se caracterizan por ser muy juguetones y la verdad no muy guardianes como uno quisiera bueno ahí está el reporte se llevaron la bicicleta que cosas no lo mostramos porque pues no está bien lo que no es suyo déjelo donde está gracias por tu reporte rumbo a las urnas un pronunciamiento importante en este proceso electoral ocurrió hoy en la capital del estado vamos con simón estrada adelante te escuchamos gracias edgar en efecto el dirigente del pan municipal francisco navarro anunció que los 29 sindicatos que forman parte de la federación de sindicatos de trabajadores al servicio del estado apoyarán los proyectos políticos de marco bonilla candidato alcalde y de maru campos candidata a gobernadora destacó que esta es la primera vez que la federación de sindicatos secundará candidaturas panistas pues en el pasado siempre se habían identificado con aspirantes priistas además comentó que esta alianza nace de la necesidad de tener buenos gobiernos en el estado de chihuahua e impedir que se gobierne como lo ha estado haciendo la federación la suma de 29 organismos sindicales de empleados federales en la entidad que brindarán su respaldo a nuestra próxima gobernadora maru campos ya nuestro próximo candidato digo perdón nuestro próximo alcalde marco bonilla así como los demás las y los abanderados del partido acción 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 nacional aquí en la capital y en el estado de chihuahua rigoberto machado líder sindical de la federación mencionó que son cerca de 25 mil agremiados los que forman parte de los diferentes sindicatos que estarían apoyando a bonilla y a campos galván es la información edgar desde la capital del estado buenas noches la consulta casa por casa que ha realizado el candidato a la gubernatura del estado de chihuahua por parte de morena juan carlos loera de la rosa es un ejemplo a seguir así lo declaró el coordinador nacional del partido que visitó esta frontera alejandro peña villa es igual de importante que la lucha que dieron cientos miles de mujeres en la revolución independencia en la reforma que por aquí anduvo el mejor presidente que ha tenido la historia de nuestro país no estuvo por acá instaurando su gobierno itinerante el licenciado benito juárez garcía la parte más importante de la campaña fueron ustedes lo que se hizo y ahora no es la excepción dependemos del gran trabajo que están haciendo ustedes y aquí en juárez es donde empieza la transformación aquí en juárez se consumó la revolución mexicana aquí en juárez fue refugio de la república aquí en juárez inició la campaña del licenciado lópez obrador aquí iniciaron los foros de la paz y aquí en juárez terminan las injusticias en la reunión que se realizó en esta frontera con los militantes del partido el dirigente nacional enfatizó que la consulta ciudadana será la clave para poder ganar las elecciones en este 2021 agregó que los participantes deben estar orgullosos de ser parte de los pioneros en la transformación del país a través de las políticas públicas que se realizan por parte del gobierno de méxico de la 4t en vivo desde el centro de información en ciudad juárez la candidata del pri a la alcaldía de esta ciudad de juárez dio a conocer un anuncio importante adelante con los detalles edgar la candidata del pri a la alcaldía de ciudad juárez adriana fuentes telles presentó a aurora maynes guaderrama como su compañera de fórmula la también maestra de finanzas anunció que renunció al pan luego de 20 años de militancia en ese partido y yo me congratulo en esta mujer que tengo aquí enseguida de mí vamos en fórmula vamos en fórmula para buscar gobernar ciudad juárez esta ciudad que está tan abandonada tan olvidada una ciudad que vemos que día a día cada vez está más sucia y que no les ha interesado pues no me sumo al pri yo creo que es importante sí puntualizarlo yo me sumo a esta alianza a esta apertura ciudadana y me motiva el de una u otra manera en la vida hay ciclos y me parece que se cerró mi ciclo en acción nacional después de 20 años a veces uno recibe oportunidades donde menos las espera el próximo domingo a las 12 30 del mediodía que presente su registro ante la asamblea municipal electoral asimismo se presentarán los candidatos a síndicos que serán carlos morales y los 11 regidores entre ellos jorge gutiérrez mireya porras y héctor canu durante la rueda de prensa resaltaron que es tiempo de que juárez sea gobernada por una mujer interesante los movimientos unos para aquí y otros para allá es parte de este proceso diferente sin duda alguna habrá sorpresas a la hora de conocer los resultados y lo que falta gracias por tu reporte la consejería jurídica del gobierno del estado presentó una denuncia administrativa en contra del magistrado de la séptima sala civil luis villegas montes lo acusan de ataques constantes al gobierno del estado y al gobernador javier corral jurado la denuncia se presentó el 10 de marzo y ahora el magistrado villegas dicen debe abstenerse de cualquier acusación pública en los diferentes medios de comunicación mientras tanto se espera que se apliquen las sanciones correspondientes a villegas montes por parte del gobierno de chihuahua y esta es la declaración fíjese lo que dice jorge espinoza cortés el asesor jurídico del estado el magistrado luis villegas montes se ha constituido como el defensor de oficio de varias personas imputadas de los tuartistas en la operación justicia para chihuahua no puede atacar la política pública del combate a la corrupción que lleva a cabo el gobierno de chihuahua tiene usted información seis cincuenta y seis seis veintinueve cero cuatro diez estás viendo contacto red estatal y al terminar visas cuarenta y cuatro el mundo está cambiando y nos llena de oportunidades sácale una sonrisa a la vida 12 pack tecate roja o light ciento cuarenta pesos o también llévate 12 pack course light ciento quince pesos sácale una sonrisa a la vida del río que te traigo en esta mesa redonda los puntos de debate siempre estarán abiertos a la discusión y el análisis pido la palabra es el foro donde damos voz a lo controversial de la información gabriela telles y francisco artis bello lo esperan el sábado a las nueve de la noche por el canal de las noticias para todos los fanáticos de los videojuegos y las consolas pónganse listos porque en control gamer les daremos los consejos más actuales para que les saquen el mayor provecho a sus consolas los videojuegos más nuevos y populares y los trucos que todo buen gamer debe conocer los tendrás aquí todos los sábados en punto de las 6 de la tarde por el canal de las noticias la prevención es importante ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y mantente a ti mismo ya otros saludables el lavarse las manos es una de las maneras más efectivas de prevenir la propagación de gérmenes lávate las manos con jabón y agua caliente regularmente frota tus manos consensudamente por al menos 20 segundos aprende las directrices de prevención descarga el folleto gratuito en saintology punto org punto mx barra mantente sano una onza de prevención vale por una tonelada de cura contigo hasta el fin de lunes a viernes 7 de la tarde por el canal de las noticias no te lo pierdas desde el centro de información detalles importantes de la cobertura que tenemos en relación a la pandemia seguimos en amarillo cuánto tiempo y qué va a continuar adelante joana te escuchamos edgar continuará el estado de chihuahua en el semáforo sanitario en color amarillo al menos por 15 días más pide el sector salud de gobierno federal a la ciudadanía no bajar la guardia ni relajar las medidas preventivas tenemos tres entidades federativas en color verde el nivel menor del riesgo epidémico es el estado de sonora el estado de chiapas y el estado de campeche tenemos 21 entidades federativas en el riesgo el riesgo siguiente el amarillo que es riesgo moderado y ocho entidades federativas con el riesgo alto reitero el llamado a toda la población a dos cosas uno estar atentas todas las personas a lo que dicen las autoridades sanitarias locales que de acuerdo a este nivel de riesgo epidémico estas personas estas personas estas personas titulares de los gobiernos estatales que son la autoridad sanitaria local tomarán decisiones de cómo ir reabriendo algunas de las actividades socioeconómicas y a continuación vamos con el reporte del conteo de las cifras de COVID-19 de acuerdo a la información proporcionadas por las autoridades del sector salud en ciudad juárez se registraron dos decesos el día de hoy lo cual ya da un total de dos mil setecientos setenta y ocho decesos acumulados mientras que los contagios este día fueron de veintinueve casos para dar un total de veintinueve mil doscientos trescientos cincuenta y dos casos acumulados mientras que en chihuahua capital los decesos este día sumaron seis y el total de decesos acumulados es de mil trescientos trece mientras que los contagios que se registraron este día fueron setenta y ocho para dar un total de catorce mil seiscientos setenta y cuatro casos acumulados mientras que las cifras en toda la entidad de en cuanto a los casos que se tienen confirmados ya suman los cincuenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro y el número de muertes es de cinco mil cuatrocientos ochenta y uno en tanto se han recuperado cuarenta y siete mil ciento ochenta y cinco pacientes ahí está el reporte hay que tener cuidado estar pendientes es mejor ir al verde que al naranja gracias por tu información los dueños de los bañarios de la frontera están listos para abrir sus puertas solo están a la espera de la autorización por parte del comité de salud estatal no pues nosotros la última cerramos en en septiembre del dos mil diecinueve y luego pues ya se vino el invierno y ya no abrimos todo lo que es el dos mil veinte y pues hasta ahorita prácticamente llevamos un año y medio ya sin sin operación en nosotros desde el septiembre del dos mil diecinueve hasta ahorita marzo del dos mil veintiuno que estamos a la espera verdad a ver qué nos dicen cuáles han sido las pérdidas económicas que han tenido no no pues muchísimas nosotros este pues no dejamos de hecho de pues estar gastando ya ya la verdad estamos muy preocupados porque pues estos lugares requieren de mantenimiento todos como ven ustedes tanto árbol tantos espacios que tenemos no podemos tenerlos sin sin mantenimiento en el año dos mil veinte señalan las pérdidas fueron totales es por esto que han colaborado con el gobierno estatal para poder hacer las adecuaciones a sus negocios y poder operar estamos viendo imágenes del zoológico y recreativo san jorge un espacio fuera de lo común hay albercas está el zoológico con animales raros exóticos bien cuidados y ellos ya quieren abrir ante las pérdidas enfatizaron que los costos van a subir un poco en el dos mil veintiuno por lo que piden la comprensión de la comunidad y además el apoyo para que sus bañarios no caigan en quiebra total allí las familias se divierten es un lugar la verdad único aquí hemos tenido nacimientos importantes fuera de lo común dan vida los animales bajo protección en poco tiempo se dará a conocer por parte del estado la fecha en que podrán reabrir los bañarios en la entidad luego de que se definieron las condiciones para su operación de forma segura hay un protocolo para los bañarios parques recreativos áreas con alberca donde ya van a estar muy bien descritas todas aquellas normas que van a favorecer a la salud pública al cuidado de los participantes en esos espacios y van a permitir entonces que pudieran abrir estos centros acuáticos ya en su momento se les anunció precisamente a los dueños de estos negocios y se les hará llegar para con tiempo para que puedan aclarar cualquier duda esta noche punto de vista en ciudad juárez hemos ya rebasado la cifra de los dos mil ochocientos muertos a nivel nacional más de ciento ochenta mil se da cuenta del número que es todavía recuerdo aquellos tiempos donde nos decían sesenta mil es un número catastrófico que podemos decir hoy que son ciento ochenta mil a nivel nacional en aquel momento podemos hablar de una ingenuidad desconocida pero hoy decir que no está pasando nada o negar la realidad es una canallada y si a eso le agregamos es que hay otros datos entonces habrá que decir que es un factor de cinismo brutal aquí en ciudad juárez tenemos como frontera la oportunidad de convivir con el lado de estados unidos ellos acaban de autorizar que en texas todo se reabra y que no haya más el uso de cubrebocas nosotros nosotros todavía lo tenemos que utilizar pues ojalá y por el bien de las dos fronteras tengamos esta oportunidad de ver que los norteamericanos que vengan aquí a ciudad juárez lo estén utilizando porque en juárez todavía no hemos aprendido del cien por ciento a cuidarnos y usted lo puede ver la gente se reúne la gente no usa cubrebocas al cabo que aquí no pasa nada al cabo que aquí no me contagio al cabo que es una pequeña reunión para todo tenemos excusas pero basta la pandemia sigue y nosotros tenemos que seguirnos cuidando por respeto a quienes desafortunadamente han fallecido y también como respaldo a todos aquellos que están entregando su vida a combatir la pandemia yo soy Carlos Sirigoyen y este es mi punto de vista punto de vista el asilo santa maría requiere de su ayuda han tenido tiempos difíciles la pandemia y luego lo que ocurrió con su fundador pero ellos siguen trabajando a favor de los menos necesitados adultos mayores tú tienes la información o adelante así es la vida y la asistencia para decenas de ancianitos que se encuentran en el asilo santa maría en el sur poniente de Ciudad Juárez requiere obviamente de cubrir necesidades de recursos económicos para continuar con esta labor por eso se organiza una hamburguesada para obtener donativos y recursos vamos a escuchar algo al respecto y detallamos ya que nuestra población actual en el asilo pues es relativamente tenemos o esquelas una tercera parte del cupo del asilo precisamente por por la situación que estamos viviendo y necesitamos obviamente mantener toda la la institución pero entonces no habiendo otra manera de recaudar si es verdad tenemos personas que generosamente nos ayudan con su aportación pero realmente no no es suficiente para todo lo que tenemos que que abarcar aquí en el asilo el 21 de marzo será la venta de hamburguesas estarán listas desde las 10 de la mañana Edgar hasta las 4 de la tarde para no poner en riesgo la vida de las personas por la cuestión de la pandemia entrarán con sus vehículos y recogerán su combo las personas que estén interesadas en hacer este tipo de apoyo pueden comunicarse al número de teléfono whatsapp 656-530-8939 repito 656-530-8939 ahí les van a dar más información el asilo busca brindar una estadía digna a los abuelitos y por eso están buscando dar algo a cambio del donativo el evento será el 21 de marzo el domingo 21 de marzo en la calle José Velarde Romero 226 de la colonia primero de septiembre gracias por tu reporte el asilo Santa María requiere de su apoyo buenas noches el museo de la revolución en la frontera informó del fallecimiento del historiador juarense Carlos Rocha Pineda era conocido por ser promotor de la cultura se desempeñaba dentro del MUREF el museo de la revolución en la frontera en el departamento de comunicación educativa asimismo realizaba las antologías de la frontera en el programa que se transmitía en la estación de radio órbita 106.7 FM también era apasionado de la lucha libre conocido por tener más de 800 máscaras una colección impresionante la subsecretaría de cultura de la zona norte centro INA Chihuahua los miembros del patronato amigos del MUREF y la estación radiofónica también externaron sus condolencias a través de sus redes sociales hasta el momento no se ha informado sobre las causas de la muerte sin embargo se dice que fue de un infarto descanse en paz Carlos Rocha Pineda Estado del Tiempo Muy buenas noches gracias por continuar en sintonía en este es un noticiero contacto última edición a continuación le presento el estado del tiempo le muestro en ese momento la imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio en la cual se puede apreciar parte de Ciudad Juárez así como parte de El Paso Texas pero antes de iniciar hemos aprendido en estos tiempos adaptarnos a las circunstancias y sacar lo mejor de ello es por eso que ahora tú puedes contar con Telcel y desde la comodidad de tu casa encontrar los mejores equipos y te los entregamos hasta tu domicilio ingresa a telcel.com diagonal tienda en estos tiempos la compra en línea es una opción segura y cómoda aprovechala con las promociones especiales de Telcel ponte en modo con Telcel y ahora continuando con el estado del tiempo le muestro la imagen satelital en la cual se puede apreciar que nuestra región está actualmente siendo dominada mayormente por un sistema de alta presión también varios canales de baja presión ejerciendo fuerza y el sistema frontal número 42 de la temporada también está por ingresar a nuestra región así es de que a extremar precauciones porque esperamos un aumento en la velocidad del viento lo que traerá un descenso significativo en la temperatura sobre todo para esta frontera a detalle a continuación cuál es el pronóstico para Ciudad Juárez la tarde de este sábado temperatura máxima únicamente de 14 grados centígrados condición de cielo parcialmente nublado la velocidad del viento ojo porque estará superando incluso los 40 kilómetros por hora y para las primeras horas del domingo esperamos una temperatura de 5 grados centígrados domingo temperatura máxima en Ciudad Juárez hasta de 18 grados condición de cielo soleado mayormente la velocidad del viento superando los 46 kilómetros por hora a extremar precauciones también el día domingo en Ciudad Juárez y para las primeras horas de lunes esperamos una temperatura de 6 grados centígrados lunes como máxima temperatura hasta de 23 grados condición de cielo parcialmente nublado la velocidad del viento moderada en los 24 kilómetros por hora y para las primeras horas del martes espera una temperatura de 9 grados centígrados ahora le muestro el pronóstico para la capital de nuestro estado allá en Chihuahua la tarde de este sábado se espera una temperatura máxima hasta de 25 grados centígrados condición de cielo soleado mayormente la velocidad del viento superando los 46 kilómetros por hora y para las primeras horas de este domingo esperamos una temperatura de 3 grados centígrados domingo temperatura máxima hasta de 23 grados condición de cielo soleado mayormente la velocidad del viento en los 20 kilómetros por hora y para las primeras horas de este lunes esperamos una temperatura de 4 grados lunes temperatura máxima hasta de 27 grados centígrados condición de cielo parcialmente nublado la velocidad del viento en los 18 kilómetros por hora y para las primeras horas de este martes temperatura de 9 grados centígrados ahora le muestro el pronóstico para Ciudad Cuauhtémoc allá en Cuauhtémoc la tarde de este sábado temperatura máxima hasta de 28 grados condición de cielo parcialmente nublado la velocidad del viento en los 16 kilómetros por hora y para las primeras horas del domingo esperamos una temperatura de 11 grados domingo como máxima en Ciudad Cuauhtémoc de 28 grados condición de cielo parcialmente nublado la velocidad del viento estable en los 18 kilómetros por hora y para las primeras horas de lunes temperatura de 11 grados lunes máxima de 27 primeras horas de este martes de 10 grados centígrados y la probabilidad de precipitación para inicio de semana en Ciudad Cuauhtémoc así es de que manténgase informado para los próximos pronósticos del estado del tiempo y antes de despedirme vena del río y llena de alegría a tu familia y amigos con deliciosos cafés y sus snacks favoritos comparte el lado más divertido de la vida con los que más quieres sáquale una sonrisa a la vida del río que te traigo 12 packs de cate roja o light 355 mililitros 140 pesos para esos días ajetreados donde no tienes tiempo para comer en casa visita el área de comida rápida del río hot dogs nachos café raspado y más doritos nachos 245 gramos 2 por 75 pesos llévate gratis en el río un café delicio americano o capuchino de 12 onzas o variedad mini gameza chocis marías maravillas o variedad mini marinela gancito chocoroles o pingüinos cargando 300 pesos o más de gasolina en arco vigencia al 31 de marzo únete dando like a nuestra página de facebook del río MX yo Alejandra Durán ya soy parte de la comunidad del río MX no te quedes fuera sácale una sonrisa a la vida del río que te traigo esto ha sido todo por mi parte deseándoles que pase una excelente noche estado del tiempo soy Edgar Román y estás viendo canal 44 el canal de las noticias también los sábados también los sábados seguimos informando porque la noticia jamás se detiene nuestro equipo periodístico siempre está alerta por las calles de nuestra ciudad en busca de la información que usted necesita saber al comenzar su día contacto en movimiento con Martín López sábado 7 de la mañana por el canal de las noticias la prevención es importante ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y mantente a ti mismo y a otros saludables el lavarse las manos es una de las maneras más efectivas de prevenir la propagación de gérmenes lávate las manos con jabón y agua caliente regularmente frota tus manos consensudamente por al menos 20 segundos los desinfectantes de manos pueden utilizarse pero no se recomienda que sean sustitutos de lavarse las manos usa los desinfectantes de manos además de lavarte las manos o en una situación donde el jabón y el agua no estén disponibles para evitar la propagación de gérmenes restringe compartir artículos personales tales como utensilios tazas y platos tu piel actúa como una barrera para los gérmenes pero tus ojos nariz y boca son más vulnerables lávate las manos consensudamente antes de tocarte la cara de comer o beber evita el contacto físico con los demás incluyendo apretones de manos golpes de puños chocarlas abrazos y besos el distanciamiento social es aumentar deliberadamente el espacio físico entre personas para evitar la propagación de gérmenes aunque las regulaciones pueden variarse con el país waria la mejor norma para el distanciamiento social es mantener una distancia de dos metros de otros los gérmenes pueden viajar a través del aire de una persona a otra si estornudas o toses hazlo en un pañuelo o en el interior de tu codo para prevenir la propagación de gérmenes evita el contacto con individuos enfermos e insiste en que se aíslen de otros hasta que se hayan recuperado y no tengan síntomas limpia y desinfecta las superficies comunes que se tocan frecuentemente y áreas con un alto nivel de tráfico en tu casa y en tu área de trabajo varias veces al día comparte estas directrices con otros que ayuda a prevenir la propagación de la enfermedad y a mantener un entorno saludable una onza de prevención vale por una tonelada de cura en una casa de Ciudad Juárez resguardaban a un grupo de migrantes hay dos detenidos luego de una denuncia la policía adelante esta situación se pone justamente al descubierto luego de que dos polleros peleaban en la vía pública por lo que llamaron la atención de agentes municipales quienes al intervenir descubrieron que se encontraban custodiando una vivienda donde retenían a 19 migrantes los ahora detenidos fueron identificados como Leonardo FR de 30 años y Luis Felipe BR de 21 los cuales fueron sometidos en el exterior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles oasis de Escocia y oasis de Mongolia esto en la colonia oasis revolución durante el arresto 19 personas originarias de Guatemala salieron de la casa para declarar que ambos sujetos los llevarían a los Estados Unidos de manera ilegal esto a cambio de una cuantiosa suma de dinero es algo que está aumentando los migrantes se han convertido en imán para los delincuentes gracias por tu reporte esta noche le presento a Mahoma que nos dice un selfie se lo puede tomar pero que sea de un juarense de bien el cartón de Mahoma o la a oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y síguenos de lunes a viernes a las 5 de la tarde por el canal de las noticias. Ahora por el 44.1 también en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. de multitudes, porque recordar es volver a vivir, ídolos del ring, sábado 5 de la tarde por el canal de las noticias la dinastía morirá, y quien tenga el tesoro reinará, la profecía es cierta, Bullshit tienes que vivir no me diga que me estás siguiendo porque se enamoró de mí creo que Chen Yu es el caballero contigo hasta el fin de lunes a viernes, 7 de la tarde por el canal de las noticias te presentamos un programa dedicado a resolver tus dudas migratorias, tus derechos y obligaciones explicadas por un experto el abogado Arturo Rodríguez de forma clara y sencilla te orientará para que puedas vivir de manera legal en los Estados Unidos Visas 44, viernes 11.30 de la noche por el canal de las noticias al ayudar todo puede cambiar es tan fácil tras el desalojo de varias viviendas hubo una trifulca entre vecinos y ministeriales Simón Estrada, adelante, te escuchamos muchas gracias Edgar, así es paracaidistas del fraccionamiento de pensiones civiles del Estado bloquearon el periférico R. Almada molestos por el desalojo de seis de sus vecinos a lo largo de los meses los ciudadanos han tratado de dialogar y llegar a algún acuerdo con pensiones civiles del Estado para que se les puedan vender las viviendas que están invadiendo no es justo muchas personas creen que nosotros somos unos zánganos y no, nosotros somos personas trabajadoras que no tenemos los medios para hacernos de una casa como un crédito de Infonavit como un crédito de cualquiera que le podamos llamar mira, algunas de las mejoras son que aquí no había luz mercurial entre todos hemos puesto eso los parques se mantienen limpios que nos ayuden, que el gobierno nos voltee a ver y que nos cumpla todo lo que nos ha prometido en esas mesas de trabajo que la venta se va a realizar que no van a venir a desalojar de esta manera los manifestantes cerraron ambos sentidos del periférico R. Almada la calle Zoología y todos los accesos al fraccionamiento momentos después del bloqueo los vecinos decidieron liberar el periférico R. Almada para concentrarse en bloquear los accesos al fraccionamiento y evitar que el camión de la mudanza se llevara los muebles de los afectados sin embargo, por parte de las autoridades trascendió que las seis casas que fueron desalojadas mediante una orden judicial tenían ya la autorización de quienes las habitaban y que se les había ofrecido un albergue para pasar la noche y al momento en que los agentes ministeriales se retiraban del lugar vecinos se arremetieron contra ellos y comenzó la trifulca ¡Ey, ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ey, ya estuvo! ¡Es la información Edgar desde la capital del estado! Muy buenas noches Buenas noches Da inicio en Ciudad Juárez el programa 2021 el 2021 del testamento en el cual los ciudadanos podrán realizar el trámite con un costo reducido Sobre la distribución del patrimonio Por lo general el mes del testamento se hacía el mes de septiembre pero bueno, ahora que estamos en el tema de la pandemia se hizo un consenso y vimos lo importante que era que la gente dejara su testamento porque bueno, sabemos que lamentablemente en estas fechas muchos de nuestros seres queridos se despidieron de nosotros es una ampliación de tiempo en que consiste en mantener durante todo el año es decir, hasta el 31 de diciembre un costo reducido del testamento público abierto en términos generales ante notario público de 2.700 pesos El compromiso del notariado de este distrito es seguir impulsando la cultura del testamento erradicar la problemática de los intestados Regularmente hacer el testamento tiene un costo de 4.500 pesos pero a través de este beneficio le costará 2.700 pesos Este 2021 el programa concluye el 31 de diciembre Este es un informe de última hora Le quiso ganar al tren Hoy el auto está destrozado En el lugar se encuentra Everardo Cardón Adelante Así es Edgar Hace algunos momentos se registró un aparatoso accidente provocado por el conductor de un vehículo deportivo que omitió el cruce del tren en la intersección del eje Bien Juan Gabriel y la calle Oasis Revolución Esto en la entrada al fraccionamiento Oasis Revolución El vehículo que observamos en pantalla es el que era conducido por este joven que se encuentra en el asiento del copiloto pero de manera milagrosa solamente resulta con lesiones leves No fue trasladado a recibir atención médica mientras que la unidad les quedó con daños de consideración sobre un montículo de tierra mientras que el tren tuvo que continuar con su marcha Hace algunos momentos se retiró de este sitio los pesados vagones mientras que el tráfico vehicular en estos momentos se está restableciendo debido al cierre que provocó el tren atravesado en este punto en específico incluso llegaba hasta el bulevar Zaragoza donde también provocó caos vial No se le puede ganar al tren ya lo hemos dicho muchas veces Gracias por tu reporte Hacemos una pausa Regresamos Estás viendo Contacto Red Estatal Y al terminar Visas 44 ¡Devuélveme al caballero de loto! Solo quería estar con ella ¿Por qué me di cuenta de eso hasta que murió? Contigo hasta el fin De lunes a viernes 7 de la tarde Por el canal de las noticias Estamos listos para llevarte lo más chic en el ámbito musical Un programa dedicado a esos jóvenes que como tú que solo quieren pasarla bien Estar al último grito de la moda y conocer ¿Qué es lo más in en las redes sociales? De lunes a viernes a las 3 de la tarde por el canal de las noticias Canal 44 siempre te mantiene informado a tiempo y con veracidad Ahora puedes seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas Búscanos como Canal 44 Chihuahua y listo Mantente al tanto de lo que ocurre en tu ciudad el país y el mundo las 24 horas del día a través de www.canal44.com Búscanos en Instagram Facebook Twitter YouTube y WhatsApp Mantente siempre informado con Canal 44 el canal de las noticias El primer amor jamás se olvida Pierdo la cabeza cuando estás cerca de mí Lo haré todo por ti ¿Entiendes? Y ni las advertencias Todos los hombres quieren lo mismo Lo mismo, sí Julia no empieces Él no es para ti aunque suene trillado Ni las intrigas podrán borrar todo lo que ellos sienten ¿Te enamoraste de una pueblerina ingenua? Perdóname La chica griega De lunes a viernes 6 de la tarde por el Canal de las Noticias La prevención es importante Ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y mantente a ti mismo y a otros saludables Para evitar la propagación de gérmenes restringe a compartir artículos personales tales como utensilios tazas y platos Aprende las directrices de prevención y ayuda a tus amigos y familia a mantenerse sanos Descarga el folleto gratuito en Scientology.org.mx barra mantente sano Una onza de prevención vale por una tonelada de cura Hipatia nació en Alejandría posiblemente en el año 370 d.C. Destacaba su belleza inteligencia y gran talento que sobrepasó por mucho a todos los filósofos de su tiempo Su padre fue Teón matemático y astrónomo quien era profesor en la biblioteca de Alejandría una de las mayores y mejor documentadas del mundo Se sabe que Hipatia fue maestra en la escuela neoplatónica destacando en matemáticas astronomía filosofía literatura y arte Escribió junto con su padre un tratado sobre la obra matemática de Euclides el cual aún sigue vigente Sin embargo la vida de Hipatia es un misterio lo que se conoce de ella surge tan solo de los escritos de aquellos que fueron sus alumnos Su obra está afincada en la observación de los cuerpos astronómicos además de la geometría el álgebra y la creación de signos matemáticos Hipatia refería que el cosmos tiene armonía y orden por las leyes naturales de los números principio divino que gobierna la estructura del planeta Apoyaba la igualdad de género bajo la premisa de que todas las personas independientemente de su cultura religión y clase social eran capaces de conocer el mundo Fue una mujer respetada por sus valores éticos y su gran sabiduría motivo por lo que los políticos paganos y cristianos recurrían con frecuencia a sus consejos sin embargo Hipatia representaba una amenaza entre los altos cargos de la política así que fue señalada como hechicera y peligrosa supuestamente por ejercer la magia negra desafortunadamente en la cuaresma del año 415 Hipatia cayó víctima de las intrigas políticas y una turba de cristianos fanáticos que le quitaron la vida de forma brutal aquellos fanáticos e intolerantes simplemente quedaron impunes Hipatia fue la última científica del mundo antiguo símbolo del pensamiento reflexivo y mencionaba defiende tu derecho a pensar porque incluso pensar de forma errónea es mejor que no pensar debe ser interesante que las nuevas generaciones conozcan su obra algo que podemos compartir con solo leer para crecer soy Hugo Argumedo y estás viendo canal 44 el canal de las noticias también los sábados seguimos informando porque la noticia jamás se detiene nuestro equipo periodístico siempre está alerta por las calles de nuestra ciudad en busca de la información que usted necesita saber al comenzar su día contacto en movimiento con Martín López sábado 7 de la mañana por el canal de las noticias la prevención es importante ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y mantente a ti mismo y a otros saludables tu piel actúa como una barrera para los gérmenes pero tus ojos nariz y boca son más vulnerables lavanten las manos concienzudamente antes de tocarte la cara de comer o beber aprende las directrices de prevención descarga el folleto gratuito en Scientology.org.mx barra mantente sano una onza de prevención vale por una tonelada de cura todas las mañanas con café en mano y con la mejor actitud les decimos buenos días y los invitamos a que no se pierdan el cafecito de la mañana sus interesantes secciones y ocurrencias despierta de muy buen humor de lunes a viernes en punto de las 9 de la mañana solo aquí por el canal de las noticias recordemos las luchas que hicieron historia en nuestra ciudad los luchadores que se convirtieron en estrellas juarenses hoy ídolos de multitudes porque recordar es volver a vivir ídolos del ring sábado 5 de la tarde por el canal de las noticias en estos tiempos difíciles en chihuahua mantenemos el paso aquí lo simple no existe dan ganas de regresar a los estadios y a los campeonatos también se extrañan los escenarios y ver al público de frente en chihuahua afrontamos lo que llega y como llega aquí quien se rinde pierde porque tú decides tú eliges instituto estatal electoral de chihuahua honestidad pásala hola que tal como están muy buenas vamos rápidamente con la información arrancó la jornada 11 del guardianes 2021 y en Camotitlán el cuadro del Atlas de Guadalajara le ganó de visitante 1 por 0 al Puebla vemos aquí la solitaria anotación por parte de capitán Rocha al Viruto 73 para el 1 por 0 marcador definitivo segundo tanto para el medio campista juanajuatense los atlistas invictos desde la jornada número 4 de los últimos 24 puntos disputados han cosechado 18 unidades con 5 triunfos y 3 empates bueno también tenemos el otro partido celebrado en esta localidad vemos primeramente la anotación de Bravos Matías el Caco García al minuto 16 abriendo el marcador en el partido contra los Pumas de la jornada número 11 vemos como aprovecha la desattingencia de la saga felina para anidar el balón en el fondo de las redes al minuto 16 y luego el goleador de Pumas Juan Ignacio Dineno llegó para la respuesta al minuto 54 primeramente el cabezazo de Torres y luego llegó rematando Dineno para el 1 por 1 de definitivo los dos equipos llegaron a 9 puntos para el viernes 19 de marzo el equipo de los Bravos estará visitando al Necaxa en partido de la jornada número 12 y tenemos ahora lo que ha comentado Celeste Vidal jugadora de las Bravas ya que juegan el domingo contra Cruz Azul bueno yo creo que voy a rescatar todo lo bueno o sea no me queda nada más que seguir aprendiendo seguir viendo los errores que cometemos que nos están costando pero sin embargo rescato toda la intensidad que a pesar de eso hacemos que pese porque Atlas no es un equipo cualquiera y le pudo todos los fanáticos de los videojuegos y las consolas pónganse listos porque en Control Gamer les daremos los consejos más actuales para que le saquen el mayor provecho a sus consolas los videojuegos más nuevos y populares y los trucos que todo buen gamer debe conocer los tendrás aquí todos los sábados en punto de las 6 de la tarde por el canal de las noticias en esta mesa redonda los puntos de debate siempre estarán abiertos a la discusión y el análisis pido la palabra es el foro donde damos voz a lo controversial de la información Gabriela Tellez y Francisco Ortiz Bello lo esperan el sábado a las 9 de la noche por el canal de las noticias la prevención es importante ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y mantente a ti mismo y a otros saludables el distanciamiento social es aumentar deliberadamente el espacio físico entre personas para evitar la propagación de gérmenes la mejor norma es mantener una distancia de 2 metros de otros aprende las directrices de prevención descarga el folleto gratuito en Scientology.org.mx barra mantente sano una onza de prevención vale por una tonelada de cura también los sábados seguimos informando porque la noticia jamás se detiene nuestro equipo periodístico siempre está alerta por las calles de nuestra ciudad en busca de la información que usted necesita saber al comenzar su día contacto en movimiento con Martín López sábado 7 de la mañana por el canal de las noticias ¿dónde la dejé? justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar ¿dónde la dejé? ¿mamá? ay hija extravié mi INE y no sé qué hacer tranquila aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica es muy sencillo puedes hacerlo hasta el 25 de mayo estaba tan preocupada ¿mamá? voy por mi reimpresión y el 6 de junio salgo a votar el 6 de junio el voto sale y vale INE hasta aquí las noticias gracias por su atención cuídese buen fin de semana nos vemos el próximo lunes esta es mi vocación yo crecí sin nada y vi sufrir y morir a mucha gente que hubiera podido salvarse si alguien le hubiera tendido la mano donde hay un niño don Arnoldo Cavada de la O mil novecientos treinta y cinco dos mil veintiuno XH ICCH Televisión Canal cuarenta y cuatro el canal de las noticias Clasificación A programa apto para todo tipo de público muy buenas noches gusto saludarlos bienvenidos a Isas cuarenta y cuatro yo soy el abogado Arturo Rodríguez vamos a estar aquí en los próximos treinta minutos tratando pues de contestarle las dudas que usted pudiera tener de inmigración de los Estados Unidos les tenemos información importante y pues ya saben los teléfonos que aparecen en su tele es donde se pueden comunicar con un servidor vamos a tomar la primera llamada buenas noches mi pregunta es si si no intentamos cruzar en qué posibilidades hay de que pueda hablar mi vida hace los tres años que le agarramos esta pregunta aparentemente vamos a ser creo que me dieron diez años de castigo para hablar de mi vida pero quiero saber si esto está ahí le habla si hay o no hay o porque me ha dicho que esto no va a ser a muchos días todas aquellas personas que ya han tenido problemas al tratar de ingresar a los Estados Unidos ya sea en un puerto autorizado de entrada o por el río o por el desierto las posibilidades de arreglar visa de turista o cualquier otra visa de inmigrante es sumamente complicado el expediente se ha manchado y la gente cree que por hayan transcurrido el tiempo de castigo las autoridades ya le van a dar una visa de nueva cuenta y no es así efectivamente no tienen que meter un perdón como la gente pudiera creer e insisto en este aspecto porque se puede dar la confusión de que me castigaron necesito perdón pero le comento yo a la gente que los perdones se van a requerir en trámites de residencia no es lo mismo una residencia que una visa de turista entonces para que no se vaya a confundir con esta situación simplemente es volver a solicitar la visa y será discreción del oficial consular si se la quiere otorgar de nueva cuenta o no pero que tenga que hacer algo en especial no es así nomás es solicitar la visa aquí en visas 44 se le puede asistir con eso la siguiente llamada soy Candelaria hablo para preguntar acerca de una para el consulado mexicano en el paso si puede dar un ID para una persona indocumentada claro para eso son los consulados para poder ayudar al con nacional cuando tiene algún tipo de problema o que necesita algún tipo de documento por parte del gobierno mexicano efectivamente las matrículas consulares se pueden emitir en el consulado así como los pasaportes actas de nacimiento proporcionan ayuda legal también económica o sea el consulado es un espacio un territorio más de la república mexicana en donde la gente que tiene algún tipo de problema se puede acercar a través de las distintas oficinas y que ellos puedan proporcionar esa asistencia que el mexicano requiere fuera de su país entonces si efectivamente a través de una cita en Mexitel pueden ustedes agendar la cita para que ellos puedan ayudarle con este tipo de situaciones vamos a entrar tomamos la siguiente llamada o que vamos a tomar la siguiente llamada es que mi papá tiene 81 años yo soy residente y quería saber si siendo uno residente ya tengo aquí 30 años aquí en Estados Unidos con mi residencia este podría ayudarle a mi papá para para residente para traerlo para acá porque él ya tiene 81 ok la respuesta no porque usted no es americana a partir de que usted se haga ciudadana americana si ya puede pedir a papá se conceder una categoría inmediata eso significa que en todo momento hay visa disponible significa que únicamente tienen que esperar lo que toma el trámite más o menos desde México está tomando alrededor de 3 a 4 años para poder concluir este proceso y si su padre tiene visa de turista entra a los Estados Unidos es un proceso que toma alrededor de unos 8 meses poderlo concluir me tengo que ir al primer corte comercial ya regresaré canal 44 siempre te mantiene informado a tiempo y con veracidad ahora puedes seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas búscanos como canal 44 chihuahua y listo mantente al tanto de lo que ocurre en tu ciudad el país y el mundo las 24 horas del día a través de www.canal44.com búscanos en Instagram Facebook Twitter YouTube y WhatsApp mantente siempre informado con canal 44 el canal de las noticias música parodias las más locas ocurrencias y el grupo de chicos más inquietos de la televisión todo esto en un solo programa LOL TV no te lo pierdas sábado 7 de la tarde por el canal de las noticias la dinastía morirá y quien tenga el tesoro reinará la profecía es cierta Buxi tienes que vivir no me diga que me estás siguiendo porque se enamoró de mí creo que Chen Yu es el caballero contigo hasta el fin de lunes a viernes 7 de la tarde por el canal de las noticias en esta mesa redonda los puntos de debate siempre estarán abiertos a la discusión y el análisis pido la palabra es el foro donde damos voz a lo controversial de la información Gabriela Tellez y Francisco Ortiz Bello lo esperan el sábado a las 9 de la noche por el canal de las noticias para los gobiernos del PRI los servicios básicos nunca fueron un problema nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas la incapacidad improvisación y responsabilidad han marcado a los gobiernos de Morena no hay rumbo no hay luz no son la esperanza hoy Morena dejó a México en completa oscuridad PRI el partido de México al ayudar todo puede cambiar es tan fácil ya estamos aquí de regreso estos vistas 44 que bueno que siguen con un servidor ya salieron las categorías del mes de marzo están un poquito atrasadas así es que si usted tiene una solicitud ahí pendiente cuando mandamos a corte comercial estamos informando cómo van esos años para que haya una visa disponible basado en quien lo está pidiendo vamos a leer el correo electrónico de la señora Pineda ella me está preguntando ¿qué delitos me descalifica para arreglar la residencia? es una pregunta bien interesante porque efectivamente cuando alguien se porta mal el extranjero que ya tiene antecedentes penales inclusive antecedentes penales que ocurren fuera de los Estados Unidos se consideran para poder entrar a los Estados Unidos ya sea con una visa de no inmigrante o una visa de inmigrante como es la residencia el código migratorio hace una división de aquellos delitos que efectivamente si se llegan a cometer son tan graves que una persona no califica ni para el perdón el código menciona los delitos de bajeza moral en donde se tiene que hacer un estudio para poder determinar basado en distintas decisiones de otras cortes lo que se llama la jurisprudencia podamos determinar si efectivamente ese delito hace a la persona elegible o no para una residencia sin embargo hay otros delitos que son tan claros que efectivamente no califican para residencia porque ni perdón existe por ejemplo los delitos relacionados con drogas son muy muy delicados en donde aquellas personas si los agarran con posesión de cualquier tipo de droga pues usualmente no hay perdones para ese tipo de pues de delitos por ejemplo delitos relacionados con agredir a alguien en donde inclusive puede perder la vida alguien también puede ser razón por la cual el extranjero se descalifique para poder arreglar yo lo que hago en ese aspecto cuando alguien ha cometido un delito efectivamente tengo que hacer un análisis para poder determinar si hay algo que se puede hacer antes de que vayan a gastar porque lo que no quieren es imagínense enfrentar todo el proceso de residencia tener que esperar alrededor de dos o tres años que es lo que está tardando en estos momentos y llegar con el oficial consular a la entrevista donde le diga no pues es que no eres elegible para la entrevista y ya la persona gastó dos o tres mil dólares en el trámite bajita la mano entonces si vale la pena muy bien hacer este tipo de estudios análisis investigación para ver exactamente qué es lo que dice el documento donde encuentran responsable la persona el cargo es bien bien importante ver exactamente qué le están imputando la sentencia es decir cuánto estuvo encarcelado o qué tipo de pena tuvo que purgar esa persona de esa manera ver qué consecuencias migratorias tienen la misma y determinar si vale la pena meter papeles así es que esto lo de la comisión de delitos tiene mucho su chiste se va adquiriendo a través de el paso de los años y de esa manera pues las personas que tengan una certeza de si vale la pena o no meter papeles de residencia ahí está contestado el correo electrónico y usted por favor siga marcando vamos a tomar la siguiente llamada buenas noches la cuestión aquí es que cuando ya tiene más de 21 años de edad y como bien lo mencionaba lo de las categorías están en años donde es tardadísimo poder arreglar la residencia por ejemplo la categoría de hijos de ciudadanos americanos mayor de 21 años van en 1998 aquellos que ya están casados van en 1996 entonces estamos en el 2021 imagínense aquellas personas que metieron peticiones en el 98 o en el 96 dependiendo de la categoría significa que ya hay visa disponible significa que ya pueden arreglar entonces yo no le veo como proyectos viables sin embargo ustedes tienen todo el derecho a iniciar o archivar una solicitud la siguiente llamada soy Julio Ramírez y tengo una pregunta para el asesor y no quiero arreglar la residencia este tengo trabajando con un seguro que no es mío y este y quiero ver si me perjudica para arreglar la residencia ok mire hay que tomar en consideración otros aspectos independientemente de esto de la malutilización de un seguro si a usted lo encuentran cometiendo lo que está haciendo lo pueden procesar penalmente y obviamente pues es razón para que inclusive pueda terminar en México pero antes de eso tenemos que determinar cómo entró a los Estados Unidos si efectivamente usted tiene alguien que lo pueda pedir una esposa americana hijos americanos porque eso determina si efectivamente se puede hacer algo pero si definitivamente yo no le recomendaría que siga utilizando números de seguro social que no les corresponden porque las consecuencias son bastante fuertes y creo que no vale la pena aquella persona que no tiene papeles no tiene que usar un seguro de alguien más para poder trabajar y mantener a su familia eso es lo que las autoridades estadounidenses ven con muy malos ojos entonces evite hacer eso ya no debe estar declarando impuestos con un seguro que no le corresponde porque pues obviamente le puede afectar es tiempo de irme a la siguiente pausa comercial ya regresaré y y Estamos listos, si amas los videojuegos Abre bien los ojos y prepárate Porque en Gamertag te hablaremos de todos los temas que a ti te gustan Mientras nos divertimos en el proceso Videojuegos, películas, anime, series y mucho más Déjanos tomar el control Y síguenos de lunes a viernes a las 5 de la tarde Por el canal de las noticias En el pez cabemos todos En este 2021 demostremos que otra política es posible La política de la paz, reconciliación y la solidaridad En nuestra casa, que es la casa de todas y todos los mexicanos Entendemos las carencias Y sabemos de las dificultades económicas que todos tenemos Por eso queremos ser solidarios En el pez creemos que el transporte debe de ser gratuito Para los estudiantes de todo México Partido Encuentro Solidario La casa de todos La democracia es mucho más que ir a votar el día de las elecciones Es ejercer nuestro derecho a participar en la toma de decisiones Para beneficio de todos El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua Trabaja de manera permanente A fin de garantizar que tu decisión sea respetada Participar en la democracia es tu derecho Protegerlo es nuestra razón de ser Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua Todo es posible Seguimos aquí en Vistas 44 Que bueno que continúan Vamos a pasar a leer El correo electrónico de la señora Fernández Ella me pregunta Yo soy cubana y tengo un mes en Juárez ¿Me puede informar cómo puedo solicitar asilo? Seguro que sí Precisamente escogí esta pregunta Porque se ha dado cambios A partir de la entrada del presidente Biden a los Estados Unidos Si ustedes se han fijado Las noticias han estado informando De cómo las políticas han cambiado radicalmente Para todas aquellas personas Que están bajo este programa de MPP Que es un programa que instituyó El presidente López Obrador con el presidente Trump En donde todas aquellas personas Que iban a solicitar asilo En lugar de esperar en los Estados Unidos Tenían que esperar en México Pues obviamente ha sido bien difícil Para esas personas Estar en una tierra que desconocen Muchos de ellos ya tienen sus propias Empresas, sus propios negocios Y a mí me da mucho gusto Que no se queden con los brazos cruzados Y que le estén echando ganas Con estos cambios que les estoy comentando Ya se empieza a abrir la frontera Para esas personas que efectivamente Tienen temor de regresar a sus respectivos países Porque existe una persecución La manera en que tienen que solicitar el asilo Yo le voy a recomendar que no se vaya el puente Sino que acuda con el grupo Beta Que es parte de Inmigración Mexicana Porque ellos están coordinados Con las autoridades estadounidenses Ya hay una lista de espera Y yo sé Actualmente están entrando 25 personas Después van a subir a 50, 75, 100 Y así sucesivamente Va a subir el número de personas Que puedan entrar diariamente a los Estados Unidos Para esperar sus audiencias Ante el juez de inmigración Existen organizaciones en El Paso, Texas Que están muy activas Ayudando a estas personas Porque obviamente no van a tener donde vivir Pero prefieren enfrentar eso Que estar en sus respectivos países Donde existe el temor Imagínense El no poder salir de casa O simplemente saber que pueden entrar a tu casa Vivir con miedo es espantoso Me da mucho gusto que esta nueva administración Sea un poquito más humana Bondadosa Para lo que siempre ha sido La historial de los Estados Unidos En donde se les abre los brazos A muchos extranjeros Que efectivamente tienen un reclamo legítimo Por el miedo de permanecer En sus respectivos países Así es que eso es lo que yo les voy a recomendar Mucha paciencia Y afortunadamente Ya se empieza a ver un cambio En la administración Del presidente Biden En comparación a lo que era Con el presidente Trump Así es que Si tiene alguna pregunta de esto A lo del asilo Por favor Mándeme la misma A través de mi página Y mi página es www.abogadorodriguez.com Y con mucho gusto Me puedo extender Yo puedo estar aquí 30 minutos Hablándole de esto Es un tema Bien complejo Que la gente Pues debe estar Informada Para de esta manera Tomar decisiones Inteligentes Que eso es lo más importante Está contestado El correo electrónico Y seguimos con su llamada Buenas noches Hola señor Juan Tengo 6 años Ya de residente Quisiera ver La posibilidad Para ser mi ciudadano El problema Es que no se habla de inglés Tengo 60 años de edad Ok Todavía no califica Señor Juan A partir de que usted Tenga 15 años Como residente Ya lo pudiera hacer En español Si debe también De comprobar De que ha vivido En Estados Unidos Esos 15 años Para poder Tener el privilegio De hacerlo en español La siguiente llamada Tengo una duda Yo soy residente Apenas hace 2 años Que arreglé Y si puedo pedirme A mi hija Que es madre de soltera Ella tiene 32 años Ok Muy similar A la llamada anterior Cuando ya tienen Más de 21 años De edad Los hijos Pues el problema Es que el tiempo De espera es larguísimo Más de 20 años Para que haya visa Disponible Mi nombre Es Pepe Olvidad No es que Yo tengo mucha experiencia Y ya se me va a decir Y tengo unas cuantas Tremidas No es que hacer Si me la remueve Mucha vez O Que tendría que hacer Ok Lo que debe hacer Tiene las dos opciones De la manera Viejita Baja el formato Llena la información Lee las instrucciones Obviamente La forma I-90 Que esa es la forma Para reemplazar La mica de residente Y Más o menos Este trámite O la mica Le va a estar llegando Como en 8 a 12 meses La versión nueva Es que la llene Usted en línea Suba los documentos Y Básicamente Esto El costo Del reemplazo La mica Es de 540 dólares Este Que yo tengo Mi visa Y quiero saber Si se me vence En diciembre La puedo sacar ya O O Cuando ya se me vence O En diciembre Se me vence O Para que esto Tengo que Esperar O Hacerlo antes O después Obviamente Antes señora Para que No se quede Sin poder cruzar Yo le recomiendo Faltando dos meses A que se le vaya a vencer Usted Puede venir aquí A visas 44 Para que se le ayude Con este trámite Y que Básicamente Pueda Tener su documento Para cuando abra Los puentes La siguiente llamada Pues si puedo arreglar Mi pasaporte Si es una persona Menosgualidad Yo Tiene el pasaporte Después de Cuando cumplí 20 años Yo tengo 59 años Y nunca Arreglé Mi pasaporte Pero Para que Puedo arreglar Mi pasaporte Lo que Requiere el gobierno Estadounidense Es demostrar Que el extranjero No se va a quedar En los Estados Unidos Una persona Con una incapacidad Usualmente No trabaja Si usted ya tiene Algún tipo de ayuda Por parte del gobierno Mexicano Pues eso le puede servir Para poder demostrar Al gobierno Estadounidense Que no se va a quedar En los Estados Unidos Que efectivamente Usted quiere ir A los Estados Unidos De visita Pero además de eso Pues tiene que demostrar Que tiene su domicilio Que tiene cuentas bancarias Que tiene Todos los lazos Que necesita Para Poder demostrar Que no Estaría quedándose En los Estados Unidos Me tengo que ir A la última Posa comercial Ya regresaré Bien los sábados Seguimos informando Porque la noticia Jamás se detiene Nuestro equipo periodístico Siempre está alerta Por las calles De nuestra ciudad En busca de la información Que usted necesita saber Al comenzar su día Contacto en movimiento Con Martín López Sábado Siete de la mañana Por el canal De las noticias Recordemos las luchas Que hicieron historia En nuestra ciudad Los luchadores Que se convirtieron En estrellas juarenses Hoy Ídolos de multitudes Porque recordar Es volver a vivir Ídolos del ring Sábado Cinco de la tarde Por el canal De las noticias El primer amor Jamás se olvida Pierdo la cabeza Cuando estás cerca de mí Lo haré todo por ti ¿Entiendes? Y ni las advertencias Todos los hombres Quieren lo mismo Lo mismo Sí, Julia No empieces Él no es para ti Aunque suene trillado Ni las intrigas Podrán borrar Todo lo que ellos Lo sienten ¿Te enamoraste De una pueblerina ingenua? Perdóname La chica griega De lunes a viernes Seis de la tarde Por el canal De las noticias El INE y la UNAM Realizan un monitoreo Sobre la cobertura Que los noticieros De radio y televisión Dan a las precampañas De las precandidatas Y los precandidatos En el proceso electoral Federal 2021 Además Este monitoreo Informará sobre temas De igualdad de género No discriminación Y violencia política Contra las mujeres En razón de género El INE promueve El voto libre E informado En la elección Más grande de la historia Consulta Monitoreo 2021 Este 6 de junio Tu voto Sale y vale INE Estamos de regreso En visas 44 Vamos a tomar La siguiente llamada Soy Elizabeth Ortiz Tomás una pregunta Tengo una hija Ciudadana Y yo soy residente Y queremos pedir A su papá A ver ¿Qué es lo que Necesitan? ¿Qué es lo que Definitivamente Si la hija Tiene más de 21 años A través de esa hija Puede pedir a papá Demostrar que Papá Está en el acta De nacimiento De la hija Que en otras palabras Existe un reconocimiento Porque cuando un ciudadano Pide papá Es una categoría inmediata Cuando una residente Pide esposo No es una categoría inmediata No obstante que La categoría de residentes Tiene desde julio Del 2019 Vigente Es decir Hay visa disponible Y al final del día También tiene que ver Quien gana más Para esa manera De terminar Sin editar El avar o no Entonces Todos esos aspectos Los tomamos en cuenta Cuando vienen a platicar Con un servidor Si requieren De esta asesoría Con mucho gusto Agenden una cita Para esta manera Poderles informar Si hay algo que se puede hacer Es tiempo de irnos a casita Ha sido una semana Bastante pesada Con mucho trabajo Afortunadamente Y es tiempo De descansar Ojalá que tenga Un excelente fin de semana Ya saben Nos escuchamos Nos vemos La próxima semana Yo soy el abogado Arturo Rodríguez Y mientras tanto Pueden visitar mi página Es donde pueden dejarme Sus preguntas Mi página es www.abogadorodríguez.com Cuídense mucho Esto fue Visas 44 XH y CCH Televisión Canal 44 El canal de las noticias El canal de las noticias Centro Patria Tu sienes de oliva Venga paz Y la verdad Que brilla Que en el cielo Tu eterno Destino Por el dedo De Dios Me escribió Paso sal Un salario Y me vivo Rojo a la alta En su plata En tu sueño Y en su patria Que grita Que el cielo Un salario Un salario Que el dinero Y en su patria De Dios Y en su patria Monte El oro XH y CCH, Televisión, Canal 44, el canal de las noticias. Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Clasificación B. Estoy contenta de mirarte y que tú me mires de vuelta, pero no debo recordarte un poquito más de la cuenta. De ti no supe por un tiempo, grata sorpresa que encontrarte. Tengo muy claro lo que siento y aunque la vida nos separe. Hola, muy buenos días. Gracias por estar acompañándonos esta mañanita ya fin de semana con toda la actitud. Y le queremos compartir aquí en el cafecito de la mañana cosas muy lindas, cosas positivas para que este fin de semana le vaya como Dios manda. Y sobre todo para que se distraiga, se entretenga y se divierta junto con nosotros. Ya lo sabe que estas tres horas de programa son hechas con muchísimo amor, con cariño para usted, especialmente para usted. Usted es el motor con el que anda el cafecito de la mañana. Gracias de verdad por estar sintonizando Canal 44. Y no se pierda de los próximos segmentos porque tendremos un programa sasazo. Y quien también le quiere dar allá del otro lado del estudio los buenos días es mi compañera Karen Rotemburg. Muy buenos días familia hermosa. Feliz viernes ya fin de semana. Gracias a Dios y nosotros más que felices y listos. Mire, ya con un cafecito hermano para recibirle en esta su casa del cafecito de la mañana. Por supuesto, con un excelente vibra aquí. Ya sabe, y sobre todo los viernes en especial tenemos mejor actitud. Yo sé que usted también hay en casita, así que cualquier actividad que esté haciendo, déjela a un lado y quédese a disfrutar. El cafecito de la mañana porque esto apenas comienza. Hay invitados, comida deliciosa de Guille y Jessica, un cóctel de Valenti. Y muchas sorpresas para todos ustedes. Así que no le cambie que este programa está hecho con todo el amor para todos ustedes. Así que besos, abrazos y apapachos. Muy buenos días. Pedito. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Muy, muy, pero muy, muy buenos días. Le damos a usted efectivamente la más cordial de la bienvenida a esta su casa. Las puertas del cafecito de la mañana ya están abiertas para usted. Para que venga y se deje consentir por cada uno de los segmentos que aquí le presentamos. Vamos a entretenernos, vamos a distraernos un poquito y no nos resta más que agradecerle. Recordarle que estamos sumamente agradecidos y honrados de poder contar con su compañía. Gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar a tomarse una tacita de café negra y bien caliente. De preferencia caliente, que se sienta. Así se debe sentir la vida, así se debe sentir cada segundo, cada respiro. Y mire, pues yo estoy muy bien acompañado. El día de hoy viene desde Ámsterdam. El día de hoy nos acompaña Pachequin. Y de este lado también viene desde Italia, Lentejo. Fíjese qué curioso, ¿verdad? Sobre todo ahorita que estamos en temporada de cuaresma. Así le pusieron Lentejo desde Italia para acá. Entonces, pues de parte de ellos y de parte de todos los que hacemos este proyecto del cafecito de la mañana, le damos los buenos días. Le invitamos a que se quede con nosotros hoy. Hoy lo vamos a pasar excelentemente bien. Transmitiendo desde este maravilloso estado de Chihuahua hacia el mundo entero. Efectivamente, y es que el cafecito... De la mañana. Arranca. Oye, Lidia, bueno, ya tenemos todo el contenido de la producción, ¿verdad? Ya salió todo el material, pero... Oye, ¿sabes que van a cerrar los puentes? ¿Los puentes? Claro, van a cerrar los puentes, todo un caos a proxim... ¿Dónde te enteraste? En la mañana que venía rumbo al trabajo, venía escuchando las noticias, claro. Suena raro, bueno, yo no lo había escuchado. No te lo creas, checa la fuente. Porque el saber es poder. No te lo creas, checa la fuente. Porque siempre existe esa canción que nos mueve, que nos hace vibrar, nos llena de energía y nos conecta a lugares e historias increíbles. Conoce el conteo de esa música que tanto te prende. Valeria Villalobos te espera cada viernes en Top 10 Online, 4 de la tarde, por el canal de las noticias. Para todos los fanáticos de los videojuegos y las consolas, pónganse listos porque en Control Gamer les daremos los consejos más actuales para que le saquen el mayor provecho a sus consolas. Los videojuegos más nuevos y populares y los trucos que todo buen gamer debe conocer. Los tendrás aquí todos los martes en punto de las 4 de la tarde, por el canal de las noticias. Imágenes que dicen más que mil palabras. Se han escuchado incluso explosiones en este lugar. Llevadas a usted en tiempo y forma. Va a ser un trabajo sumamente árduo el poder erradicar las llamas. Antes que nadie, desde el lugar donde se genera la noticia, de manera confiable, veraz y sin tanto preámbulo. Nuestro equipo de noticieros siempre estará ahí informándolo. Noticieros Contacto. Siempre. Un paso adelante en la información. Tiene miedo que, dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Tiene miedo que, dime, tiene miedo que. Dime si tiene miedo que, si nos juntamos, que si nos besamos. Muy buenos días, Eli. Buenos días, gente bonita. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Ya gracias a Dios, bendito Dios. Y gracias infinitas, como cada día, por acompañarnos, tomarse su cafecito, desayunar o si está en su trabajo también. Le agradecemos. Le mandamos besos, abrazos, bendiciones y a triunfar. ¡Woo! ¡Woo! Como debe de ser hoy más que nunca, sí, sí. Éxito, Eli. Éxito. Éxito, así es. Éxito, papá. Muy buenos días, Alan. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Yo los viernes sí quiero triunfar y triunfar y triunfar. ¿Cómo de que no? Y yo sé que usted que está en casita también quiere triunfar varias veces porque gracias a Dios hoy es viernes y mire, hasta el día cambia, como que la energía, como que hasta el aire se siente diferente porque uno ya sabe, mire, que va a descansar, que va uno a pasarse la padre, que va a hacer uno sus actividades que le gustan porque luego entre semana no podemos. Pero aunque vaya el cafecito con eso es más que bueno. Oiga, estoy muy contento de saludarle una vez más. Bienvenidos al cafecito de la mañana. Ana, ya sabe que los viernes también se tiene muchísimo contenido y usted se lo va a pasar bastante, bastante bien. Así que quédese con nosotros, no le cambien, no le cambien, suelta el control porque mire, aquí la diversión está asegurada. Garantizada. Garantizada, con sello y todo. Eso. Garantizado, garantizado. Aquí le tenemos todo garantizado, ¿ah? Sí. ¿Y cómo le siente? ¿No se siente muy cansado? No. Se siente muy cansado. Eso se me va a sentir bien cansado. Entonces aquí está la energía garantizada. Sí. O garantizado. Sello. Y también alguien que siempre nos tiene todo garantizado. Son Guille y Jessy. Nos tienen el alimento garantizado. El día del mundo. Buenos días, muchachos. ¿Cómo les va, muchachos? Buenos días. Muchachos, ¿qué andan haciendo por aquellos rumbos? Los veo corriendo uno para un lado, el otro para el otro. No, pues en realidad ya estamos casi listos. Lo de hoy es que sencillo es... Como que andan haciendo... Es una receta muy tradicional del noreste de España. Es pulpo a la gallega. Ellos le llaman polvo a feira, que pues es un plato que ellos venden en sus ferias tradicionales. Hay puestos ahí, pues como en una feria, como en un tianguis. Y tienen el pulpo, lo cortan con unas tijeras y te lo preparan ahí en el momento. Fresquecito. Fresco. Pues fresco, sí. Pues antes de meterlo al... Sí. Digo, no está crudo, pero sí está fresco. Sí, sí. Porque estaba, pero ya metió en el aceite. Ya no está tan fresco. Ya no está tan fresco. Bueno, pues entonces, oye, suena interesante. Yo no había escuchado eso. Y te digo, es muy sencillo, muy rápido. Esto lo venden mucho en los lugares de tapas, pues porque eso es, es una botanita. Ok. Ah, es botana, tipo botana. Está muy, muy rápido. Qué rico. Excelente, pues muchísimas gracias. Qué gusto, Jessy. Oye, Jessy. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andas? Muy bien. Justo estaba pensando en un vino para este... Ay, qué rico. ¿Cuál sería así uno que digas? Híjole. Es que pueden ser varios. Estaba pensando en un vino blanco, pero sería como que la opción más esté segura y más rápida, pero podría ser un rosado espumoso que no sea precisamente dulce, que sea más secón, algo amargo. Ok. Harían buen match, entonces. Harían buen match, ajá. Es match. Buena combinación, pues. Yo entiendo. Han forgar. Han forgar. Han forgar. Han forgar. Que gringo. Es que si nos da mucha gente allá, para que nos entiendan. Pero, 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 pero yo no entiendo. Yo entiendo, mamita. Ya tú, mi mamita. A ver, ¿qué te explicamos, Eli? ¿Y tú? No, no, no. Tengo que por ejemplo. No puedo. Es lo importante. ¿Todo que sabe que es match? O sin Tinder le da. No, 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 no. Mira, mira. Si yo no ando ahí en tu red. El que es un por un lado y el que es para el otro, ese. Entonces, oye. Sí, por eso se te bloqueó el teléfono. Por cierto, Jessy, entonces tú recomiendas ese tipo de vino. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que te echaste un vinito? Anoche. Oye, ahorita. Por eso le supo tan bueno. Y luego tiene un quelite que le apodan el vino. ¿A poco sí? ¿Qué bole? Anoche. Y ya tiene hasta canciones, el quelite da. Bueno, hay lugares en el mundo seguramente que a estas horas pues se pueden estar tomando, disfrutando de un vinito. Hay lugares que desde muy temprano se echan su copita de vino para desayunar. Por ejemplo, en Galicia ahorita ya es hora de estar con el vino. O por ejemplo, son ocho horas después, son ocho horas más tarde allá. Seguramente ya están apuñalando. A partir de las nueve de la mañana ya. Pues sí se me antojó eso del vino ahorita que lo dije. Excelente. ¿Por qué no vienen equipados con todo? Sí, sí, yo estaba preguntando lo mismo. Pues qué gusto, muchachos. Oiga, vamos a ver los ingredientes y una buena vez. ¿Qué te parece? ¿Tendremos los ingredientes? No tenemos los ingredientes. Todavía no. Vamos adelante. Gracias por avisar. Gracias por eso. Bueno, pero les podemos decir así. Ah, de memoria. Son poquitos, ¿no? Sí, es muy rápido, son muy pocos. Necesitamos papas, necesitamos pulpos. Vamos a necesitar paprika, pimienta, sal, aceite de oliva y si quieren chile quebrado. Así de sencillo es. Opcional es agregarle ajo y picante. Aux. ¿Cómo se mata los ingredientes que tenemos en casita, no? Nada más el pulpo. Nada más el pulpo. Suertaría el pulpo, ¿verdad? O bueno, hay quienes sí tienen su propio pulpo en casa también. Sí. Que no falte. Pulpo no come pulpo, ¿verdad? Pulpo no come pulpo, así es. Ahora entiendes por qué. Ya entiendo por qué. Excelente. Pues ahí están los ingredientes, muchachos. Qué gusto. Regresamos más adelante con ustedes, Jessy y Guille. Por lo pronto tomen asiento, muchachos. O sea que sería Javasit, ¿verdad? Javasit, Javasit. Javasit. Sí. Muy bien. Pues ya estamos aquí sentados. Todos reunidos. Sí. Y bueno, no sé ustedes, cuando escuchan ciertos nombres de personajes públicos en automático, a lo mejor se les viene una ciudad, un país, una historia, una anécdota. Por ejemplo, a mí, el escuchar el nombre de Lisa Minelli en automático me transporto a Nueva York. No sé por qué. No sé por qué. Broadway. No sé por qué, un extrañador. Broadway, teatro, musicales y demás, ¿no? Entonces, recordemos el día de hoy, pues, a la diva, la actriz, la cantante que heredó precisamente el talento de sus padres, nada más y nada menos, ahí la está viendo, Lisa Minelli, que recuerdo yo que hace no muchos años, ella hizo una aparición en la película Sex and the City. En el 2010, ¿ya acuerdas? Exactamente en el año 2010. De Sex and the City, en donde se casan, pues, dos de los personajes y ella como sorpresa llega y se presenta. Y claro, que fue todo un agasajo para todos los invitados, porque fue el factor sorpresa, no solamente para los invitados, sino para nosotros como espectadores de este tipo de películas, una película que generó muchos ingresos, Sex and the City, y aparece ella, imagínense, todo un ícono de la música, del teatro, del baile, de la moda y demás. Lo que les habrá costado, ¿no?, a la producción, este, tenerla ahí, porque no fue un cameo, o sea, sí fue una escena que se aventó hasta el bailongo. All the single ladies, se aventó la de Beyoncé. Hizo un performance porque era como que el plato fuerte, ¿no?, de la boda era la que iba a hacer, este, pues, los honores. Entonces, esta mujer que, para bien o para mal, heredó el talento de sus padres y también, pues, cosas tristes y cosas dolorosas, cosas duras, porque su madre, ¿verdad?, esta actriz infantil que, pues, que perduró, ¿no?, en la historia de Hollywood también, pues, le trajo muchas cosas lindas porque le heredó ese talento, esos contactos también, porque sus papás al ser personas tan famosas, pues, ella desde chiquita creció con Frank Sinatra, con personajes, pues, lo top, ¿no?, lo más alto. Entonces, Liza Minnelli, bueno, pues, es esta, es hija de la actriz Rudy Garland, ¿cómo? Rudy Garland. Rudy Garland. Rudy, Rudy. Rudy Garland. Rudy Garland. Y que, pues, su vida como que sí se replicó un poquito en la tragedia y en los excesos. No al nivel de Rudy Garland. No al nivel, como que ella sí lo supo manejar un poco mejor y se habla, ¿no?, mucho de que ella desde niña, pues, tenía ese talento y para el canto, para el baile, para la actuación, pero sus papás no la apoyaron del todo desde el inicio. Porque sabía lo difícil que era esa carrera. Sobre todo Judy, yo creo que ella se veía reflejada, ¿no?, no quería que su hija probablemente viviera lo mismo que ella le tocó sufrir porque fue una vida, la de su madre, muy, muy difícil. Y quieras que no, pues, luego repetimos, ¿no?, repetimos historias, lamentablemente. Y bueno, pues, en el caso de ella, sí ha sido una mujer muy exitosa que ha mantenido su carrera en lo alto, pero, pues, también se ha opacado en algunos momentos por los excesos, por, pues, no estar muy bien emocionalmente y no tomar las mejores decisiones. De hecho, pues, una de ellas estaba malita. No, tuvo un matrimonio con una persona homosexual, ¿no? Entonces, ella dice, yo me casé y todo el mundo sabía que era homosexual, menos yo. Entonces, amica, date cuenta. O sea, cuando ya todo el mundo sabe. Oye, que no hueles o estás mamada. Exacto, o sea, exactamente. Cuando todo el mundo sabe y tú te haces de la vista laxa porque ni modo que no. Y más bien se haciera, ¿no? Exacto, pero que tanta negación como para tomar una decisión de esas. ¿Para qué te vas a casar? Pero, ¿sabes qué? Te digo algo. Yo sí creo que este tipo de mujeres, a ellas les gusta este tipo de hombres. Y aunque a lo mejor no sepan con exactitud sus preferencias, sienten. Lo que pasa es que es algo, yo creo que ellos o este tipo de personas o los que buscan, es como todos. ¿Qué buscamos todos en una relación? Buscamos algo que nos llene, que nos haga falta, así sea algo bueno o no muy bueno para nosotros. Pero buscamos algo que realmente nos llene de satisfacción. Y creo que este tipo de mujeres fue igual, ¿verdad? Hombres, no sé, como sea. Pero en el caso de ella, a lo mejor en él veía algo y le llenaba algo que ella necesitaba llenar. Aunque sus preferencias fueran otras, ¿no? Lo que pasa es que yo sí concuerdo con eso, pero también en la parte de que tú misma buscas personas. O sea, le tenemos tanto miedo a la felicidad que buscas personas que sabes. O sea, de antemano que no vas a poder ser feliz para... O sea, si ya sabes y te están diciendo... Es como cuando empiezas una relación con un hombre que es sumamente mujeriego. Y si ya sabías, y ahí vas. Pues sí, ya sabes. Y ahí vas. Es que en el caso de ella, con este esposo específico, había un clic muy padre. De hecho, siguieron siendo amigos. Entonces, yo creo que ella confundió esa conexión que tenían. Y ella estaba tan falta de amor, porque estaba muy falta de amor. Él se lo da, no de la manera como pareja, pero la llena de alguna manera. Entonces, dice ella, pues aquí es, ¿no? Porque si no, no hubieran seguido siendo tan amigos como lo fueron después. Había un cariño muy especial y un clic muy especial. Más no los gustos que ella quería. Yo dudo que ella no supiera, ¿eh? Sí, ella declaró. Sí, ella declaró que no sabía. Pero yo dudo, yo realmente dudo que se haya querido hacer... Y ya. ¿Dónde? Yo digo que ella decía, yo me lo disfruto y ya. No sé lo que tenga que pasar. Pues paso el momento, ¿no? Es como tú en el caso de Carlos Rivera. No, yo... Por ejemplo, si llega Carlos Rivera y te dice, cásate conmigo, te llevo de viaje y todo, yo no. A sabiendas. Es que ella dice que no, es lo peor del caso. Ahí está el caso de Mariana Garza, por ejemplo, que fue muy sonado acá en nuestro México. Mariana Garza, la ex Timbiriche, le sucedió exactamente lo mismo, como a muchas otras mujeres les sucede lo mismo. Pero ellas sabían, pero es eso, como llegan a compenetrarse tanto, llegan a llevarse tan bien, pasan momentos muy agradables, se apoyan en uno a otro, están en todo tipo de momentos. Entonces, se sienten a gusto ahí. Y luego, si de ahí les llenan, pues también el otro huequito, pues dice, pues bueno, me lo llene a mí, que vaya y se lo llene. Para que llore. Que se lo llene a alguien más, pues no le hace. Y ella realmente, pues es como dice Ale, el mismo patrón. Realmente nunca tuvo éxito con sus parejas, porque, pues son mujeres tan exitosas, bueno, eran mujeres tan exitosas en el caso de su mamá, Jodie Garland, pero con tantos vacíos por dentro. Entonces, es muy complicado que traigas tantas cosas cargando y que funcione una relación. Y sobre todo, pues ellas, que se dedicaban todo el tiempo al mundo del espectáculo. Y ella en sí, Liza Minelli, pues creció rodeada de luces y de cámaras. Y rodeándose, o sí, efectivamente piensas en Liza Minelli y es Broadway, Nueva York, Estudio 54, ¿no? Excesos, porque también sí fue un rato, lujos, un buen rato de excesos, al igual que su mamá. En el caso de Liza, pues era alcohol. En el caso de, bueno, y muchas otras cosas. Muchas gracias. Y en el caso de Jodie Garland, pues la historia que ya sabemos, que desde pequeñita le metían píldoras para todo, para bajar de peso, para dormir, para la depresión. Para no dormir, para aguantar, para aguantar, para dormir después, porque después no podía dormir. Y es precisamente como pierde la vida, ¿no? Se le va una dosis y una sobredosis y así es como se va. Entonces, fue un impacto muy fuerte para Liza Minelli haber perdido a su mamá porque, quieras que no, siempre estuvo en la sombra de su mamá. Y ella pudo, después de un tiempo, quitar esa sombra y convertirse en Liza Minelli. Y cosa que es muy difícil después de haber sido hija de esta gran figura, que fue Jodie Garland, pero también ella logró sobresalir en Broadway, en el caso de ciertas obras y de ciertas películas musicales y demás, donde no le daban la oportunidad al principio, aún siendo hija de Jodie Garland, pero después ella solita empieza a sobresalir y a ser exitosísima. Y se vuelve muy exitosa, pero en su vida personal, al igual que su mamá, y sus ojos eran su papá, ¿eh? Porque, pues, dicen que su papá era mucho más, pues, estaba un poco más sanito, digámoslo así. Más estable. Más cuerdo, más estable. Más cuerdo. Entonces, era una conexión muy fuerte y cuando pierde a su papá, ya se viene completamente abajo. Es cuando se desaparece mucho tiempo. Oigan, es que son los excesos de la fama, ¿no? Al final de cuentas, no puedes tener todo. Eso, ella sí es una mujer, fue una mujer demasiado exitosa en teatro, como cantante, pues, el bozarrón que tenía, ¿no? Las notas que alcanzaba. Y además, bueno, algo bien bonito de ella es que en las obras de teatro, sí, para poder sobresalir tienes que tener muchísimo ángel, tienes que tener muchísimo carisma para poder sobresalir ante los demás. Pero para que hagas una obra de teatro o una película tipo cabaret, ser sensual, cantar bien, hacer los movimientos que ella hacía, de verdad que es una gran estrella y logró muchísimas cosas. Grabó más de 30 discos, hizo más de 15 películas, se ganó un premio BAFTA, un premio Oscar. O sea, ha tenido muchas cosas muy favorables en su vida, pero como bien lo dicen mis compañeros, pues, no puedes tener todo. También ha tenido sus cosas negativas, adicciones, escándalos también en el escenario, desmayos, problemas en la rodilla. No, ha tenido muchas cosas también muy, muy desagradables y también, pues, que su familia no la haya ayudado económicamente. Pero, pues, es una cantante de admirar. Yo la veo en un escenario y, pues, es que muy pocas personas hacen lo que ellas hacen en un escenario y en una obra de teatro y más de cabaret, que, pues, es una mujer demasiado sensual y que demuestra muchísimo. Entonces, Oigan, estaba viendo un video de ella interpretando en un concierto New York y de verdad es de estas artistas emblemáticas que tienen una forma de ser que te causa como ruido, pero te asusta, pero te gusta y yo creo que esas son las artistas que llegan a mover sentimientos, que llegan a mover, pues, a mover fronteras, a mover barreras porque la ves y dices, ay, anda muy locochona, como que anda pasadita de copas, pero te gusta porque de alguna u otra manera llegan a notas súper altas, ha llegado a colaborar con con Frank Sinatra, con... Pero ya lo tendría. Con aquí lo tengo. Con Ray Mercury también. Entonces ha sido artista que nació, pues, en una cuna... Michael Jackson. De artistas también. Entonces, pues, es una artista bien, bien completa, ¿no? Ganadora de múltiples premios que pocas personas pueden hacerlo. Grammy, Tony, Oscar, Emmys. Entonces, es de las pocas celebridades que son tan versátiles y tan... Pues, tan buenas, ¿no? Ella fue la primera en ganar precisamente un premio de una película, de un musical. Ajá. Entonces también, de un Oscar, imagínense nada más, logró cosas que... Pues, que no se esperaba por ser hija de quien era y la verdad es que es un personaje único, pero es inevitable. Bueno, yo la veo y veo a Jodie Garland. Sí. Muy parecida. Yo me pregunto, ya ven que ella siempre se ha visto y se ve, por ejemplo, ahorita en las imágenes se ve agradable en todas las entrevistas, se ve sonriente, se ve tranquila, se ve... ¿Sería así en la vida real? ¿Quién sabe verdad? Que sería igual de... Pues, alegres y en Telonia, porque dicen que en Estudio 54 vivía ahí de lunes a domingo con... Me quedo tramas con Andy Warthel y demás celebridades y luego, ya ves, pues, muy probablemente sepan por la película, había un área especial en Estudio 54 y ella vivía en esa área, ¿no? Sí, un área muy tremenda. De excesos. Digamos que le gustaba mucho meterse de todo. De todo. Literal, hasta se enfermó y demás. Sí, exactamente, pero bueno, esa es la vida de los excesos, pero también de éxitos de Lisa Minnelli el día de hoy. Tenemos un excelente programa, gracias por estar aquí con nosotros y una buena vez, vamos a ver... y vamos a ordenar. Iré. 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 Yo por él Todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, los videos virales y mucha más información se lo mostraremos en el segmento de las notas del día. Ya es fin de semana y nuestro colaborador Valente Escamilla nos dirá cómo preparar un delicioso cóctel para estos días de descanso. Le mostraremos las breves del cine con Ricardo Ortega, nos presentará los adelantos de las cintas más esperadas. ¿Qué opinas del concepto Yo perdono, pero jamás olvido? Este será el tema de nuestra mesa de opinión con nuestros conductores. Y Elizabeth Aguilar se acompaña a las mejores promociones y ofertas esté pendiente. Y es viernes de cocina con Guillermo Cervantes y nos preparará un delicioso pulpo a la gallega. En el mundo existen datos curiosos, aquí se los presentamos en el segmento de ¿Sabías qué? Ya es fin de semana para mucha gente y si usted quiere conocer lugares donde comer rico en nuestra frontera, Elia Aguilar nos presentará Jimatos Pizza. Y quien nos trae todos los adelantos en los gadgets del mundo de la tecnología es Mikey Borrell. Y para que se dé un taquito de ojo nuestras conductoras le mostrarán a Rodrigo Guirao el modelo de la semana. Y el viernes en nuestro programa finaliza con más buena música y ahora es con Gustavo Lara y la canción Aliento con Aliento. Ojalá nos viera el sol Aliento con aliento Deshojar la flor de la pasión Mientras duerme todos los ingredientes para un rico café están más que listos Ale, Karen, Pepe y Elizabeth regresamos al estudio con ustedes y les deseamos un excelente fin de semana. Canal 44 siempre te mantiene informado a tiempo y con veracidad y ahora puedes seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas búscanos como Canal 44 y listo mantente al tanto de lo que ocurre en tu ciudad el país y el mundo las 24 horas del día a través de www.canal44.com búscanos en Instagram Facebook Twitter YouTube y Whatsapp mantente siempre informado con el Canal 44 el canal de las noticias Estamos aquí para informar Somos el noticiero a la mitad del día más confiable y completo Minuto a minuto usted podrá ser el espectador principal del acontecer de nuestra frontera Contacto a la mitad del día con Diana Martínez Rodarte 2 de la tarde por el Canal de las Noticias En esta mesa redonda los puntos de debate siempre estarán abiertos a la discusión y el análisis porque es importante no solo quedarnos con lo que los demás nos informan debemos analizar Gabriela Telles y Francisco Ortiz Bello lo esperan todos los domingos a las 10 de la mañana y su repetición a las 8 de la noche aquí por el Canal de las Noticias Recordemos las luchas que hicieron historia en nuestra ciudad los luchadores que se convirtieron en estrellas juarenses hoy ídolos de multitudes porque recordar es volver a vivir ídolos del ring domingo 2 de la tarde por el Canal de las Noticias La cultura japonesa en todo su esplendor el anime la música y todos esos datos curiosos que hacen de Japantastic tu mejor opción televisiva no te los pierdas los domingos a las 6 de la tarde por el Canal de las Noticias Ya estamos de regreso aquí en el cafecito de la mañana y ya estamos más que listos mire porque ya hace hambre ya hace hambre son las 9 con 11 minutos y ya 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 pásenle de este ladito de este lado ya estamos preparando estamos ya huele preparando el pulpo bueno como vamos mi amor pues ya ya casi listo la verdad ya está el pulpito ya está asustado ya está hervido es como de gomita también está asustada también está asustada pero no está hervida ay me caigo para acá si 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 que es lo que es es la piel del salmón para hacer chicharrón ah ok es que aquí ya sabe que se hace chicharrón y se hace platillo fuerte se hace botán y se hace todo muy bien oye no queda como chicharróncito le echas un asentillo va a quedar crujiente va a quedar como un condimento pues no ah ok para acompañarlo es que recordemos que esto es como una botana no me mongo no es tanto como el plato es botana completamente eso es lo que son tapitas son bocadillitos eso es lo que nos va a tocar hoy ok muy bien oye y el pulpito ahorita sabemos que está asustado porque está así engarruñado estamos siendo atacadas es que alguien que le pueda venir a ayudar a estos muchachos pero yo ya veo por qué no cocino a ver el patriarcado no es que esto si pasa y para que tengan cuidado en casa esto pasa porque estamos estamos trabajando con una proteína estamos platicando platicando y como va a día eso pasa porque cuando trabajas y platicas pasa eso no estamos trabajando con una proteína húmeda que tiene agua entonces el agua en el aceite hace esta reacción entonces con cuidado en casa siempre cuando estemos haciendo este tipo de preparación mire mire no sabía si no lo sabía pues ya lo sabe y aquí ya le quitamos la cabecita no vemos ya 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 la circuncisión la cabecita que ya esa no sirve ah si sirve porque tú de todo haces algo si sirve pero esta no no es estéticamente bien vista recomendable para tapitas y así o sea no se ve bonito como un tentáculo por ejemplo ok pero por ejemplo para un cóctel para una sopa etcétera la cortas en cuadritos y queda el puro pedo muy bien entonces Mieli esto es rapidísimo es verdad chicos ahorita ya muy muy rápido ya bien o sea yo creo que lo que más tarda aquí es tener las papas hervidas y el pulpo asustado y cocido ok todo eso pues tarda un poco menos de una hora ya después lo que sigue es nada más montar y estamos hablando de 5 minutos ok acuérdense que esto lo venden en los tianguis entonces tiene que ser muy rápido perfecto y lo podemos complementar con un vinito como comentaron un vinito blanco rosado con espumita delicioso y pues ya queremos probar chicos sabemos que va a quedar muy muy bueno pues ya en unos minutos más aquí los esperamos así es no le cambie porque mire usted aquí va a ver la preparación de todo y bueno pásesele para acá pues porque hay que cambiar de día hay que cambiar de chip hay que agradecerle a la vida lo que nos dio lo que nos brindó en el pasado y por supuesto aquí con pacífica que nos llene de amor de paz de tranquilidad y que en este fin de semana nos la pasemos pues muy a gustito en casita con los que más queremos que todo fluya muy bonito así es que también aquí en la casa el cafecito de la mañana pues prendemos aquí a nuestra pacífica para compartir la buena vibra con ustedes la buena energía que todo salga muy bien y por supuesto ay no se apaga muchachos ahí quedó listo ya está nuestra pacífica lista le decíamos que tenga un excelente día pero recuerde antes que todo hay que agradecerle a la vida por las cosas simples por las cosas grandes por lo que sea que nos brinde hay que ser agradecidos ante todo y por supuesto pues bueno decirle adiós a lo pasado así es que el 11 de marzo pues ya se cuchum se finish y nos vamos el día 12 de marzo y es que hoy toca piropo así es que usted lo puede compartir ahí en facebook se lo puede compartir a alguien que usted quiera muchísimo y dice así en mi corazón llevo tu nombre cosido en hilo dorado para que no se olvide nunca lo que contigo he amado que bonito el piropo muy chulo que bonito es el amor lo voy a apuntar para cuando así tenga el amor cuando llegue a mi vida no pues yo creo ya volvemos al otro año y se vuelve a repetir verdad que viva que viva el amor que viva el amor ándale pues pues agarren su cafecito todos listos muchachos todos listos compañeros listos muy bien señora agárrelo señora agárrelo bien que no se le vaya dicen que más vale pájaro hermano que siento volando pues ya lo tiene ahí y agárrelo el día de en cualquier rinconcito de este planeta llamado tierra o cualquier otro en donde usted si usted nos esté viendo con un cafecito en mano le decimos buenos días no sabes como te deseo no sabes como te he soñado el cafecito de la mañana 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 estamos todos listos para un café con leche o sin leche lo prefiere usted caliente, hibio, frío taza, chico, mediana capuchino, expreso latioamericano un cafecito en mano te decimos buenos días un cafecito en mano te decimos buenos días mi casa en su casa bienvenido será vamos a divertirnos tomando un cafecito el cafecito de la mañana y el momento de ofrecer el respectivo chupirul 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 ¿quiere chupirul? ¿quiere chupirul? ¿quiere chupirul? vamos a ver vamos viendo vamos a ver si aparece tu nombre vamos a ver no pues ya bailamos porque nomás son dos ¿tú crees? nomás son dos a ver Josefina y Teofano muchas felicidades otra oportunidad sigue participando oigan espero que no no que es viernes y mucha gente pues está deseando el chupirul y nada más a dos pues es que así es el santo ni modo ni modo Josefina y Teofano vámonos a fechas importantes ¿qué fue lo que pasó un día como ándele ay ¿quién se apareció? fechas importantes ¿qué fue lo que pasó un día como pero de años atrás? y nos vamos a ir al año específicamente de 1812 porque nace Ignacio Comón ford militar y político liberal que luchó contra los invasores estadounidenses y franceses fue presidente de México entre 1855 y 1858 nomás tres añitos y vámonos hasta el año de 1865 expide el gobierno Maximiliano una circular por la que se ordenó que los cementerios manejados por la iglesia pasen a jurisdicción civil y vámonos hasta el año 1959 y es que se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto gratuitos como dependencia de la Secretaría de Educación Pública muchachos el día de hoy también estamos celebrando el Día Mundial de la Glaucoma y si usted quiere conocer un poquito más de este día déjeme le cuento déjeme le platico y es que el Día Mundial de la Glaucoma se celebra el 12 de marzo es una jornada que pretende llamar la atención sobre la enfermedad crónica que puede afectar muy gravemente a la visión llega como causa la ceguera constituye la segunda causa de ceguera en el mundo occidental la glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa crónica que provoca aumento de presión intraocular causando la disminución progresiva de la visión que si no se diagnostica y se trata en forma oportuna puede llegar a la ceguera y bueno pues también el día de hoy es el Día Mundial del Sueño que importante es que respetemos el sueño y es que el sueño acuérdense que es reparador es muy importante la Asociación Mundial de Medicina del Sueño pues celebra el Día Mundial del Sueño el viernes 12 de marzo del 2021 durante este día se realizan diversas actividades en todo el mundo con el objetivo de llamar la atención sobre los distintos problemas vinculados ojo hay problemas vinculados con el sueño quiere decir que si usted no duerme bien pues se generaría diferentes tipos de condiciones o de enfermedades fíjese para poder mejorar la calidad del sueño existen varias recomendaciones la primera ponerse un horario para dormir todas las noches o todos los días no consumir al atardecer estimulantes como el café el té refresco con cola bueno depende porque hay unos que si duermes muy a gusto y luego antes de acostarse bajar la intensidad de las tareas dejar para el final lo más monótono no ver programas de televisión que sean estimulantes no tener en la habitación una alta temperatura lo ideal es entre 18 y 22 grados centígrados y por último en la cama no se come por favor en la cama no se trabaja en la cama no se usa celular en la cama tampoco se debe ver televisión tan rico que es comer en la cama tan rico que es estar en el teléfono ver todo todo en la cama es muy rico bueno si usted no batalla para dormir pues bien cuenta pero si batalla pues quites esas cosas y va a ver que va a dormir más a gusto pero si es muy importante que tenga sus horas de sueño de específicas porque a veces hay gente que duerme tres, cuatro horas o muy probablemente duerme muchas pero eso no significa que esté descansando oye yo conozco gente que se enferma menos la gente que se echa sus siestas hay gente que todo y se enferma menos y saludosa yo duermo mis siestas no me digas eso porque ya me voy a echar la vía no, no pero es un trabajo no, aquí no espérate ya en tu hora libre no te descuentan tu hora oiga usted está cumpliendo años pues felicidades famosos happy birthday ¡súbale! vamos a tocar el cielo con las manos vamos a mirar esta noche todo malo vamos a juntar la noche con el día vamos a pegar tu boca con la mía imagínate me caigo ensayamos esto lo cree que desde todo se ensaya usted cumple años con personajes públicos y famosos arrancamos con precisamente Lisa Minelli es una actriz comediante y cantante estadounidense también está cumpliendo años Jevis Scarlett Ortiz Pacheco ella es una actriz ex reina de belleza modelo y presentadora de televisión venezolana también está cumpliendo años Ron Jeremy Hyatt es un actor porno estadounidense residente en Nueva York y también Aaron Edward Eckhart es un actor estadounidense bueno pues estos son los famosos que están cumpliendo años usted puede hacerse presente a través de las diferentes redes sociales en este momento hágase presente córrele a sus redes sociales regresando a esta pausa vamos con su saludito no se vaya salud la prevención la prevención es importante ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y mantente a ti mismo y a otros saludables el lavarse las manos es una de las maneras más efectivas de prevenir la propagación de gérmenes lávate las manos con jabón y agua caliente regularmente frota tus manos consensudamente por al menos 20 segundos aprende las directrices de prevención descarga el folleto gratuito en Scientology.org.mx barra mantente sano una onza de prevención vale por una tonelada de cura todos los domingos entérate del acontecer de tu ciudad con un resumen completo de las noticias que más impactaron durante toda la semana un análisis a profundidad que tan solo 60 minutos te informará y te tendrá bien actualizado la semana en resumen 10 de la noche por el canal de las noticias la tecnología se expande alrededor de nuestras vidas descubrimientos organizados sorprendentes e ideas brillantes que nos ayudan a mejorar vivimos en un planeta en constante transformación tecnológica sé parte de estos cambios y conócelos aquí en Tech City miércoles 4 de la tarde por el canal de las noticias te presentamos un programa dedicado a resolver tus dudas migratorias tus derechos y obligaciones explicadas por un experto el abogado Arturo Rodríguez de forma clara y sencilla te orientará para que puedas vivir de manera legal en los Estados Unidos visas 44 viernes 11 30 de la noche por el canal de las noticias en esta mesa redonda los puntos de debate siempre estarán abiertos a la discusión y el análisis porque es importante no solo quedarnos con lo que los demás nos informan debemos analizar Gabriela Tellez y Francisco Ortiz Bello lo esperan todos los domingos a las 10 de la mañana y su repetición a las 8 de la noche aquí por el canal de las noticias el canal 44 siempre te mantiene informado a tiempo y con veracidad y ahora puedes seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas búscanos como canal 44 y listo mantente al tanto de lo que ocurre en tu ciudad el país y el mundo las 24 horas del día a través de www.canal44.com búscanos en instagram facebook twitter youtube y whatsapp mantente siempre informado con el canal 44 el canal de las noticias muchísimas gracias por continuar con nosotros y empezaron a llegar saluditos al facebook del cafecito de la mañana muchísimas gracias saludos Luis Martínez Martínez que rico buen provecho apenas desayunando viendo el cafecito de la mañana saludos y bendiciones aquí está mira ya están desayunando ay es que está chiquilla pero bueno ahí están provechitos saluditos la foto la foto que rico provechito buen provecho adelante tienen más saluditos y tenemos una petición que quiere un besito malvado a ver Enrique Santana quiere un besito malvado pues ándale que hubo es viernes es viernes dale que será del esposo de Elisa Minnelli bueno pues con mucho cariño ahí va pues el primer beso malvado de acuerdo es la mía muchachos donde donde cual cual donde donde cual donde ahí está aquí es ese ok ahí está en el beso malvado con mucho cariño ahí está ahí está ok oigan chicos también saluditos para la gente que se pone en contacto en mis páginas elisabethaguilar canal 44 en instagram elisabethaguilar44 mandamos saluditos para alfredo solares para carlos faúr larry pimentel carlos alexis reza para arturo gutiérrez sami martínez y para angelito muñoz para toda la gente hermosa gracias por estar al pendiente en nuestras páginas oigan isabel garcía dice buenos días a mi esposo alejandro carvajar el día de ayer cumple años me lo felicitan porfis claro que sí isabel felicidades a tu esposo y saluditos para ti un saludito rápidamente a jose y luz barrios gracias porque todos los días nos mandan mensajes también a hugo rodríguez a la señora estrella alcalá también y a gabriel michael gracias también por sus saluditos oigan muchachos saludos a maride velásquez que siempre está ahí al pendiente de todas nuestras redes sociales y siempre nos manda saluditos y mensajes para armando soteno y para olivia ochoa saludos también para gustavo escalante pérez y magdaleno sandoval no ande pidiendo esas cosas magdaleno pórtese bien hombre que dios lo bendiga y saludotes a toda la gente que nos escribe oigan quiero aprovechar para mandar una felicitación especial para mi queridísima yunevi cuevas yunevi happy birthday yunevi hace mucho que no te miro mija pero pues aquí está la fotico felicidades yunevi happy birthday to you cha 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 bendiciones y tranquilo muchachos miss yumi besitos ya that's it nos vamos a música vámonos y una vez y una vez aquí está miren aquí está irán castillo yo por eso cambiaría el mundo y cambiaría atento como él con los labios encendidos cada día doy con él la escalera y me tengo que aguantar con las ganas que le tengo para no soltarle el cuello que peligro que peligro hay amor caprichoso hay amor escandestino y hay amores imposibles como el mío no sé que no me ve ni siquiera se da cuenta de que soy una mujer y me desea me gusta imaginar que los traigo de cabeza que estás lleno con su nombre las libretas hay amores hay amores a la carta hay amores a cuchillos y hay amores a las brasas como el mío yo por él cambiaría el rumbo habitual con que gira el mundo yo por él cambiaría de gustos de gestos de sexo y de religión yo por él me acostumbraría a veces juro que lo haría yo por él cambiaría de nombre de ropa de amigos dormiría en sus pies y le seguiría como sombra noche y día encantada de pelear lo que ella tira nunca pediría nada todo lo sabría solo él solo él y yo ya avanzan no hay mentira hay amores que te matan hay amores que te salvan y hay amores que te arrancan el sentido yo por él yo por él cambiaría el rumbo habitual con que gira el mundo yo por él cambiaría de gustos de gestos de sexo y de religión yo por él me acostumbraría a verte juro que lo haría yo por él cambiaría de nombre que derrumba de amigos dormiría en sus pies yo por él yo por él cambiaría el rumbo habitual con que gira el mundo yo por él cambiaría de gustos de gestos de sexo y de religión yo por él me acostumbraría a verte juro que lo haría yo por él cambiaría de nombre de ropa de amigos dormiría en sus pies yo por él cambiaría el rumbo habitual con que gira el mundo yo por él cambiaría de gustos de gestos de sexo al regresar del corte todo lo relacionado con el mundo del espectáculo los videos virales y mucha más información se lo mostraremos en el segmento de las notas del día la prevención es importante ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y mantente a ti mismo y a otros saludables el lavarse las manos es una de las maneras más efectivas de prevenir la propagación de gérmenes lávate las manos con jabón y agua caliente regularmente frota tus manos consensudamente por al menos 20 segundos aprende las directrices de prevención descarga el folleto gratuito en Scientology.org.mx barra mantente sano una onza de prevención vale por una tonelada de cura la tecnología se expande alrededor de nuestras vidas descubrimientos sorprendentes e ideas brillantes que nos ayudan a mejorar vivimos en un planeta en constante transformación tecnológica se parte de estos cambios y conócelos aquí en Tech City miércoles 4 de la tarde por el canal de las noticias imágenes que dicen más que mil palabras se han escuchado incluso explosiones en este lugar llevadas a usted en tiempo y forma va a ser un trabajo sumamente árduo el poder erradicar las llamas antes que nadie desde el lugar donde se genera la noticia de manera confiable veraz y sin tanto preámbulo nuestro equipo de noticieros siempre estará ahí informándolo noticieros contacto siempre un paso adelante la información recordemos las luchas que hicieron historia en nuestra ciudad los luchadores que se convirtieron en estrellas juarenses hoy ídolos de multitudes porque recordar es volver a vivir ídolos del ring domingo 2 de la tarde por el canal de las noticias canal 44 el canal con alma electrónica don arnoldo cabada de lado 1935 2021 eso ya regresamos estamos disfrutando aquí del cafecito de la mañana y como cada viernes estamos muy bien acompañados por el chef guille y su pinche jessi que nos traen esta receta deliciosa el día de hoy chicos más que listos bueno pues ya cuando ustedes quieren empezamos mi querido guille antes de iniciar muy probablemente porque a lo mejor nos acaba de sintonizar vamos a platicarle qué es lo que están preparando vamos a hacer un pulpo a la gallega como dijimos hace rato esto pues en gallego es polvo a feira el gallego pues es como que hermano del portugués entonces aparecen mucho ok vamos a empezar por asustar el pulpo para que quede suavecito le estoy quitando un dos tres cuatro cinco seis mira ya se enredaron más ok un dos tres cuatro cinco seis ¿es agua con sal? no es pura agua agua sí sin nada pura agua si no no es recomendable echarle sal a esto va a quedar un caldo de pulpo hay quienes lo usan como base para otro tipo de sopas a mí personalmente no me gusta ok y pues ya lo dejamos aquí unos cuarenta minutos hay quienes lo dejan menos pero si lo dejas menos corres el riesgo de que quede chicloso ya cuarenta minutos entonces ahí tiene que estar cuarenta minutos lo asustamos tres veces y luego cuarenta minutos sí tres veces cuarenta minutos y como les explicamos hace rato esto es comida de tianguis comida callejera entonces lo que vamos a hacer muy muy rápido el pulpo pues es así nada más hervido sobre papas cocidas ok lo sazonamos con paprika y es que definitivamente pues es de las cosas básicas guille del pulpo pues que no quede chicloso no no si queda chicloso pues muchas personas le agarran aversión al pulpo y después no pueden comer si la primera vez que lo prueban está chicloso pero era una mala experiencia en muchos restaurantes como el pulpo pierde tamaño al hervirlo lo dejan a medias para no tener tanta merma y te lo dan chicloso entonces ya no te gusta pues no no te gusta pues no le hace una idea no ya no sabe ya no sabe bueno no ya no entonces no chicloso no por último de hecho fíjate que hay pulpses que son chiclosos y esos me gustan fíjate entonces es como que estigando las cosas en los dientes no está chida no 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 mira y listo es que como que mis muelas no dan para eso y listo ya si lo quieren ver aquí ya da para verlo a ver porque está caliente y de ahí que sigue que procede y aquí sigue comer y sigue comer o sea ya está listo para comerse ya ya está listo para comerse a ver Jess tómale fotos a eso porque luego no quedan ahí vamos a poner la receta ahí va a ver usted de nueva cuenta los ingredientes pulpo a la gallega hecho por Guille y por Jessica pues ahí está pulpos grandes un kilo y medio de papas ajo picado aceite de oliva chile quebrado sal gruesa y pimiento pues son sencillos los ingredientes como siempre y pues una manera de salir de la rutina de lo que estamos acostumbrados a comer y como acá José Luis se aprieta el calzón con el pulpo vamos a hacer vamos a hacer y que tiene y que tiene es que el tubo quedó traumado porque lo probó así chico y si es cierto él mismo lo dice fue eso y porque veo un documental que se llama mi amigo el pulpo también y ya no le gustó eso desde antes Guille y Jessy desde antes a mí pues no realmente yo no he sido fan del pulpo he intentado tú hace un tiempo hiciste pulpo aquí Guille ¿te acuerdas? sí claro pulpo a los brazos acá afuera y tú me trataste de convencer incluso le probé o sea así le dije ok le voy a entrar para que veas que cerrado 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 no soy apretar apretar el calzón no miren y aquí este quedaría hicimos una versión de con salmón sería salmón a la gallega esto no existe a ver qué tal sale nunca lo había yo digo que va a estar rico porque casi bueno de hecho todo lo que nos has preparado no creo que nos vayamos a morir y mira como yo no voy a comer pulpo todo esto es para mí no no está loco José hay que ser compartido no ustedes quienes comen pulpo se comen el pulpo no punto a mí me dejan el salmón y no estén dando lata no pues ya yo ya agarré mi porción de salmón ay le querías tomar no pero aquí aquí le tomo aquí ahí sí en la que agarras aquí sale aquí sale la cosa ya no le alcanzó con salmón oiga a él les encargo los tentáculos sepa ay ay ya se podemos servir ya mira tu platito antes de que no yo estaba esperando que me atendieran antes de que no dejes nada a ver qué mal servicio tienen en este restaurante a ver si va para allá yo estaba ahí muy atento mira la Jessica está tomando fotos se la pasa en el teléfono ya la tomaste a esta Jessica mande ya ok sí ya 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 gané ok Jess ahora sí prepara a ver uno o dos platos para arriba sí porque aquí arrasamos luego y no queda nada recuerden que más adelante va a estar la receta en el Facebook del Cafecito de la Mañana y en las redes de Guille también hay en Garnacha en restaurantes por si quiere preparar estas delicias este fin de semana ahí en casita bueno pues ya sabe dónde va a estar la receta con sus ingredientes y aparte pues es muy sencillo ya lo vimos es rapidito sencillo y muy rico aprovecho y vea el documental mi amigo el pulpo no lo vea si no ya no se levanta jata mejor si existe este documental sí yo pensé que estaban jugando con eso pero en Netflix son tres capítulos es en serio pero te gustan los animales o no la verdad hay gente que no le gusta me dan igual o sea depende con qué aderezo igual te los comes ¿no? sí oigan platíquenos chicos de sus productos antes de despedirnos del segmento no no ¿qué pasó? sí que si nos platican de los productos antes de despedirnos del segmento aquí tenemos de este lado nuestros productos la coagina es que son chorizos que hacemos 100% artesanales sin conservadores gluten free keto y todo el rollo ahí los están viendo en pantalla tenemos chorizo argentino chorizo rancheros chistorra también hay por ahí un botecito de chinichurri ahí está el teléfono para que nos contacten y hagan sus pedidos de chorizos oye está bien rico está muy sabroso la verdad los chorizos digo también los también me gustan los chorizos ¿sí? ¿sí te gustan? ah que bueno pero bueno ¿cómo le llamas a eso? ¿delicias qué? la coagina la coagina la coagina ¿cuagina ajá la coagina ustedes sacaron el nombre acá me imaginé oye Kille ¿por qué la coagina cuesta? así le decían a mi mamá en la cárcel ¿a poco? sí se va a enojar contigo no te vas a decir la rellena ahorita no me está viendo porque no está en la casa por eso lo dice porque sé que no me está viendo ¿qué hacía? ¿qué hacía que le decían la coagina pues para que veas que sí que después te platican mientras siguen disfrutando de estas delicias bueno yo les voy a platicar dónde pueden encontrar estos ingredientes y muchísimos otros más por supuesto en Tismar así es y es que ahí puedes encontrar todo para preparar estas delicias y muchas otras más conoces sus sucursales en sucursal Ejército Nacional esquina con Francisco Villarreal sucursal Puerto Dunquerque en Plaza Dunquerque frente a Little Caesars redes sociales Facebook e Instagram nos encuentran como Tismar tu súper de mariscos especialistas en productos del mar variedad de pescados filetes, camarones y más y si lo tuyo es la carnita asada bueno pues también puedes encontrar diferentes cortes como tibón, ribay o costillas los mejores precios y además puedes pedir el corte a tu gusto promociones de viernes de cuaresma salmón premium proporcionado 273 el kilo lobina black bass 89.90 el kilo y mojarra 49.50 camarón coctelero 165 el kilo así que si va a preparar algunas delicias pues ya sabe vaya a Tismar y va a encontrar todo lo que necesita la mejor opción definitivamente míralo, míralo como le estás entrando al pulpo ¿dónde estoy? buenísimo bueno, nomás soplele porque se quema está muy caliente muchas gracias es un miedo de decirles ¿quién ala? es muy rico ¿estás comiendo pulpo tú? ah, estás comiendo salmón salmón te ve bueno ¿a ti te gusta el pulpo? ¿a ti te gusta el pulpo Eli? me encanta vente Valente pásale Valente ¿dónde está Valente? ¿qué quieres pulpo Valente? ¿te comes pulpo? bueno, ya plomes vente le damos la bienvenida a Valente también como de todo para que te sirvas ahí están las pinzitas ¿qué más? oye Valente tú sí le entras casi a todo ¿no? sí, oye parejo oye ¿los tentáculos también? a los tentáculos ahí va ahí va a ver sí, también que sí sin miedo está muy rico muy rico chicos como siempre gracias por deleitarnos con estas delicias en realidad es muy fácil si lo quieren hacer para una cena una reunión pues son papas cocidas papas cocidas el pulpo es hervido nada más rocían aceite de oliva paprika sal pimienta y listo y listo ahí vamos a tener que herra Claudia pregúntale ¿no? no se me hace que hoy no cabala pero bueno sorry oye muy bueno ¿eh? gracias chicos muy bueno la verdad Jessy qué bueno que les gustó muchísimas gracias nada más nos faltó el vinito sí el siguiente vengo de mi coñilera porque sí sí hace falta sí sí hace falta ándale sí luego nos hace un marinaje de vino ¿no? un marinaje ¿así se llama? marinaje 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 ¿en el agua y todo? di un marinaje con de marinaje sí no la necesitas pero no mira sí 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 no entendí ¿a qué se dijeron no? andé no pero es marinaje un marinaje claro que sí les traigo un pario distintos tipos de marinajes que podemos hacer en casa con mariscos para que sea marinaje ¿te acuerdas? marinaje el bajo del mar el bajo del mar bueno pues muchísimas gracias porque ya estoy diciendo al público que ya que sea garoncitos o no vaya mira payasitos vámonos una pausa regresamos no se vaya ya se los hizo ya el primer amor jamás se olvida pierdo la cabeza cuando estás cerca de mí lo haré todo por ti ¿entiendes? y ni las advertencias todos los hombres quieren lo mismo lo mismo sí Julia no empieces él no es para ti aunque suene trillado ni las intrigas podrán borrar todo lo que ellos sienten ¿te enamoraste de una pueblerina ingenua? perdóname la chica griega de lunes a viernes 6 de la tarde por el canal de las noticias la tecnología se expande alrededor de nuestras vidas descubrimientos sorprendentes e ideas brillantes que nos ayudan a mejorar vivimos en un planeta en constante transformación tecnológica sé parte de estos cambios y conócelos aquí en Tech City miércoles 4 de la tarde por el canal de las noticias te presentamos un programa dedicado a resolver tus dudas migratorias tus derechos y obligaciones explicadas por un experto el abogado Arturo Rodríguez de forma clara y sencilla te orientará para que puedas vivir de manera legal en los Estados Unidos visas 44 sábado 10.30 de la noche por el canal de las noticias el canal 44 siempre te mantiene informado a tiempo y con veracidad y ahora puedes seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas buscanos como canal 44 y listo mantente al tanto de lo que ocurre en tu ciudad el país y el mundo las 24 horas del día a través de www.canal44.com buscanos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Whatsapp mantente siempre informado con el canal 44 el canal de las noticias imágenes que dicen más que mil palabras se han escuchado incluso explosiones en este lugar llevadas a usted en tiempo y forma va a ser un trabajo sumamente árduo el poder erradicar las llamas antes que nadie desde el lugar donde se genera la noticia de manera confiable veraz y sin tanto preámbulo nuestro equipo de noticieros siempre estará ahí informándolo noticieros contacto siempre un paso adelante en la información la dinastía morirá y quien tenga el tesoro reinará la profecía es cierta Ushi tienes que vivir no me diga que me estás siguiendo porque se enamoró de mí creo que Chen Yu es el caballero contigo hasta el fin de lunes a viernes 7 de la tarde por el canal de las noticias y en este momento le presentamos la cotización del peso frente al dólar al día de hoy la compra está a 18 con 70 y la venta a 19 con 80 y vamos a ver cómo este perrito baila al ritmo de Billie Jean de Michael Yates mira aquí le enseño Michael Jackson es uno de los cantantes más significativos de la música su talento innato lo llevó a convertirse en el rey del pop cuyo legado ha logrado tener un impacto límite en el rey del pop inigualable hay que admitirlo cuando escuchamos sus canciones sin importar cual sea es normal que saquemos al bailarín que llevamos dentro y este perrito es la viva prueba de ello el clip publicado por el usuario Doberman Vega en Tik Tok muestra a un perrito de raza Doberman viendo la televisión pues a través de la pantalla se encuentra Michael Jackson quien canta Billie Jean uno de sus emblemáticos temas la feliz dueña capturó la alegría con la que el perro juega con sus patitas traseras y camina hacia atrás recreando el icónico paso de baile el audiovisual suma dos millones de reproducciones y más de 200 mil likes bueno vámonos ahora con esta otra nota porque confirman que Alejandra Guzmán pues tiene COVID tras contacto con Mimi bueno pues es que el músico Enrique Guzmán dio a conocer a través de sus redes sociales que su hija Alejandra dio positivo a la prueba de COVID-19 desgraciadamente resultó positiva fue lo que publicó el cantante en su cuenta personal de Twitter y es que la rockera estaba en alerta luego de haber convivido con Mimi en el programa de TV Azteca llamado Mimi Contigo luego de la emisión del pasado 2 de marzo donde Alejandra y Enrique Guzmán participaron como invitados cuatro días después de la transmisión se dio a conocer que Mimi estaba contagiada de COVID-19 lo que prendió las alarmas en la Guzmán y demás miembros de la producción Enrique Guzmán de 78 años ya se había puesto la vacuna Alejandra está un tanto preocupada fuimos hace una semana al programa vimos a Mimi, estuvimos con ella y ahora pues ella tiene COVID-19 lo peor del caso es que hace ratito hablé con Alejandra y me dijo que le duele mucho la cabeza esto fue lo que declaró en la entrevista y luego se la pasaron abrazándose y demás afortunadamente también pues su papá no Enrique ya tenía la vacuna lo bueno sí, pues qué bueno que él no se contagió, ¿verdad? que se recupere pronto así es sí, pues es un riesgo es lo que hemos hablado, ¿no? siempre hay un riesgo claro, debemos de tener todavía las medidas necesarias pero aún así hay personas que se han contagiado protegiéndose, cuidándose y sin convivir con nadie sí, claro así que a seguirnos cuidando oigan y Henry Cavill podría ir a Marvel si no, lo renuevan como Superman ya en 2017 Kevin Feige habló de la posibilidad de incluir a Capitán Britannian en el universo cinematográfico Marvel aunque por el momento no hay ningún actor vinculado al personaje los últimos rumores apuntan a que quieren a Henry Cavill para dar vida al superhéroe Mikey Sutton y J.J. Joe City ha sido el encargado de desvelar esta información asegurando que Marvel podría fichar al actor si abandona la película de DC Cavill ha dado vida a Superman en tres cintas de Warner Bros y el medio señala que si la compañía decide prescindir del actor Marvel estaría dispuesto a ficharlo para que interpretara Capitán Britannia J.J. Joe City también afirma que Cavill es solo uno de los nombres dentro de la lista de actores que bajará Marvel para el personaje sin embargo el futuro de Cavill en Warner Bros es incierto recientemente se anunció que J.J. Abrams está preparando un reboot de Superman lo que ha hecho pensar que el intérprete volverá a dar vida al superhéroe y no podrá fichar por Marvel también tiene pendiente de estreno la Liga de la Justicia de Zack Snyder que llegará a HBO el 18 de marzo el MCU ya ha hecho referencia a Capitán Britannia cuando Capitán América y Iron Man viajan a los años 70 para recuperar el teseracto en Vengadores en Game Steve Rogers Peggy Carter trabajando en su oficina en ese momento cuando el agente Carter habla de su agente secreto llamado Braddock una referencia directa a Brian Braddock en los cómics de Marvel es más conocido como Capitán Britannia el homólogo inglés del Capitán América pues sería muy padre también a ver si a los fanáticos les parece porque luego se casan con esto y no les encanta que anden saltando de un bando a otro porque los de DC son DC que los de Marvel son Marvel entonces sí son muy celosos de los superhéroes pero pues habrá que ver y es un público muy intenso son algo intenso lo que sí es que él es tan carismático y tan querido que probablemente sea bien visto que hiciera este cambio pero bueno pues vamos a hablar de algo triste ya que fallece el creador del cassette Lou Ottens y es que en el año de 1964 Ottens terminó el invento y comenzó su inmediata fabricación en Alemania posteriormente un año después se comercializó en todo el continente europeo pero llegó hasta el año de 1969 a los Estados Unidos no fue hasta el año de 1974 que la empresa japonesa Maxwell fabricó unos cassettes con cinta virgen es decir permitían grabar cualquier audio a través de grabadoras durante muchos años se convirtió en un fiel compañero de millones de personas que con el poco acceso que tenían a la música aprovechaban las cintas vírgenes para grabar lo más reciente que se difundiera por la radio sin embargo a finales de la década de los noventas el invento comenzó a perder popularidad debido a la llegada del CD aún continúan desconociéndose las causas de la muerte del inventor neerlandés oye que por lo menos a nuestra generación si nos si nos marcó y era algo divertidísimo y entretenido estar hasta regresándole ahí tenías tu plumita cuando se salía la cinta buenos tiempos buenos recuerdos que nos dejan el invento de este hombre si eso vámonos con Adele porque Adele compartirá custodia de su hijo y no pagará manutención no pues nomás eso nos faltaba y es que así es como le platico compartirá la custodia de su hijo de 8 años pero no pagará manutención a su ahora ex esposo Simon Konecki según documentos del divorcio obtenidos el miércoles por The Associated Press la pareja se separó recordemos en agosto del 2019 y Adele solicitó el divorcio el mes siguiente un juez de Los Ángeles formalizó la separación